¡Ah! Buenas tardes a todos. Ibai es un mierda de disco. Mucha gente opina esto, la verdad. Yo te tengo que decir que no lo he escuchado entero, pero esta canción me ha gustado. Pero he visto que a la gente no le ha gustado mucho. No le ha gustado mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Hola, Art barra baja LML. Saludos, gracias, amigo, por esos 11 meses. Ibai, maluma, pelón, mayor que todos. ¿Cuándo jugarás al juego de las frutas? Es una buena pregunta, tío. ¿Sabes por qué? Porque yo por mí, te voy a ser sincero, jugaría todos los días, teniendo en cuenta que solamente he hecho… Por cierto, si me notáis los labios raros, es que tengo un herpes labial de cojones. Esto debe ser de haber estado enfermo. Pero bueno, me han dicho que simplemente se pasa con el tiempo. O sea, que no tengo mucho que hacer. Básicamente, a mí me encanta jugar al juego de las frutas. Pero es que hemos empezado la aventura de Pokémon. Y sobre todo yo, al de las frutas, es que solamente he jugado dos días, un par de horas. Es que he jugado muy poco. Habré jugado… No sé, cuatro horas como mucho. Pero claro, ha empezado el Pokémon. El Pokémon también me gusta. El Pokémon sé que muchos también lo disfrutáis. Y es una aventura que, si al principio no empiezas bien, luego se te acumulan muchas horas y vamos a tener que hacer un directo un día de 15 horas, cosa que no me apetece. Entonces, bueno, es una cuestión de organizarnos. El problema que tiene el Pokémon es que dura bastante cada día, macho. O sea, nada que te pones a jugar, se te van cinco horas de directo fácil. Y entonces, pues bueno… Ibai, es la única serie de Twitch que veo. Es que esta serie es muy especial. Es verdad que es Pokémon. Que bueno, yo en el Pokémon no pinto nada. Ni soy bueno, ni soy un referente, ni hablo de Pokémon, ni creo que nadie me vea por Pokémon. Pero es que ayer en directo había mucha gente. Es que había 30 o 40 mil personas por momentos, incluso más, creo. Me dijo Karim 43 mil o 44 mil viéndome a jugar Pokémon. Que es raro, pero es que a mí me divierte. Me lo paso bien, me tomo la serie con respeto. Es decir, me apetece pasármela, me apetece tomármelo en serio. Y de verdad, es de las pocas series de Twitch ahora mismo que verdaderamente me apetece. O sea, del resto no me he querido meter en ninguna que ha habido un montón estos meses. Pero es que esta es muy especial. Cosa que tampoco significa jugar todos los días. Pero sí que es cierto que, bueno, ayer fue el primer día, hoy es el segundo y hoy vamos a jugar. También es cierto que justo nos ha tocado un timing malo. Porque es que al de las frutas me apetece jugar 6 horas. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que todo sea porque tenemos muchas cosas que hacer. Igualmente, este fin de no habrá Pokémon. Porque este fin de, sabéis que es el Ibainéfico, el viernes tenemos el draft. Que además estaremos desde el hospital, desde el instituto para el que vamos a colaborar. Allí, in situ, haciendo el draft. Y el sábado y el domingo serán los partidos de fútbol, ¿vale? Van a venir aproximadamente unos 80 streamers que van a venir a jugar. No los quiero anunciar porque no están todos confirmados. O sea, os podría anunciar hoy unos 65, pero prefiero anunciaros o anunciaros cuando estén todos. Y entonces, pues bueno, esto será el miércoles o el jueves. El viernes será el draft. Que sabéis que todos los Ibainéficos hacemos un draft para competir y demás. Y lo podréis ver. Pero la verdad que se ha apuntado gente de todo tipo. Muchos streamers diferentes. Mirad, alguno que os puedo decir que ya haya dicho que va a estar. Por ejemplo, DJ Mario. DJ Mario, creo que lo dijo ayer el Steven de Polotelli. DJ Mario va a jugar este fin de semana. Os puedo hacer un spoiler de que va a jugar este fin de semana también a fútbol Gerard Piqué. Va a jugar este fin de semana a fútbol Uriol Querol. O sea, que en fin, creo que va a ser un fin interesante. Sobre todo porque al final, chicos, tenéis que pensar que es un evento benéfico. O sea, esto al final no es una cuestión de quién hace el mejor evento, quién el peor, me lo paso bien, me lo paso mal. Oye, si no te apetece participar, colaborar ni verlo, estás en todo tu derecho. Pero que al final lo hacemos simplemente por hacer un fin de entretenido en el que creo que vamos a poder hacer historia por superar ese millón de euros donado entre estas siete ediciones del IBA inéfico. Un IBA inéfico que empezó en 2017 en un momento donde yo no tenía ni el ordenador suficiente para poder streamear el League of Legends y me hizo el streaming Neil desde casa. Y desde ese 2017 hasta ahora, que estamos en casi 2024, pues creo que hemos tenido ediciones muy bonitas, ¿no? Como el día que canté con Willyrex Paradise, los parchises que echamos ahí con Auron, Rubius y compañía, la patata caliente que vino Rubius también a jugar de manera presencial, Ocelote, de Antonio, en fin, un montón de gente que ha participado durante estos IBA inéficos, ¿no? Y que hemos hecho formatos diferentes. Es verdad que los tres últimos IBA inéficos habían sido exactamente igual, que sabéis que los hacíamos online y jugábamos al LoL, al Valorant y al Goldfin y algo más. Y bueno, me apetecía cambiar. Es que realmente, los tres últimos IBA inéficos habían sido exactamente igual y me apetecía cambiar un poco, porque además sé que jugando a depende de qué videojuegos hay gente que puede participar poco. O sea, hay gente que en su vida juega al LoL, que en su vida juega al Valorant, que en su vida juega al Goldfin. Entonces, bueno, hacerlo un poco más deportivo al final te hace que la gente pueda participar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por esas cinco subs. Muchas gracias. Rodri ha sido, ¿no? Creo que ha sido Rodri. O no sé quién ha sido. Ahora lo miro, eh. Muchísimas gracias. Discúlpame que no tengo el panel de control puesto. Ahora lo miro. Entonces, nada, simplemente eso. Me apetecía cambiar el formato, porque a veces apetece cambiar el formato, como va a cambiar el formato de las campanadas, que veréis que van a ser unas campanadas que van a ser una fumada. Ya veréis el lugar y el sitio donde lo vamos a hacer, pero va a ser verdaderamente extraño las campanadas de este año, sobre todo porque, bueno, es algo que nunca se ha hecho en ningún sitio y me apetecía también cambiarlo. Y en fin, va a estar divertido. A ver si os puedo decir también quiénes me acompañan este año a las campanadas, pero hemos querido cambiar el formato mucho. Ibai, solo fútbol. Hombre, solo fútbol. Hombre, solo fútbol no. Yo hago muchas cosas aparte de fútbol. Lo que pasa es que no ves mi canal todos los días, pero sí, nosotros durante el año hacemos de todo. Jugamos a videojuegos, hacemos charlas, vemos fútbol, vemos LOL, vemos Valorant, nos insultamos, nos besamos, chingamos, nos deseamos, hacemos muchas cosas. Solo fútbol no. Esa es a lo mejor tu sensación de que ves la Kings League, pero en Twitch hay muchísimas cosas aparte de fútbol. Es más, estos días habrá mucho Pokémon. Estos días habrá, por ejemplo, mucho juego de frutas. Estos días habrá mucho series de Minecraft. Estos días habrá mucho fútbol también. Bueno, hay un poco de todo, lo que quieras ver. Hay gente que viene y que solo charla. Aquí en este canal hacemos un poco de todo. Venimos de haber metido un mes de bastante League of Legends intentando intercambiarlo con otra cosa y ahora nos hemos viciado el Pokémon y nos hemos viciado un juego que cuesta 3 euros en la Switch que consta de juntar tomates y a la vez vamos a hacer un evento de fútbol y a la vez vamos a hacer un evento de presentación de eSports y a la vez queremos hacer las campanadas y bueno, hacemos diferentes cosillas, ¿no? Un poquito. Pero lo que es fútbol en el IBA inéfico nunca había habido en la historia, en las 6 ediciones anteriores todo habían sido videojuegos siempre y bueno, me apetecía cambiar un poco, ¿no? Siempre siempre quise hacer un evento deportivo relacionado con el IBA inéfico de hecho lo pensé también en hacer de baloncesto y demás y al final pues ha sido esta edición, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí hacemos un poquito de todo, la verdad. No sé ni cómo aguanta la gente este canal porque la verdad que cada día es una aventura es una aventura nueva, o sea, venimos de comentar a Faker y a Canabi y ahora estamos con Sequiam capturando Raticage. Es verdad que es un cambio de contenido drástico en apenas dos, bueno, diez o siete días, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, así que nos lo pasamos bien y cada uno que vea lo que quiera. ¿Dónde está Sequiam? Pues Sequiam está a punto de entrar. Bueno, he quedado con él para jugar a las cuatro y cuarto, ¿vale? Que sabéis que él hace un podcast por la noche, bueno, podcast por la noche, así lo llama a ya sabéis qué, podcast por la noche, ya, sí, podcast por la noche es ir al club de Orihuela, ¿no? Podcast por la noche y entonces, pues nada, jugamos por las tardes. A mí también algún día me gustaría jugar por la noche, pero bueno, es verdad que el horario de tarde está bien, suele haber menos gente porque por la tarde muchos hacéis cosas, porque ahora mismo en Latinoamérica son las ocho de la mañana y hay un tío que se acaba de levantar con los huevos dormidos a desayunar porque tiene que hacer cosas, pero es verdad que, bueno, el horario está bien, cuatro de la tarde, por la tarde de chill, bueno, está bien, entre semana, en fin, si tienes que hacer cosas por la noche, pues bueno, está bien este horario, ¿qué le vamos a hacer? No es horrible, pero claro, el problema del Pokémon es que dura tantas horas que si Sequiam se tiene que ir a las nueve de la noche o a las nueve y media, es que tenemos que empezar a las cuatro de la tarde, porque si el Pokémon lo empezásemos a las siete, ocho de la tarde, acabaríamos a las doce de la noche y una de la madrugada. Entonces, bueno, ayer debió hacer el este, ¿no? El podcast, ayer Sequiam hizo el podcast, ¿qué tal le fue? No vi nada, claro, me fui a la puta Kingsley, digo, ¿qué estaba haciendo? Coño, estaba la Kingsley insultándome, ayer hicieron el podcast, ¿no? ¿Qué lo hacen en el canal de Sequiam? No sé si está guapo y tal, me imagino que estará bien, esta gente sabe de lo que va. Entonces, nada, por la noche hacen un podcast que creo que repasan todo el día lo que ha ido pasando y tal, y lo hacen en sus dos canales y está bastante bien, hombre, está entretenido, porque le metes por la Twitch Cup, pero claro, ¿cuántas horas de streaming están haciendo? porque Barbe abre por la mañana, le mete cinco o seis horas de Pokémon y luego se mete el… Y luego hace el podcast. ¿Cuánto hacen de podcast? ¿Dos horas? ¿O una hora y media? Ah, lo hacen en el Mech encima. Hostia, tú, pues está guapo, está guapo. Hostia, lo meten en el plató y todo, tú. A ver, no creo que todos los días lo hagan en plató. Joder, chaval, están… A ver, es que al final, para ellos, claro, esta época del año, para sé que a mí, para Barbe, es como para mí la velada un poco. Hostia, la Pokémon Twitch Cup para ellos es el… Es que trabajan todo el año para esto. O sea, el resto del año se están tocando los cojones a dos manos solo para ofrecernos esto. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, claro, para ellos este momento es increíble. Es normal. Entonces, le van a meter 11 horas al día, ¿no? Y está guapo, está guapo, la verdad. Casualidad, que te haya tocado de pareja. ¿Quién? ¿Sequiam? No, pero Sequiam lleva siendo mi pareja desde la primera edición. Porque me lo recomendó Barbe. O sea, Barbe me dijo, Ibai, necesitas a alguien que sepa de Pokémon, como todos, como Ander, como todos los que somos una mierda. Y me dijo, ve con Sequiam, que es un tío de puta madre. Sequiam yo creo que no es el mejor a nivel competitivo, aunque es muy, muy bueno, pero creo que es uno de los que mejor enseña y de los más divertidos. O sea, al parecer, hay gente como más tryhard que Sequiam, que ahora mismo son competitivos a muerte. Poke Alex, Poke Guillermo, Poke Juanjo, Poke Locuras, que ahora mismo pues eso, se compiten y son la hostia. Sequiam a día de hoy compite y el hijo puta sigue siendo muy bueno, pero es que encima Sequiam lo que hace es enseñar muy bien. Entonces, eso también ayuda. Entonces, mola, mola, porque lo más importante también de ser profesor es que el alumno te entienda, ¿no? Y en este caso, como yo soy el alumno que soy más corto que una vela, pues es importante que yo le pueda entender. Así que hacemos buena dupla, la verdad. De hecho, gente, os digo una cosa, ayer tuvimos muy buen día, ¿eh? Ayer tuvimos muy buen día de Pokémon, ¿eh? Yo he estado comparando, bueno, no he llegado a ver muchos directos, pero he estado viendo tweets y títulos de tweets de cuántos Pokémon se le murió a la gente. Oye, nosotros tuvimos muy buen día, ¿eh? Perdimos dos Pokémon, he visto gente que ha llegado a perder cinco o seis, muy bien, muy, muy bien. Y es verdad que uno lo perdimos pudiendo salvarlo, creo que ahí pude meter una super poción de la que me arrepiento no haberla hecho, pero es verdad que no podía cambiar el Pokémon, me había metido la puta tenaza de mierda de los cojones, pero bueno, muy bien, muy bien. Es que sé que a mí y yo, o sea, los Pokémon que nos hemos pasado no lo tomamos en serio. O sea, que la gente debe ver nuestro canal y deben decir, nah, el Coldo, el Coldo, digo, si Coldo se hace Hatrix, el Calvo y el Gordo, esto no hacen nada. Nosotros no lo tomamos en serio, hijoputa. Nosotros no lo tomamos en serio, hijoputa. Lo que pasa que, bueno, es verdad que yo tengo un poco la narrativa de que soy una mierda jugando, que lo soy, pero no significa que sea el peor, ¿eh? Vosotros me criticáis mucho, pero ¿en cuántas cosas de estas de comunidad de streamers he sido el peor? En ninguna. En ninguna he sido el peor. Pero, pero, pero me matáis. Eh, Squidcraft Games participan 100, yo me muero el 70, 30 antes que yo. Joder, Ibai, eres muy malo. Hostia, hijoputa, cabrón. ¿Y los otros 30 de atrás, qué? ¿Hijoputa? O sea, hacemos una maratón, corremos 100 y llego el 60 y soy el peor. Venga, tío, vete a tomar por culo, tío, eres injusto conmigo, tío, no me jodas. Siempre igual. Igual que la Pokémon Twitch, cabrón, no te enteras de nada. Bueno, no me entero de nada. Pues yo me paso el juego, otros ni se lo pasan. Yo le gano al Chocas, que dices que es buenísimo a todos los videojuegos y que en el WoW fue la hostia y no sé qué pollas. Era por culo, mentiras, hasta la huevo ya, hombre. Yo, las cosas como son, yo soy malo. Yo, aparte, no veo de un ojo. Estoy anciano, me dedico a otras cosas. Estoy jugando a Pokémon cuando tengo 700 cosas que hacer en mi día a día, pero es que me gusta hacer esto. Yo no estoy ahora mismo en mi Prime de videojuegos. Pero, oye, cuidado, me defiendo, me defiendo, me defiendo, me defiendo. O sea, me defiendo, me defiendo comparado con los que son muy malos. Ibai, ¿has visto el extensible de la media inglesa? No, no lo he visto, no lo he visto. Ibai, explícalo de los anuncios. A ver, gente, los anuncios, tengo puestos los mismos anuncios que llevo en este canal el último año y medio. Vamos, si queréis, lo reconfirmo con mi editor, pero es que los anuncios que tengo puestos son los mismos que tengo puestos desde junio de 2022. Lo que pasa es que Twitch, a saber ahora cómo los administra, eso yo ya no lo controlo. O sea, yo la cantidad de anuncios que pongo es la misma. De verdad, es que a mí, o sea, llevo sin entrar en la opción de anuncios dos años. Ahora, que Twitch ahora te meta de pre-roll siete anuncios seguidos, eso yo ya no lo manejo yo. Créeme, a mí también me toca los cojones. ¿Crees que a mí me encanta ver el chat todo el rato hablando de anuncios y de quejas? Pues no, no me gusta. También creo que luego hay gente que aprovechando un poco el bug, exagera. Viene uno al chat y me dice Ibai, en tu canal me han salido 27 anuncios seguidos. A ver, no creo que a nadie le salga cero de 27, principalmente porque si te sale cero de 27 significa que te has comido de anuncios 19 minutos. O sea, ¿cómo puede ser que te comas 19 minutos de anuncios seguidos? Creo que es difícil. Luego veo un suscriptor, un tío que está suscrito. Ibai, me he comido 100 anuncios. Digo, tío, yo ya no entiendo nada. Entonces, bueno, pues esperemos que Twitch lo pueda, no sé, no sé hacer de otra manera. También os digo que al final es un poco el camino que está tomando Twitch porque la gran mayoría de creadores ahora mismo, sobre todo los medianos y los pequeños, están ganando más dinero por anuncios que por suscripciones. Yo no sé si es el camino que quiere tomar Twitch, pero bueno, hay que entenderlo. Al final, es un contenido gratuito, te puedes suscribir para no ver anuncios y esto pasa en muchas plataformas. Spotify Premium, YouTube Premium, Tinder Premium, Rasky Perro Premium. Esto al final también es así. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pues si no pagas hay anuncios. A mí en YouTube me pasa. Yo en YouTube no tengo el YouTube Premium. Cada vez que pongo un vídeo, cuatro anuncios todo el rato. En el PC sí que tengo YouTube Premium. Pues bueno, pues no te los comes. Pero sí que es verdad que creo que Twitch podría mejorarlo a la hora de repartirlo y distribuirlo, coño, porque a veces es como este hijoputa. De verdad, en serio, que no te ponga, que no te salgan ocho anuncios seguidos nada más meterte en Twitch, cabrón. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, pero bueno. Son ocho anuncios y en YouTube no se pueden pasar. En Twitch no se pueden pasar los anuncios. Es que, si te soy sincero, yo llevo sin ver un anuncio en Twitch mucho tiempo porque yo pago el Twitch Turbo y aparte estoy suscrito a muchos canales, ¿no? Pero yo pago el Twitch Turbo que es algo que os recomiendo. De verdad, el Twitch Turbo tú pagas 12 euros al mes y no ves ningún anuncio en ningún canal. Si eres un usuario que ve muchos canales y que pasan mucho tiempo en Twitch, cómprate el Twitch Turbo. De verdad. Y es que no me viene ni bien esto que te estoy diciendo. Pues es que el Twitch Turbo es increíble. Ahora, son 12 euros al mes. Me refiero, si ves un canal, coño, no lo pagues, no te sale rentable. O si te la pela a verte anuncios, hombre, no lo pagues, no te sale rentable. A mí los anuncios, si los puedo evitar, mejor. Pago 12 euros al mes y obviamente no ves nada. Yo entiendo que no todos os podéis permitir 12 euros al mes y menos si ves un canal. Que si ves un canal, coño, suscríbete con Prime y te dejas de historias. Pero si eres un tío que está 10 horas al día en Twitch o como yo, que yo hago mucho zapping en Twitch, yo estoy viendo al Chocas, me paso a ver a Zeling, me paso a ver a Polotelli, me paso a ver a DJ Mario, me paso a ver a Canecro y luego me voy a cagar al baño porque es que ni uno hace buen contenido. No, hombre. Y entonces voy haciendo zapping todo el rato. Entonces voy, le veo 10 minutos de ya chatting a Canecro, luego me quedo dormido porque estoy tumbado en la cama. veo al otro, tal. Yo creo que hay gente en el chat que se siente representada, que vas haciendo zapping en la cama y te has dormido. Y dices, hostia, ¿qué cojón estoy haciendo? O la puta, estoy viendo a Polotelli a las 4 de la mañana. Hostia, puta. Y entonces, claro, a mí el Twitch Turbo me sale muy rentable porque no veo ningún anuncio nunca. Pero bueno, es que el tema de los anuncios, chicos, no vamos a discutir. Si es que ya lo hemos visto y valorado y dado vueltas 70.000 veces. 70.000 veces con el tema de los anuncios, la verdad. Pero bueno, pero bueno, en fin, así es la vida. Seqiam, ¿estás en directo o estás en directo? Seqiam está en directo, ¿no? Creo que sí. Ibai, revive la LBP. Sí, sí, no, no, tenemos que hacerlo. O sea, de verdad, es una cuenta pendiente que tengo con vosotros y sé que en diciembre lo voy a hacer porque la Twitch Cup acaba el 10 de diciembre, o sea, que hay 20 días restantes que voy a hacer el streaming que me salga de los cojones. O sea, que en ese sentido no os preocupéis. Bueno, gente, segundo día, ¿no? De aquí, de la aventura pokémoniaca, ¿no? Vamos a ver qué tal. Ibai, ¿Twitch se parece a la televisión por el tema de los anuncios? A ver, depende, depende. En la tele hay bastantes anuncios. Yo es que también llevo sin ver la tele mucho tiempo. Puede ser, sí, en Twitch hay bastantes anuncios. Sí, eso es cierto, en Twitch hay bastantes anuncios. Llevo sin ver la tele mucho tiempo, al menos la tele un poco tradicional, porque es verdad que cuando ves Movistar o Dazón y demás no suele haber tantos anuncios. Ya estás pagando 100 euros al mes por ver ese contenido y generalmente el que tiene… Bueno, es más, en Movistar tú pagas 100 euros al mes y sí que hay anuncios, ¿verdad? Hay poquitos, pero hay alguna mención del narrador hay algo de Publi, ¿verdad? Hay un poquito de Publi. Sí, o sea, no mucho, ya estás pagando 100 euros, ¿no? Pero hay un poquito de Publi. Es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Sí, cuando… Es verdad, ¿no? ¿Qué cojones? Y cuando entras en publicidad, ¿qué cojones? Es verdad, cuando entras en Movistar te meten el pre-roll rollo Twitch, pero bueno, luego evidentemente suele haber pocos anuncios. Luego evidentemente suele haber pocos anuncios. Pero sí, sí, la verdad que Movistar es caro. La verdad que Movistar es caro. Sé que me ha llamado, ¿no? ¿Qué me ha dicho? Ah, tabla de tipos. Vamos a meternos por aquí, por el este. Vamos a meternos por aquí. Y ahora hay una sub nueva de Netflix más barata. A ver, también es verdad que la gente al final, macho, te sangran por todo. O sea, Netflix, Spotify, HBO, Disney+, Tinder+, que sé que aquí además se utilizan muchísimo, que cuesta, me ha dicho un amigo, creo, 3,99 más 2,75 si utilizas el código AnderCortezAntonio, que yo el otro día lo utilicé. Es verdad que va sumando precio y todo es muy caro. A ver, la otra alternativa es directamente comerte el anuncio y ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Y punto. Entonces, la otra alternativa también es, oye, pues me ha salido un anuncio en YouTube, pues bueno, pues lo veo. ¿Qué le voy a hacer? A mí en el móvil me pasa. Lo que pasa es que los anuncios de YouTube no son tan agresivos, macho. Yo en el móvil que me como todos los anuncios de YouTube se quitan rápido, suelen ser dos anuncios. Es sencillito, la verdad. A ver, vamos a ver esto. Bueno, 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 cuidado, 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 que luego YouTube en mitad del vídeo te aparece también anuncio, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. YouTube hay pocos anuncios, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado YouTube, cuidado, ¿eh? YouTube sin YouTube premium, cuidado, tú. Hostia, no, en YouTube hay anuncios, hijoputa. No, no, en YouTube hay anuncios, hijoputa. Eh, hijoputa mentiroso. Mentiroso. Hostia, en YouTube hay muchos. Lo que pasa es que está en los vídeos largos. Claro, los vídeos de 10 minutos, 8 y 6. Hostia, no, en YouTube hay anuncios, hijoputa. Es verdad que el pre-roll del principio mola porque lo quitas rápido. Te sale lo de 5, 4, 3, 2, 1 y lo quitas. No, no, en YouTube hay anuncios, cabrón. En YouTube hay muchos. ¿En YouTube un vídeo de 12 minutos? Sí, sí, te pueden salir 4 bloques de anuncios o 3 bloques de anuncios, en un vídeo de 10 minutos. No, no, sí, en YouTube hay cositas. Hijo puta mentiroso. Me dice, en YouTube no hay anuncios. Tienes el adblock puesto, hijoputa. A ver, Pokémon Twitch Cup. Aquí está, ¿no? Pokémon. Joder, ¿cuál es el puto Discord, tío? Twitch Cup. Voy a llamar a un sé quién por aquí. Me va por ahí. Me está llamando Gemita. Gemita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estos directo? No, para nada. ¿Sí o no? Sí, que no estoy en directo. No estoy en directo. Qué mentiroso. ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué estás por ahí? ¿Qué? Uno del chat, que se llama Adri. Ah, pues, hola, chat y país de que nos estamos viendo. Sí, no, oye, ¿qué quieres? Qué raro que me llames, coño, ¿ha pasado algo? Eh... ¿Grabes? No, pero no te lo puedo contar en directo. Joder, pero es una mala noticia. no es mala noticia. No es mala. Pero ahora, como estás en directo y me has intentado tancar, me voy a pensar dos veces y contártelo después. ¿Pero es buena o mala noticia? No sé, no todo es blanco y negro, es una noticia. Pues vaya puta mierda. Pues es lo que hay. ¿Cómo vas con la Pokémon? Oye, pero a ver, es difícil que una noticia no sea ni buena ni mala, ¿no? A ver, en la vida no es todo blanco y negro, hay grises, pues esto, no, es un debate, más que una noticia, es un debate. Ah, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Sí, ya sé lo que es. Sí, 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 sí. Vale, pues eso es una de las cosas. Sí, ya sé lo que es, sí. Vale, pues nada, luego lo hablamos, ¿vale? Vale, pero vamos, yo por mí, de vicepresidenta Ariyeli sin ningún tipo de problema, ¿eh? ¿Cómo? Que de vicepresidenta Ariyeli, que por mí ok, que por mí no hay debate. A ver, yo prefiero a Masi, además está hablando con ella y me ha dicho que sí, que como segunda presidenta puede entrar. Vale, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Chao, chao, chao. Pasa otro bien, por fricacho. Gracias, Zapdos. Hay que parar ya de la broma de Adriy Contreras, por favor, ese TikTok que es el TikTok más lamentable de mi vida. Un chico y una chica hablando, un chaval que no ha tenido ningún tipo de contacto femenino en toda su vida grabando desde 19 metros atrás que no se ve en algo que no se ve absolutamente nada. Gemita y Adriy Contreras se comen la boca en mitad de una discoteca. Eh, pero si no se ve nada. ¿De qué estás hablando, tío? Sí, pero si hay dos personas hablando, o sea, pero tú, una cosa, tú no has salido nunca a la calle o qué está pasando. Dios mío de mi vida, acaban de pillar a Jotamanda hablando con una tía. Pues sí, efectivamente, Jotamanda, esa tía, era su mujer, ahí sí que la han pillado porque fue a la velada con ella. Pero, coño, vamos a ver, cuando un chico habla con una chica no necesariamente tienen que estar liados, a no ser que sea Ander o Werlyb. Eso sí que es cierto. Si tú a Ander o a Werlyb le ves hablando con una chica, lo más probable es que no sea su amiga. Eso es cierto. Porque será un familiar suyo, porque son dos tíos muy familiares, coño, que les encanta la familia, gilipollas. Les encanta la familia, estar unidos con ellos, pasar tiempo con ellos. Ah, vale, perfecto, ya sé lo que es. Vale, vamos a Juan Peter. Juan Peter, es verdad que si tú a Juan Peter le ves hablando con una chica, lo más probable es que no sea su amiga. Eso es cierto, eso es cierto. A ver, vamos a ver, sé que am, hola. Vamos a ver, sé que am, hola. Am Peter, descuido, discoteca Barcelona, locura. Gente, ponedlo, ponedlo en TikTok. Am Peter, descuido, discoteca Barcelona, locura. No me sé el puto Discord de la Pokémon Twitch Cup, coño. Es que no es este. Este es el de 2021. Dios. Dios. Ibai, ¿dónde has puesto la Kingdom? Ahí. ¿No la ves? que no se ve nada. Chavales, ¿alguien sabe cómo se llama el Discord de la Pokémon Twitch Cup? Es acojonante. O sea, pongo Pokémon Twitch Cup y no es esto. Twitch Cup tampoco es Twitch Cup. ¿O qué es esto? a trabajar o me traigo alguien a la fuerza. Vosotros veréis. Suerte, chicos. Es más hijo de la gran puta. Suerte, chicos. Suerte, chicos, suerte. Suerte, chicos. ¿Todo bien? Hola. Cualquier cosilla, estamos por aquí. Chao, chao. Suerte, suerte. Suerte, suerte, mucha suerte. Suerte. Ibai. Tengo que ponerle el cinturón negro y ha muerto. Sí, el cinturón negro lo pone. No me lo puedo creer que este tío llevara cinturón negro. Qué malo eres con cinturón negro. Paquetón. Acabas más caliente que el palo en churrero. ¿Eh? ¡Qué puta locura de llamada! ¡Me voy! ¿Tero? No está mal. Darle ahí y ver el último. ¿Hoja afilada me vuelve? ¿Ya no va a hacer daño? Toda la hoja afilada. Susana, que no te enteras de nada. Tema. Buenas, buenas tardes. Qué susto, Ibai, coño. ¿Qué pasa, Ibai? Ah. Hostia, que eres el coach de Digimario, Adri. Sí. Ten cuidado, no pierdas 7-2 en Playoffs, tío. Hasta luego, chao. Vale. Hasta luego. Perdón, perdón. Hasta luego, vaya bien. Me voy a odiar todo el mundo. Ah, en la cama de la cabaña puedo curar. No, en la cabaña no puedes. Tienes que ir fuera. ¿Hola? 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 ¿Yepers? Este es mi coach, coach. ¿Estás aquí? Dime, dime, perdona. Ah, no, que no sé a qué te hubieras ido. Cambia cuando puedas al este, porfa. ¿A qué, a qué? Un segundito, perdona. Un segundito, perdona. Abre un momentito el, este, Zélin. ¿El qué, el qué? La mochila. Vale. Aquí está la mochila. Dale a la mochila. Vete a los ítems. ¿Sí? No, izquierda, izquierda. Izquierda, baja. Izquierda. Baja 3. ¿Esto es la Pokeballs? Sí, baja. Baja a la Pesobol. ¿Aquí? A la Pesobol. Sí. Sí, tíramela a mí si puedes, porfa. Voy a formar parte de tu equipo. Agárrala y tíramela a mí. Vale. Te la tiro, eh. Tíramela, tíramela. Ahí va. ¿Quién eres tú, perdona? No, perdón, es que creo que interrumpo. Hostia, tú. Ha entrado. Hostia, tú. Tengo que hacer el profesor, tío, que me va a poner un parte, tío. Tío, una cosa. Oye, chavales, en serio. Hay que parar con la Kings League, ¿eh? Yo, la verdad que... Ayer hubo algo que me impactó mucho. Tengo que decir, ¿eh? Y no me lo esperaba, ¿eh? Os lo cuento. Puedo compartir mis pensamientos con vosotros. Mi hermano... Tiene cuatro o cinco amigos, bueno, tiene más, bueno, amigos, coleguillas de la edad, de lo típico, ¿no? Que luego uno no se queda. Tiene cuatro o cinco amigos que son muy seguidores de la Kings League. Mi hermano. Bueno, esos cuatro o cinco amigos que siguen la Kings League, amigos de mi hermano, todos odian a Porcinos. Y eso me ha impactado. Pero nivel que he visto chats, pero rabiando, ¿eh? Hay uno que es... Uno que es del XBuller Team, pero rabiando. O sea, que me dicen mi hermano que quedan en Discord alguna vez para ver partidos, pero que se enfadan de verdad. O sea, que no es rollo, ah, me caen mal, hijoputa. No, no, que se enfadan de verdad. Mi hermano, evidentemente, no. Es full de Porcinos. Creo que mi hermano tiene un amigo que es de Gijantes. Es una cosa de locos. Lo digo porque, coño, no sé, no lo esperaba, ¿no? Y dije, hostia, increíble. Oye, ya no nos quieren ni los amigos de mi hermano. ¿Qué me queda? Esta humilde gente que está aquí conmigo, hay que cuidarla. Ahora sí que estamos solos contra el mundo, ¿eh? Sí. Me siento como Thanos, ¿eh? Es increíble. Me siento... Me siento así, ¿eh? Pero bueno, chicos, ¿qué le vamos a hacer? La vida no es fácil. No se le puede caer a todo el mundo, ¿no? Es lo que hay. No sé dónde está mi puto canal de voz. Es increíble. ¡Ah! Vale. Sequiam, súbete, hijoputa. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de streaming? Va, Sequiam, va. A veces siento que somos Ibai y yo con todo el mundo. No, no, pero me impactó. O sea, no esperaba llegar a ese nivel. O sea, he de ser sincero. No, no, no me lo esperaba. O sea, sí que es verdad que en su día me dijo que sus colegas eran de diferentes equipos de la Kings League y tal, que cada uno tenía su equipo y no sé qué. Digo, bueno, me parece bien. Hostia, nivel de odiar, increíble. Y entonces, tampoco se le puede caer mal a todo el mundo. Ah, no te preocupes. Si le caigo mal a todo el mundo, no te preocupes. Yo ya me he pasado la vida 40 veces. Yo me puedo morir mañana que tiene una vida puta madre, ¿eh? Ah, eh. Porque yo ya, el game, me han salido los créditos y el agradecimiento. Ah, en por culo. Ya, ya está. No, no, no te rayes. Ya da igual. No, no, no. Ya da exactamente igual, ¿eh? O sea, a mí me han salido los créditos de la pantalla. Entonces, eh, mi hermano me dijo, hostia, Ibai, mándale un audio ahí a un colega mío, ¿sabes? En plan, mándale un audio a un colega mío, insultale, tal. Y le mandé un audio a un colega suyo. Y le dije, eh, tú, eres un llorón. Eres un llorón, chaval, mámamela. 7-2, somos la polla, eres un llorón, jódete, jódete una barbaridad. Bueno, para hacer la gracia, ¿no? Me lo pidió mi hermano y me imagino que ese audio ha debido rular ya por todos los grupos, ¿no? Así que, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así que, nada, ¿qué le vamos a hacer? Sequiam, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Zeling no tiene coach. Ha entrado justo. Se ha cabreado un poco porque hemos entrado nosotros y ha entrado. No, no. ¿Ha conseguido a otra parte, Zeling? No, 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 no. Menos mal, menos mal. Yo me quedo contigo, Sequiam. Yo me quedo contigo, Sequiam. ¿Dónde estoy? Es que me gusta saludar a mis compañeros, tío. No, no, ya te veo, eh. Educado, muy bien. Ganando puntos de cara al torneo. Es un poco los juegos del hambre estos, ¿sabes? Ya, ya. Hay mucha gente conectada ya, eh. La madre que me parió. Está todo el mundo, tío, vizadísimo, eh. Déjame un segundo. Vale, 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 vale. ¿Eh? Vale, 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 sí. Está todo guardadito. Mola, mola. Ole, ole, ole. Hoy me ha dicho Céline que es jodido hoy, ¿eh? Bueno, también te digo, cinco horas de juego, una medalla, durillo, ¿eh? La verdad. Durillo, ¿eh? A ver qué tal. Yo creo que se nos va a dar bien, ¿eh? Yo tengo hoy, tío, tengo mucha confianza en nosotros, ¿eh? Confío mucho en ti, Ibai, ahora mismo, ¿eh? Sí, yo también. Yo creo que ayer lo hicimos bien, viendo un poquito… ¿Le doy a…? ¿Qué cojones? Sé que le doy a Juego Nuevo, ¿no? Juego Nuevo, ¿no? Espérate, compárteme, anda, que no sé qué barbaridad estás haciendo. ¿Te imaginas que borra la partida ahora? Hostia, sé que… Escúchame, escucha una cosa. Voy a cerrar el juego porque me he liado, ¿vale? Ibai, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Ibai? No, 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 un segundo. Es que me he liado. Un segundito. Ah, vale. Solo se ha liado, vale, vale. Un segundito. De hecho, un segundo sé quién. Voy a volver a abrir. Es que lo he hecho para hacer la gracia y ahora me arrepiento. A ver. Ibai, en realidad hiciste minutos off stream. No, no hice ningún minuto off stream, tío. ¿Qué coño voy a hacer off stream si empecé la aventura con vosotros? ¿Qué va, qué va? Nada, nada. Lo configuré el juego. ¿Qué va, qué va? Nada, nada. Dejé el menú abierto. Eso cuenta. Joder, quería hacer la gracia y ahora me he puesto nervioso. Ibai, ¿te gusta molestar pero no te gusta que te molesten? ¿Pero qué no me gusta que me molesten? Si estáis todo el día insultándome y diciéndome barbaridades y lo que hacemos es venir al chat aquí, pasárnoslo de puta madre. ¿Sabes lo que te digo? Si tú me insultas y me dices algo en TikTok, sigue y desahógate. No pasa nada, haz lo que quieras. Estáis discutiendo solos todo el día de no se te puede decir nada. ¿Pero cómo que no se me puede decir nada, hijoputa? Si me estáis todo el día diciendo cosas, mentiroso. ¿Cómo que no se me puede decir nada? Dilo que te salgan los cojones, que nosotros vamos a estar aquí jugando al Pokémon y a las frutas de puta madre. ¿Pero qué coño dices? Todo el rato con lo mismo. No se te puede decir nada. ¿Pero cómo que no se te puede decir nada? Si me estáis insultando todo el día. ¿Qué cojones estás diciendo? Y me parece fenomenal. Desahógate y di lo que quieras. ¿Pero cómo que no se me puede decir nada? No se me puede decir nada. Procede a llamarme gordo de mierda. Dilo que te salgan los cojones, déjame en paz, coño. Si aquí no pasa nada, di lo que quieras. Desahógate que mi vida va a seguir siendo exactamente la misma. Hombre, no te preocupes en absoluto. Es como el otro día con el chat de Digimario. De no sé qué están diciendo el chat de Digimario. Déjales que digan lo que quieran. Aquí se dijo algo. Aquí alguien ha dicho nada. Lo que pasa es que no os veis los directos. Ni siquiera sabéis lo que decimos en los directos. Lleváis sin verme un directo mío cinco meses. Que cada uno diga lo que quiera. Estáis discutiendo solos. Deja de basarte en la historia de Nadir. Eso fue hace cuatro meses. Desde hace cuatro meses que aquí nadie dice nada. Absolutamente nada. Dilo que te salgan los cojones, coño. ¿Qué dices? No se puede decir nada. Dilo que te salgan los huevos. A ver, sé que… Una cosa, ¿eh? Sí. Ya estoy, ya estoy, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? No, no. Es que quería hacer la broma de que juego nuevo, pero me he liado, ¿sabes? Y he dicho, hostias, voy a cerrar y ya está. ¿Te voy a poner la camp? A ver. O sea, que por hacer la broma casi la lías, ¿no? No, no, no. Casi no, pero quería hacer la broma y me he metido en un menú que no me esperaba y he dicho, tú, cierra, que no da risa, ¿sabes? O sea, ya está. No es gracioso, no da risa. Claro, claro, claro. A ver. Start. No, no, no. Eidio. Ok. Perfect. Perfect. Te copio. Te abro aquí chat. Ok, copy. Copy. Te voy a compartir el juego. Uh-huh. Eh… A ver… El juego… ¿Te compartía aplicación o pantalla? Me compartía esa aplicación ayer para que se escuchase. Ayer no sé cómo lo hiciste, que lo hiciste de locos. Eh… Sí, vale, pero es porque tiene que estar… Ah, vale, porque tiene que estar el Discord aquí. Eh… Toma, te paso la mía ya. Eh… A ver, vale. Aquí estamos. Pa, 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 pa. Va. Vale. En teoría, Sekiam, estamos por aquí, te pongo tu cam. Uh-huh. Nada, Sekiam, muy buen profesor, ¿eh, Sekiam? Otro rollo lo tuyo, ¿eh? Otro rollo. No, pero ayer tuvimos muy buen día, Sekiam, en serio, ¿eh? Ah, sí, sí, ayer lo estuvimos muy bien. Ayer y hoy creo que va a ser un día duro. Creo que va a ser un día duro. A ver, un segundito. No me sales. ¿Ahora? Ah, no, no me sales, Sekiam. En el… Ay, espera, 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 que soy tonto. Creo que me lo has pasado… Perdón, te he pasado… Incorrecto. 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 Un momento. Y ahora el juego, si lo abro, ¿se ve? Ahora sí. Ahora sí. Vale, 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 vale. Ole, 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 ole. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Vamos a ver. A ver, en el chat que hay gente… Hay gente ofendida porque ayer llamé a los seguidores de Mario a abre sobres de FIFA. Pero, coño, pero es lo que son, ¿no? Es una descripción objetiva, ¿no? Es como mis seguidores que son todos pito pequeño loleros. Pero eso es una descripción objetiva, ¿no? Aquí está lleno de vírgenes. En el chat de Mario, pues está lleno de… Hombre, sí, sois sabres sobres de FIFA, sí, hombre, sí, abrís cositas. Que no me parece mal, pero es una realidad, coño. A ver, no sé qué, no pasa nada. ¿De qué está lleno nuestro chat? Pues de… Pues de… Ahora mismo la mitad de pokemaníacos locos. Sí. Hay muchos que tenemos el pito pequeño, muy pequeñito, pero estamos orgullosos. Cada uno tiene su comunidad, ¿hay que quererla? ¿Cómo es? Se que ha… Ya está. Claro. No, y además es saber usarlo bien, o sea, no pasa nada. Mira, mira que hay gente con el pito pequeño. A ver, 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 No, es una nueva capa de… ¿Sabes? Es evolucionar. No, a ver, aparte, abres sobres no tienes por qué ser un niño rata, ¿eh? Yo también abro sobres de FIFA. Yo también soy niño rata. No muchos sobres de FIFA, pero yo también abro sobres de FIFA, tío. Si la clave es no llevárselo a lo malo, si es que esto es todo una broma constante, chicos. No, mi hermano abre sobres de FIFA. Rata. Lo que pasa es que habrá alguno, Sekiam, que abre sobres de verdad y no le ha tocado nada y estará de mala hostia, ¿sabes? Claro. Claro. Si es que el que se quiera ofender, se va a ofender. Pero como si dices pito pequeño, también habrá alguno que se haya ofendido. Como el día que tú dijiste lo de niño rata, ¿no, Sekiam? Vale, vale, Sekiam, tío. Gracias, tío. Yo te entiendo. Yo, ante todo, te entiendo. En la planta de arriba de los dedos… Vale. Bueno, vamos a recapitular un momento. Espérate, que no me estás compartiendo el juego, que no te veo. Hostias. A ver. A ver, un segundito. Perdóname, Sekiam. No, no, no te preocupes. A ver, hago esto. A ver. Todo el mundo está hablando del tamaño de su pito, tío. Hemos abierto aquí… Hemos abierto un tema que, madre mía. Bueno, es que te tienes que querer como eres, Sekiam. Porque es verdad que a veces los complejos son jodidos, tío. Hostia. Tú piensa… Yo siempre pienso, tío, que seas como seas, siempre hay una persona en el mundo a la que le vas a gustar. Siempre. Ya. Pínsalo. Siempre, siempre. Pero tener el pito pequeño verdaderamente puede ser un complejo jodido. Y ahora lo digo así yo. Claro. Pero siempre va a haber una persona que diga Dios, cómo me gustan los pitos muy pequeños. ¿Sabes? Y esa persona dirá Guau, qué pedazo de pito tienes. ¿Dónde está el layout? ¿Qué ha pasado? Está aquí. Lo tengo. ¿Tú no lo tienes? No. ¿Qué cojones? No jodas. ¿Has cambiado a lo mejor el link del este? No. Espera, ¿te lo paso? Gente, antes lo tenía puesto, ¿no? A ver. Sí, mira, yo lo tengo por aquí todo ready. ¿Para qué cojones, tío? Te paso el link. Bueno. Han puesto además… Bueno, es que ahora verás, ahora verás, tío. Han actualizado los dibujos, tanto guapos. No sé qué coño he hecho. Tú créate ahí una nueva capa de navegador. Y le pones esto, 1920x1080. Y te sale. Vale, no estoy en esto, tío. Vale. Ahora sí. Vale. El link que me acabas de pasar, no sé qué. Sí. Vale. Vale. Oh, 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 oh. A ver, esto por aquí. Estáis fatal de la cabeza todos, ¿eh? Un besito, tío. Ah, a lo mejor… No, 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 que va, que va. Yo creo que no lo he cambiado. No sé qué mierda ha pasado. A ver, eh… No sé qué mierda ha pasado, tío. Porque a veces me pregunto… Nada. No me va a Sequiam, tío. Hostia, qué raro, ¿no? Estás poniéndolo como fuente de navegador, seguro. Sí. Bueno, es que lo tenía puesto como ayer. Ya. Pero qué cojones. A ver, es porque a lo mejor… No, pero es imposible. Si el laio tenía que estar por debajo. A ver, un segundo. Ponlo arriba del todo el laio. No, que va, que va. Si es que está arriba del todo. Hostia. Si no funciona así ninguno… Pero a mí sí que me va. ¿Qué mierda es esta? Antes estaba bien, pero qué mierda ha hecho. Está pasando. Está pasando. Vale, a ver. Espérate. ¿Lo estás copiando sobre una capa que ya tenías creada o sobre una nueva? Tenía una ya creada. ¿Creo una nueva? Prueba, a ver. Debería ser lo mismo porque es borrar el link, pero bueno, voy a crear una nueva. Vale. ¿Creo nueva navegador? Navegador, sí. ¿Layout? Sí. A ver, copio link… ¿Cuánto es Sequiam exactamente? 1920. Por 1080, ¿no? Por 1080. ¿1,80? A ver. Ahora sí. Olé. Ahora sí, coño. O sea, qué mierda. Hostia, cómo molan los Pokémon, tío. Están muy guapos, eh. Oso mola, es increíble, eh. Oso mola. Con las gafillas, tío. ¿Y el camello? ¿Qué me dices del camello? Hay uno que nos han dibujado ya, que es mierdas. Pero como lo vamos a evolucionar en nada, nos han dejado el dibujo de la evolución para hacer el reveal. ¿Sabes? Vale. De hecho, mira, vamos a repasar ahí el equipo que tenemos. Sequiam, si quieres repasarlo rápido para la gente que se lo perdí ayer. ¿Qué tenemos? Es que tú te lo sabes mejor que yo, la verdad. Un segundillo. Flop. 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 Pantalla completa. Flop. Así se debería ver perfecto. Correcto. Se ve perfecto. Perfectísimo. Bueno, bueno, bueno. Contamos con seis Pokémon que se complementan la mar de bien. Empezando por Mentiroso, que ahora es Usopp de One Piece. Me gusta el lore. Este bicho, de momento, está en su fase adolescente. Está en su fase rebelde. Vale. Pero dentro de poco evolucionará a la fase final ya. Se convertirá en un adulto y puede ser que sea la polla. De momento está haciéndolo muy bien, con el casco dentado la hostia. Luego, Fénix. La operación Fénix. Cuidado. Va con... Cuidado porque este bicho es increíble. Nuestro inicial. ¿Qué opinas de él? Bueno, que es Salamanze, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí. Lo será cuando evolucione. Esperemos que nos quede... Tú sabes que el Mixwell y estos ya están tryhardeando tanto que se guardan en la caja todo lo que les parece bueno y se hacen la aventura solo con los Pokémon de mierda. Para no perder nada. Es una buena estrategia que podríamos hacer, pero a la vez puede ser duro. De momento porque no tenemos suficientes Pokémon. Pero puede ser que en algún momento hagamos un poquito de tryhardeada también. Luego, el camello. Mejor de lo que parecía, ¿eh? Pintaba mierdón, pero ojo. Tiene doble stack. Este camello que evoluciona, ¿verdad? Sí, evolucionará al 30 y algo, creo. No sé si hoy, pero en nada. En nada evoluciona también. Así que bastante guay. Y el oso mola. Que bueno, es un poquito más flojete de defensas, pero pega muchísimo. Es súper rápido. Y este también evoluciona muy pronto. O sea, que creo que hoy tenemos como cuatro evoluciones realmente. ¿El mierdas? Y aquí tenemos al mierdas. El mierdas, bueno. Es que es un mierdas. ¿Qué le vamos a decir, no? Lo queremos como es, porque aquí nos aceptamos todos, pero un poco mierdas. Y Mr. Jagger, bueno, mi tiquísimo de toda la historia, matchup, en fin. Jagger, pero porque está chiquito todavía, pero en cuanto evolucione, cuidado, ¿eh? Este nos carrilea también el logue. Y se nos murieron dos Pokémon, lamentablemente. Uno de ellos creo que era salvable, pero se nos murió porque nos hicieron una puta habilidad en la que no se podía cambiar el Pokémon, la típica. ¿Se puede capturar aquí? No, no. Sí, sí, sí. Has cambiado de ruta ya. ¿Quieres? ¿Quieres que empecemos el día de hoy capturando el mejor Pokémon del Loki? Pues venga, vamos a capturar el mejor Pokémon del Loki. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tienes el mejor Pokémon del Loki. El mejor, el mejor. Ahí está. ¡Uh! Vale, 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 vale. Este bicho está muy bien, ¿eh? Esto, este caballo… Cuidado, este caballo evoluciona en un bicho que tiene unas defensas increíbles. Esto carrilea, lo que es. Cuidadito, es de los nuevos. Muy bien, muy bien. A ver qué tal la habilidad. ¡Hostia, el casco, es verdad! Cuidado. Cuidado el casco. Cambia de Pokémon ahora. ¡Mood Bride! No vayamos a… Que nos pasa… Míralo. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Suficiente. De hecho, si quieres lanzar una Pokéball y que se pegue otra vez con el casco, ¿sabes? Sí, exacto. Ah… El flete estático no está mal, no está mal, no está mal. Este tío es bueno. Este es un Pokémon de los nuevos, ¿no? ¿Sequiam? ¿But Bride? Sí, del Sol y Luna es este. Pues ya está. Lo ha tomado por culo. Ahí está. Facilito. Muy bien. Muy bien. Esto, como nos haga una habilidad en plan, por ejemplo, absorber agua o algo así, para que, aunque siendo tierra, no le pegue el agua, bueno… ¡Oh, es de tierra! Mola. Mola. Nos viene bien, porque además, como teníamos ahí, un poquito de debilidad al volador… ¿Cómo lo llamamos? Han puesto a Donald Trump ya en el layout. ¡Hostia! ¡Hostia, eh! Creo que va a durar poco. Creo que va a durar poco, ¿eh? Sí. Luce que sí. ¿Cómo le quieres llamar a este? No lo sé, tío. ¿Cómo le llamamos, tío? A ver. ¿Cómo le llamamos, caballo? Es una yegua. Caballos famosos, chat. Juan, ¿no? Juan, vas a jugar, ¿no? Juan, 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 sí, Juan. Es Juan, tiene toda la cara de Juan. José Luis, ¿no? Juan. Juan. Buah, qué buen Pokémon, Juan, tío. Mola, eh. Me gusta. Muy buen Pokémon, Juan. Ahí va, movida aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Eh! Pero si soy yo. ¿Eh? Coño. Amigos míos. Ya puede comer… Por ahí no paso, eh. Por ahí no paso, eh, crack. Nos hemos adaptado a tu torneo. Hemos sido nerfeados. Me sudo la polla a quien seas. Por ahí no paso, eh, crack. Por ahí no. ¡Perfecto! Sed bienvenidos todos a la ciudad de los reyes. Sed bienvenidos a King City. ¿Eh? ¿Cómo que Ibai? ¿Que estoy yo ahí? ¿Eh? El Ibaiverso. ¿Qué mierda es esta? ¿Sé quién, tío? ¿Me estoy hablando a mí mismo? La Slaking Leaks ha roto las redes sociales. Las ha roto hasta tal punto de que estoy muy ilusionado de mostrar la nueva ciudad donde vamos a grabar esta nueva temporada. ¡DJ Mario! He perdido la final 7-2 y todos mis seguidores. ¡Qué roma, qué roma, qué roma! Ya basta, ya basta. En serio, ya basta, tío. Ya basta, tío, por favor. Que vamos a volver la gente. Esta sí que no me la esperaba, eh. Una ciudad erigida alrededor de un campo de fútbol donde todo será por y para el torneo. ¿No será increíble? Y hablando de torneo, este año cualquiera de los que estáis aquí presentes podréis ser los verdaderos protagonistas. Gerard Poque, por favor, haz los honores. Gerard Poque. ¿Gerardo Poque? Gerardo Poque. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Estamos buscando un nuevo equipo para la Slaking Leaks. Quien logra alzarse con la copa ganando, ni más ni menos, que al equipo de presidentes liderado por Digimario entrará al torneo de esta temporada. Puf, ya os podéis esforzar porque os aviso que mi equipo y yo no hemos dejado de ganar partidos en un buen tiempo. Ja, ja. Somos invencibles. ¿Qué dices de ganar? Pero si tú no ganas ni a las chapas. Se ha vuelto completamente loco y se la pela. ¿Qué cojones, tío? Te habíamos propuesto a ti porque eras el más asequible. Callaos todos. Estáis hablando con vuestro dios del fútbol. ¿Queréis entrar en la Slaking Leaks? Pues ganadme si podéis. Ja, ja. ¡Cómo me gusta ver el mundo arder! ¿Ya habéis oído a Digimario? Esforzaos a tope, entrenad y competid en la copa para ganarla. Nos vemos en el campo de fútbol. Ojo, eh. O sea, tengo que ganar la Slaking Leaks. Escúchame, aquí carrileas tú más que yo, eh. Aquí carrileas tú más que yo. A ver. Uy, eso se han pirao. Aquí pasa algo raro. ¿Entro? Sí, ¿no? Sí. Hostia, está el icono. Mola, eh. Mola los iconos, eh. Me flipa. Es Slaking en lugar de Kingsley. Estamos en la King's City, chicos. Jeje. Estamos en la King's City, chicos. ¿Quién es este? ¿Sabías que a Digimario le llaman DJ Palos? Aunque ahora se le ve demasiado confiado. A ver. No puedes pasar. Este es el palco VIP. No puedes pasar. Este es el camino al palco VIP. Estoy entrenando porque de mayor quiero jugar en la Slaking League. El Chiquiibay. Algún día participaré en la Nido Queen's League, seguro. Hostia puta, tío. ¿Qué es esto, tío? Esto está guamísimo, cabrón. ¿Este quién es? La Slaking League tiene tantas ediciones que ya tenemos una edición de niños, otra de jubilados, otra de casados, otra de loleros. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una edición para tiktokers? No, esa ya está. Esa sí usted ya, también. A ver qué te dan ahí. ¡Acopio Val! Esa es la que me ha lanzado Zelen a mí. Hola. Buenos días. ¡Hala, ya! La has dado ala del tirón. ¡Hala! ¡Collo! ¡Pum! ¡Toma en una puta tienda! No me jodas. Ah, toma por culo. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! No. No pretendería participar usted solo, ¿verdad? Tiene que inscribir a un equipo completo. Vale. Quizá Amanda pueda echarme una mano. ¡Amanda! Llamadita Amanda. Gary, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Justo estaba tomándome un descanso. Ja, ja. Llevamos todo el día trabajando por mejorar el asentamiento coach investigando dónde pueden encontrarse más streamers secuestrados. ¿King City? No sabía que había una ciudad nueva en stream… en Streaptopia. Qué interesante. Así que está dedicada a la Slaking League. Mmm… Entonces, supongo que habrá algunos que otros streamers por allí, ¿no? Entiendo. ¿Ibai, TheGrefg y DigiMario están haciendo un torneo para seleccionar un nuevo equipo para la Slaking League? Sí, algo así me imagino. ¿Cómo que DigiMario se comportan muy raro en la presentación? ¿Qué dice que gana siempre? Ja, 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 ja. Si eso sí que es raro… Hostia, envejeció bien esta broma, ¿eh? Tío… ¿Qué sé? Tío, ¿DigiMario ha pasado por la zona o qué, tío? Joder… Su chance ha debido ser un espectáculo, ¿eh? No sé si lo han jugado ya o no. Molarán mucho los clips de Mario aquí. A ver qué dice. Tío, Shakyam, esto está hecho con maldad, tío. Un poquito de picardía, ¿no? Ay, Shakyam, tío. Dios mío, tío. No te preocupes, Gary. Apúntate a este torneo y así podremos llegar al fin de todo este asunto cuanto antes. Seguro que a DigiMario le pasa algo parecido a lo que le ocurría a Rubius. Vamos a ir los que estamos disponibles hacia la ciudad, pero me temo que necesitamos tres personas más. ¿Puedes mirar por la ciudad para reclutar? Lo mismo, tenemos suerte. ¡Ánimo, Gary! Vamos. Vamos para allá. Mira, a ver, abajo. Creo que abajo nos hemos dejado cosas también. Alguien antes en el chat decía… Hay un Pokémon free, no sé qué. Vamos a leerlo, un poquito de metagaming, pero bueno. Creo que… A ver, por aquí abajo. A la derecha, por ahí. ¿Cómo que para la derecha? Mira, ahí. Ahí. Objetillo y woman. Vale, pues nos van a dar otro Pokémon. ¡Pokémon! ¡Uh, llave de gacha! ¡Oh, qué bien! ¡Señoras y señores! Este no vale. Este no cuenta, este no es, este no es. Hostia, mola. Klang. Es como Starmie, ¿no? Un poquito… Sí, es un poco como Staryu, Starmie… Bueno, y luego tiene una tercera evolución. Son Kling, Klang y Kling, Klang. Vale. Podemos… Podemos… Eh… Intercambiar, ¿no? No, aquí es… Esta woman te da uno, te lo regala el tirón. Te regala uno aleatorio. Señoras y señores, se viene un Pokémon que va a hacer historia en la Pokémon Twitch Cup 3. 3, 2, 1… Al fin me encuentras, amigo. Llegas tarde. Toma. Tu Pokémon como recién… Eh, eh, sé que me no mires. Eh, eh, sé que me no mires. Eh, eh, sé que me no mires. Yo… Mano, tengo fe. 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 ¡Vamos, Ibai! ¡Qué feliz te has puesto para la mierda que va a tocarte! Jejejejeje. ¿Estáis adictos a la dopamina? A este paso me traeis randomloque hasta en el Tinder. Pero bueno… Toma, pa' ti. Nos vemos. Mano, tengo fe. 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 No lo conozco. No sé… Es una… Es un puta bicha verde de mierda. ¿Sí? A ver, mira… ¡Sequiam es un moco, que es un moco de mierda! ¡Oh, no! Este está guapo. ¡Joder! ¡Sequiam siempre se emociona! Cuidao, cuidao. Siempre se emociona, tío. Siempre se emociona. No está mal, no está mal, el moco. Siempre se emociona. Es increíble. Me toca un Pokémon que le han roto una pierna y le faltan las alas. Sí, qué mal instante. ¡Woooh! ¡Este está muy bien, sí tiene la valla Lodo! ¡Este está muy bien, sí tiene la valla Lodo! ¡Este está muy bien, sí tiene la valla Lodo! La última evolución es God. Me dice que la última evolución es God, eh. Sí, sí. Reuniclus está muy bien. Vale, aquí nos hemos dejado ya nada más, ¿no? Yo creo. A ver. ¡No, Sequiam! Yo confío en ti, tío. Yo confío en ti, Sequiam. Yo confío en ti. Este es muy lento. Este Pokémon es como muy gordo, pero muy lento. Pero, por ejemplo, si en algún momento conseguimos espacio raro… Moco. … pues jugamos en espacio raro. Mira el moco, está guapo. Esta es la segunda evolución. A ver. A ver qué onda. El moco. Afable. Bien. Más ataque especial, menos defensa. Bueno, no está mal. Ok. Descanso tiene. Vale. Telequinesis, rayo, carga, impresionar y picotazo. Bueno, vamos a ver qué ataques aprende. ¡Uh, uh, uh! Lanzallamas está muy bien. Todo el mundo lanzallamas, eh. Es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. No está mal, no está mal. Enséñale lanzallamas. Escama especial, a ver. Especial. ¿Qué hace escama especial? ¿Qué hace escama especial? Eh… Datos. Eh… Bueno, ponle lanzallamas ya si quieres. 100% lanzallamas entra, ¿no? Le quitamos disparo de mora. Disparo de mora, ok. Pa' afuero. Vale, y ahora a ver qué más he aprendido. Vale, pa' abajo. Eh… Nah, el resto… El resto, chill. Vale, y escama especial… ¡Oh, es el que le sube las… ¡Uy! Pues oye, la habilidad es la polla, eh. Si le envenenan o lo paralizan o lo que sea, se le suben las defensas. Entonces se vuelve súper tanque. Lo único que si evoluciona, se le va a quitar. Claro, esa es la movida. A ver el otro, a ver el caballo. ¿Este evoluciona, Sequoia? Este evoluciona, sí. ¿Cuál? Este evoluciona en la yegua grandota. ¿Alegre? Eh… Bueno, está bien. Nos sube la velocidad. ¡Odio a perder! Bueno, bien. Mira, eso está bien. Eso está bien. Vale. Impactrueno, barrera, espinosa, acróbata y moflete estático. Vale, 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 vale. ¡Cuerpo pesado! ¡Uh! El cuerpo pesado está súper bien. Porque este pesa una barbaridad. Entonces, pega un montón. Ese, pues se lo lleva el tirón. Le vamos a quitar impactrueno. Joder, y acróbata también es la polla, tío. A ver si encontramos un mineral evolutivo. Sería increíble. Con el gacha o lo que sea. ¿Para qué? Porque mientras no esté evolucionado, le sube las defensas un montón. Entonces, aguanta lo que no está escrito. Vale, ¿quieres que los metamos en el equipo? ¿Este caballo pesa mucho, Sequiam? ¿O la evolución? La evolución, sobre todo. La evolución pesa un quintal. Bien. A ver, ¿qué nos cundiría quitar ahora mismo? ¿El mierdas? ¿El mierdas? Yo creo que sí. Sí. El mierdas de momento… Eh, perdón. Para afuera. Espérate, claro, que está aquí, no. En la otra. Bueno, da igual. Espérate, lo pongo aquí. Mover. Esto. Uno. Solo se han muerto dos. Para. Y este. Mover. Arriba. Abajo. Aquí. Vale. Hacer más cambios. No. ¿Quieres que metamos el Duoyshon y quitamos a Fenix de momento un poco? Para mantenerle safe en esta ciudad. Lo que tú veas. Lo que tú nos digas, Sequiam. Venga, sí. Y lo protegemos un poquillo. Caramelos raros por los que pueda, ¿no? Cinco. Le meto a tomar por culo. Sí, del tirón. No sé cuánto es el límite aquí. Creo que no puedo cinco. Será, a lo mejor, solamente se podrá uno o dos. Prueba a darle uno y le das de uno en una hasta que te deje… Ah, mira, ya está. Vale, estamos en el límite. Ahora, cuando avancemos, nos dejará más. Claro, es que ¿a qué nivel está? No, pero sí. Ah, caro, el 19, pero tendrá que subir peleando, ¿no? A lo mejor. Claro, eso es. Eso es. Vale, muy bien. Pues hacemos lo que me has dicho entonces, ¿no, Sequiam? Sí, vamos a meter este bicho también al Moco. Muevo esto. Quito. Y quitamos al Fenix. Esto. Eh... Salir y lo metemos aquí. No, es aquí, ¿no? De hecho, es... Y si quieres, ponle el polvo brillo al caballo. Que como lo vamos a tener ahí en la caja muerto del asco, lo dejamos ahí un ratito. Ah, el polvo brillo que lo tiene. El Fenix. Hostias. Objetos. Eh... Sí. Eh... Ok. Hacer más cambios. No. Mochila. Sí. Eh... Claro, creo que lo tienes que hacer desde el PC, ¿eh? Ah, ¿te lo has llevado ya? ¿Ya te has llevado el polvo brillo? Sí, me llevo ya, sí. Vale. Mochila. ¿Dónde está el polvo brillo? Última. Aquí. Ahí. Aquí. Y esto, perdón, al Moco, al Moco, que el otro tiene acróbata. Al este. Sí. Ahí. Vale. Y ahora lo que hago es, que es de aquí, hago U, hago EI, hago EI, sí. Hago EI, sí. Vale. Aquí, 14, ¿no? A la bis. A la bis, nada. A la bis, no. Una mierda. Perfecto. ECOBOZ, bien. Sí, ECOBOZ vamos a ponérselo. ECOBOZ, sí. Pero a más, cuanto más lo repites. Quítale el picotazo venenoso. Picotazo venenoso, sí. Ok. Vale, ECOBOZ, bien. Arañazo nada. Arañazo nada. Vale, vale, eso. Caramelo raro. Vale. Nivel 15, ok. 16. Irreverencia. Bueno, sí, quítale sombra, Bill, si quieres. Todos aprenden irreverencia, tío. No sé qué coño pasa, tío. Vale. 17, 18. 19 y ya está el límite. 19. Vale. Ahí está. Vamos a ver qué ataques aprende por si cambian antes de… ¡Uh, puño, bala! Hostia. No, no te preocupes. De momento no se lo vamos a poner, pero… Vale, pues aquí… Eso es, ¿vale? Dale a la derecha. Una vez. Una vez. A ver los Ips. Nunca nos fijamos en los Ips, tío. Como que de momento nos la está pelando. Y vamos a ver si nos sale con buenos Ips o no. Eh… Ahora… Aquí tienes el puño, bala, eh. Nada. Ponle la mofa, por si acaso. Simplemente para que la tenga para cuando evolucione. Quítale irreverencia. Esto casi siempre vas a pegar con lanzallamas, ¿vale? ¿Quieres ver los Ips, señor? Sí. Mira. ¡Oh, 31 en ataque especial! ¡Oh, qué bien! Uno en defensa especial. Eh, poco pochillo, pero bueno. 29 en defensa y 22 en vida. No está mal, ¿eh? No está mal. Y a ver el del caballo. Uy, el caballo nos ha salido un poco malcriado, ¿no? Me lo han hecho con ganas al caballo. Bajona, bajona histórica. ¿Quieres hacer una volada rápida a Coach City y pillamos el gacha? Para ver si nos toca el mineral evolutivo, que nos hace todo el carrito ya. ¿Pero para qué es el mineral evolutivo, Sequel? Para ponérselo al caballo, que como no ha evolucionado, bueno, a cualquiera, en verdad. Le suben las defensas, entonces le pegan muchísimo menos. Le suben las defensas, vale. Esto es mochila. No puedo asignar el Pokerider. Lo tenemos asignado, pero no sé en qué tecla es. Lo voy a preguntar, voy a abrir un ticket de mientras. A ver. A, S, D, X, no. Gente, ¿cuál es el Pokerider? Pokerider, X, F. F no es, ¿no? Ah, F no es, hijos de puta. En la K, es en la K. ¿Sí? Ah, se está metado todo el mundo. No, 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 están improvisando. Espera, que lo pregunto rápido. ¿Dónde caño es la ciudad, coach, tío? Abajo, a la izquierda. La primera. Ahí. F5 es. Mira. ¿Cómo va a ser F5, tío? Bueno, a partir de ahora, F5. ¿En serio? Algunos me lo estaba yendo y pensaba que era coña. Prueba a ver F5, a ver si funciona. ¿Te imaginas que nos cargamos el juego ahora? Sí, es F5, sí. Sí. Vale, pues ya está. Eh... ¿Dónde está? F5. En la azul. A la izquierda. Pa, 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 pa. Ok. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, aburrido. Uh, Toxisfera. Bueno, no está mal. Porque esto, si se lo ponemos al Duosión, se envenena, se quita vida, pero le suele las defensas. No está mal tampoco, ¿eh? Vale. Vale, pues nada. Pues ya si continuamos, si quieres. Estábamos por… Eh… Ahí, a la derecha. Un poquito más abajo. A la derecha. Ahí. ahí. King City. Ahí abajo. Ahí. Vale. Tengo que buscar compañeros, ¿no? Sí, pero creo que dentro de la ciudad, ¿eh? Creo que aquí fuera no hay nada ya. Eso parecía. No me la puede pelar más esta ciudad. Tanto fútbol por arriba, fútbol por abajo. Todo el mundo gritando cabreados, tirando cosas. Ni que fuese esto el LOL. Yo solo vengo aquí por temas de curro. En cuanto acabe, me iré para no volver nunca más. Muy grande, Marcos, ahí. He venido aquí a ver los partidos de los... ¿Eh? Bitsight Outroads. Estoy emocionadísima. ¿Cómo es que aquí no se juega el Blitzball? Bitsight Outroads? Estás equivocado. Final Fantasy, ¿es eso? Maldita sea, todos me confunden contigo. Es Navarrosa. He venido desde muy lejos para apoyar a mi equipo, aunque no suele ganar. ¡Hostia, este Goku! No de qué equipo eres. A ver. Ah, mira, ahí puedes entrar, si quieres. Hay dos puertas por chequear. Ah, no, no. Parece que está cerrado. Parece que está cerrado. Voy a comprar todas las entradas para el siguiente partido y así nadie asistirá. Estoy hasta los cojones del fútbol. Sigue ganando dinero. Héroe, leyenda, figura. Toma, me has caído bien. Toma. ¡Oh, vale! ¡Gracias! Respuesta correcta. Respuesta correcta. Ah, mira, creo que aquí, como que donde están las alfombritas rojas, se puede entrar. Bueno, perdón, perdón. Dale. He visto a ese campo de fútbol, creo que es mucho más pequeño y menos curvado que los de Oliver y Benji. He vivido siempre una mentira. ¿Dónde? ¿Aquí? Mira, ahí prueba a entrar. Ahí. Oh. ¿Esta quién es? Acabo de subir a Platinum en el LoL, así que voy a dejarlo en todo lo alto. Yo creo que esta vez puedo dedicarme a los combates Pokémon. Ahí puedo ser la puta ama. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quieres que participe contigo? No, 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 no quiero que participes conmigo. No quiero que participes conmigo. Eres una manca. Te voy a demostrar. ¡Eh! ¡Nos pegamos! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, 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 vale. Bueno, dos Pokémon. Vale, chill, chill. Con cuidado, poquito a poco, Ibai. Poquito a poco. Me muteo. No mola. No mola. No mola que esté macho primero, sé quién. No mola. No mola. No mola. Lo que más suele pegar es fitoimpulso, ¿no? Llanto falso. Vaya. Ni se ha estés llorando, para variar. Le toca... Mal compañero de equipo. Fitoimpulso está bien. ¿Dele hago aliento? Sí, me quita mucho. Me quita mucho. Me quita mucho, sí. Pues qué putada haber perdido el tipo dragón. A ver, en teoría, por matemática, no me mata, ¿no? Pero... ¡Buff! Pero vamos a meter al mentirosillo, ¿no? No debería estar matchup el primero. No afecta a mentiroso. Mola. Finta. Llanto falso. Vale. Mi defensa especial ha bajado. Finta. ¿Te mato? Sí. Es super efectivo. Debería haber estado mentiroso desde el principio. Mister Jagger ha ganado. Tus otros Pokémon han ganado. No. Es tipo eléctrico. Hostia, pin misil. Hostia, pin misil. Hostia, pin misil. Hostia, pin misil. No es muy efectivo. No sabía que tenía pin misil. No mola. Eh... Pin misil es tipo bicho. Pin misil es tipo bicho. Pero saco a moco, gente. O a camello. ¡Coño! ¿Qué es el puto Temo? ¿Qué es el puto Temo? Me acabo de dar cuenta. ¡Imbécil de mierda! ¿Qué es el puto Temo? Lanza llamas. Mordisco. Camello retrocedió, ¿no? Vale. Pues volvemos a cambiar. Mmm... Pin misil. ¿Qué puedo sacar, gente? ¿Qué puedo sacar, gente, para rematarlo? ¡Ah! ¡Ah! Juan. ¿Creéis que Juan? O el oso. O el oso mola. Oso mola a Juan, ¿no? Para rematar uno de los dos. Vamos a meter a Juan. Me hace bastante daño el pin misil. ¿What? ¿Qué ha pasado, Sequiam? Ay, no me lo puedo creer. Qué hijo de puta. Tiene un ataque que lo que hace es que si cambias, te atrapa y te pega antes de que te vayas, tío. Bueno, pero me hubiese muerto igual, Sequiam. Sí, sí, sí. Porque él atacaba antes. Da igual, si me quedo con el camello, me muero y si cambia, me muero. No me toques la polla, tío. Tiene persecución. Qué mala suerte, tiene persecución. No me toques la polla. Claro, el problema, chicos, es que si me quedo con el camello, y ataca antes, me muero igual. Ahí va, chaval. Una polla, eso digo yo. Hostia, Nixaster, la madre que te puto trajo a este mundo. Ay, qué pereza. Estas habilidades de no dejarte cambiar, sé que son horribles, tío. Ya, ya, cuando te trapean así, es como joder, tío. Qué mala suerte. El camello era muy bueno. Ay, la puta madre. Que me pariera cambiar y estaba hecho. Joder, Nixaster. Joder, Nixaster, imbécil. Se unió al equipo, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Joder. Joder, tío. Estoy triste, Sequiam, eh, tío. Ya, ya, ya. Qué putada. Mira que hemos empezado muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Metemos a mierdas. Venga, mete a mierdas. Mete a mierdas. Juan. Juan es Juan. Joder, Sequiam, tío. Qué tocada de polla, tío. Sí. Sí, la verdad que sí. Qué tocada de polla, tío. Además, nos iba bien el camello, eh. Nos iba bien el camello, tío. Vale, bueno. Poco a poco. Poco a poco. No pasa nada. Hemos tenido mala suerte con eso, pero no creo que aparezcan muchos más bichos con persecución. Además que lo habías hecho súper bien. O sea, en verdad, lo has hecho perfecto. ¿Meto Pokévial, Sequiam o…? Sí, sí, sí. Y luego ya vamos al centro Pokémon. Del tirón. Ay, me cago en su puta madre, tío. Qué asco de vida. Qué putada. Es que encima solo ha sido por tocar los huevos. O sea, porque estaba bueno. Ya, ya, ya. He visto antes el campo de fútbol desde los ventanales. Ah, contigo hablado antes. Mira, tienes ahí dos entradas, eh. Las dos, eh... No, no, arriba, arriba. Sí, pero voy a hablar con este abuelo. Estos ya los tienes chequeados. Ah, sí, este es el de antes. Coño, es verdad. Se ha ido toda la vuelta. Ven por culo. Eh, aquí, ¿no? Ay, ay. ¿Eh? Ojo. ¡Noooo! 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 La cara, la cara. La cara. ¡Noooo! ¡Noooo! Ah, que no puede venir al equipo. El República Madrid. Si ficho por vosotros, el República Madrid me quema la hoguera. ¿Eh? ¡Casillas! El resto de los presidentes de las LikingLeaks son muy pesados por WhatsApp. ¿No tienen vida? Ah, pero ya está. No juegas. Vale, Iker. ¡Toma! ¡Por mirar a la basura, vamos! A la papelera. ¿Qué te ha tocado? Que ni me he fijao. Cuchara torcida. Ah, bueno, bien. Mira, como nuestros pitos. Muy bien. Al otro lado, a lo mejor hay… ¿Cómo? Digo que al otro lado hay como entradas también. Antes te pegas, Sequiame. Tener el pito completamente torcido, eh. Perdón. ¡Adri Contreras! Hoy toca challenge de dar al larguero con una pelota ardiendo. Seguro que le gano a Goven Dauer. Hostia, Adri Contreras… Tiene un look raro, Adri Contreras. A ver… ¡Vamos! ¡Que has concentrado! ¡Uh! Se lo ponemos a otro Pokémon. De una, ¿no? Sí, sí. Así cuando mano jueguen… Pónselo a Juan. Aunque lo acrobatapea menos, pero… Pónselo… Venga, sí. Pónselo a Juan. Pónselo a Juan. A ver qué ataques tiene Juan. Espérate. Eh… No se lo pongo a Juan, entonces. Sí, sí. Pónselo, pónselo. Y ahora vemos a ver qué ataques tiene para ver con qué tienes que pegar con Juan, ¿sabes? Que la acrobata pega el doble si no lleva ese objeto, que eso es la polla. Pero… A ver. Los datitos de Juan. ¡Oh, barrera espinosa! ¡Qué bien esto! Vale, con cuerpo pesado vas a pegar siempre. A ver, le hemos dado a la S para ver qué aprendía. Creo que no, ¿no? Ah, sí. El empujón… Bueno, el empujón no está mal. Mira, lanzallamas por si… Nada, pues vamos a ponerle empujón. Por el otro, ¿no? Yo creo. Por este, por el acrobata. Por acrobata, pero luego se lo volvemos a… Sí, antes de que evolucione se lo volvemos a poner. Venga, me parece bien. Sí. Y con este lo bueno es que tiene barrera espinosa. Con eso te proteges un turno. Es como protección. Te proteges un turno. Entonces, siempre que vayas a… Claro. Y si te pega, le quitas daño. Entonces, muchas veces te viene bien tirar barrera espinosa de primeras, ver que te atacan para si ves si es algo súper eficaz o no. Y luego atacas siempre con cuerpo pesado, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy muy ocupado mirando mi belleza? ¿Oh? ¿Cristiano? ¿Cómo? ¿Quieres ficharme por este equipo? El video tiene mucho que hacer para jugar sin dinero ni fans. Al menos si tú vienes fans, podría ser una excepción. Pero si nadie escucha… ¡Suuuuuuuuuuuuuu! ¿Eh? ¡Aaaaaaah! Hay que buscar dos fans de Cristiano para convencerle. ¡Hay que buscar a dos fans! ¡Cristiano Royaldo! ¡Le vamos a convencer! ¡Cristiano Royaldo! ¿Quién coño tiene cara de ser fan de Cristiano Royaldo, tío? Esta tiene toda la cara. ¡Ah, es Magichi! ¡Jo, tío! Siempre igual. Yo, como presidente de un club de la Slaking Links, también quiero participar en los partidos. Creo que tiene miedo de que si perdemos me enfade y monte un alboroto, pero, jo, no es justo, tío. Ya han mejorado mucho los combates Pokémon. No me volverá a pasar. Pues nada. ¿Ah, sí? ¿Quieres jugar? ¿Cómo? ¿Quieres que participe en tu equipo? Hacemos una cosa. Si me ganas en un combate más puto, tengo que probar todo lo que he mejorado. ¿Aceptas? Venga, va a Sekiam, que sí, que no caiga otra, ¿no? Dijo, dijo… ¿No le ha gustado? No le apetece. ¡Vamos, Magichi, va! ¡Vamos, Magichi, va! ¡Vamos, Magichi, va! Es que pensaba que sí, decía que no me iba a hacer algún chiste, Sekiam. Pero ya veo que no. ¡Hostias! Me muteo, me muteo. No mola. No mola nada. Finta no sé si pega algo aquí. Sí, ¿no? Aunque sea tipo volador, sí, ¿no? Sí. Paralizador. Falló. Jódete una auténtica barbaridad, Magichi. Ojo afilada. Estás muerto, ¿no? Estás muerto, ¿no? Vale, perfecta. Perfecto. Perfecto. Rival Magichi va a enviar a Floragato. Ni puta idea de quién es. Floragato. Tipo… Parece tipo planta. Tipo planta. Mmm… Podría cambiar, ¿no? Podría cambiar, ¿no? Cola veneno. Sí, podría cambiar, sí. Sí, podría cambiar, sí. Sí, podría cambiar, sí. Sí, podría cambiar, sí. Los tipo planta, gente, son malos cuando… Conta los de tierra, puede ser. Tipo planta es malo contra tierra, ¿no? Sí, ¿no? Ah, contra el fuego. Conta el lanzallamas. No tengo ninguno… Tengo muchos ataques de fuego, pero no tengo ninguno de tipo… Eh… Bueno, eh… Datos… Este sí que tiene lanzallamas también. No, este no tiene lanzallamas. Tiene lanzallamas el mierdas. Pues vamos a sacar al mierdas, va. ¿Cola veneno? ¿Me quita mucho al mierdas? Nah, está bien. Eh, ataca otra vez… Eh… Hostias. Vale. Ay, ¿qué es lanzarrocas? Gente, disculpadme, soy gilipollas. Que no tiene lanzall… Joder, perdonadme, gente. Estoy totalmente cuajado. Joder, me cago en toda mi putísima madre. Joder, me cago en toda mi puta os. Joder, tío, me cago en la puta. Menos mal que me quita 20 de vida, tío. Joder, Ibai, tío, es increíble, tío. Me has completamente fumado, Ibai. Y te la pela por completo, tío. Pero el lanzallamas… ¿Dónde coño tengo el lanzallamas? El lanzallamas lo teníamos en el… Claro, es que se ha muerto el camello. Claro. Te odio con todo mi ser. Te juro que ahora mismo te odio como si no hubiera mañana. En plan, ¿cómo puede ser que me haya estampado? Vamos, Mayichi, únete, únete, Mayichi. Es que no me queda nada, me cago en Laos. Es que no me queda absolutamente nada. Ahora mismo estoy en la mierda, estoy por debajo del serrino. Ahora mismo no tengo ni un, ni un matamosgos. Ahora mismo no subo para nada, no tengo nada. Todo, todo, me lo has dado, todo. No me ha quedado ni un Pokémon bueno ni uno. Es exactamente lo que dijo, tío. Ni uno, 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 ni uno. Me cago en todo, ¿para qué? Esto es lo que dijo cuando se tilteó la edición anterior, ¿no? Sí, justo, justo. Para nada, estoy muy cabreo. Que a ver, tampoco eran muy buenos, pero dentro de la mierda eran decentes. Ahora ya no tengo ni decentes. Ahora tengo que jugar con putos escrotos. ¿Dijo esto, Mayichi? ¿Literal? Oh, no, ha vuelto a pasar. Es que se pegó una cabreada. Vale, me apuntaré a tu equipo, pero nadie puede enterarse de mi tilteo en la siguiente… Vale. ¡Grande, Mayichi! ¡Olé! ¡Olé! Grande, Mayichi, bienvenida. Qué cabreada se pegó. Grande, Mayichi, bienvenida. Métete al equipo, métete al equipo. Hacemos un repaso súper rápido. Dale a los Pokémon. Sí. Aquí se llama Adatos. Ahí Adatos, sí. Ok. Mira, ponte en los objetos. O sea, en los ataques, perdón. En los ataques, ok. Este siempre finta, excepto si el otro es de lucha o hada o así, que eso es jodido. Vale. Y si le queda muy poquita vida, la sombra vil remata, ¿vale? Vale. Entonces es finta y si ves que se queda con dos o tres PS, pum, sombra vil pega antes. Ok. Y te lo puedes asegurar. Bien. Next. Vale, este normalmente pito impulso, ¿vale? Pero va a ser el que menos… Ahora evolucionará. Vale, este… Ah, este es el que tiene lanzallamas también, es verdad. Coño, este tenía lanzallamas. Coño, claro. Hostia puta. Vale, pues con este lanzallamas y si ves que no te quitan mucho, si te quieres recuperar te puedes tirar descanso, pero se está a dos turnos durmiendo después, ¿vale? Vale. Es tipo Snorlax, ¿no? Sí, 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 justo. Este siempre con corte, que el corte pega con stab. Vale. Y Acuayet es igual que Sombra vil, también remata. De hecho, pon al mierdas el primero, si quieres. Es que he madrugado mucho y he estado todo el día afuera y he dado por hecho que lanzarrocas eran lanzallamas porque teníamos siete lanzallamas. Ahora ya se ha muerto camello y tenemos menos. ¿Me has dicho que quita Acuayet? ¿Sequiat? No, no. Acuayet hace lo mismo que el Sombra vil, ¿vale? Que el Sombra vil del Morgan. Pero cuidado, que Sombra vil a los Pokémon de normal no los puedes pegar, ¿vale? Porque es de fantasma. Ok, perfecto. Es los únicos que son inmunes. Vale, perfecto. Este golpe karate siempre, que tiene stab y se cura con su matinal. Eso es. Ok. Eso es. Y este, cuerpo pesado siempre y lo de la barrera para ver qué pega y luego tienes el cuerpo pesado, ¿sabes? Perfecto. ¿Juan aguanta? ¿Juan estanque? Juan estanque, pero me parece mejor que mierdas. Entonces, si quieres, mete al mierdas de primeras, que si lo perdemos hay de una sorpresa chunga, el mierdas, pues bueno, lo podemos, ¿sabes? De hecho, le podemos poner, cambia el casco y se lo ponemos al mierdas. Quítaselo al caballo. Ahí está. Y le metemos, métele, a ver, a ver, a ver, que tenemos decente. No mucho, la verdad. Nada que le valga, sinceramente. Podemos ponerle, es que no tenemos nada, esto no vale para nada. Nada, pues no le pongan nada y le ponemos el acróbata otra vez para que pegue más, ¿sabes? O sea, le ponemos el casco al mierdas. Ahí está. A este le enseñamos el acróbata otra vez. Como no va a llevar objeto, pues ni tan mal. Quítale el moflete estático, mismamente. Vale. Que nos sirve para paralizar, pero... Ok. Y ahora le tenemos que poner el casco dentado al Donald Trump. Y ya estamos. Si quieres, ve a curar. Y ahora nos falta encontrar dos fans de CR7. Y el equipo es Magici, Nick Saster y Cristiano Ronaldo. Buen equipo, ¿eh? Buen equipo, eh. Mola. Buen equipo, buen equipo. Ahm... Vale, claro. Vale. Habla con todo el mundo, si quieres. En plan, alguno... Ah, mira, mira, mira. Ese tiene toda la cara de Cristiano Ronaldo, ¿no? Este, ¿no? Sí, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! Vale. Sí, que... ¿Dónde curo? ¿Tengo que irme? ¿En serio? Ahí, en el medio. No, mira, en el medio. Ahí. ¿Aquí? Ah, coño, aquí. Vale. Y cuarto. Ahí está. Ok. Y guardo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Sekian? Ajá. Que el fan de Cristiano Ronaldo es este. Ah. La caramelo raro sobran, tú. Bueno, a lo mejor también... Este no, este es seguidor de Mbappé, 100%. Tiene toda la cara. Ah... La killi, la killi, la killi. La killi, la killi. La killi, corre, Ibai. Ay, corre, la killi, corre. Corre, que está ahí el fan de Cristiano Ronaldo, corre. Mmm, este no puede ser tampoco. No, ese no... Ahí lo tenemos. Mi colegón. El CB del Betis me ha bloqueado por meterme con sus jugadores al perder el último partido. Ahora tengo que buscar un nuevo equipo al que adorar. Cristiano Ronaldo necesita fans para estar en tu equipo. Genial. ¿Un equipo con el bicho? Ya están todos los fans. Hay que hablar con Cristiano. ¡Vamos! Fockin go. Let's go. Estaba a la izquierda, creo, ¿eh? Sí. De hecho, sí. ¡Niaun! Francesco Virgolini. Si quieres correr todo el rato, en lugar de tener que mantener, hay una opción en el... Si te metes en el menú, de que con que toques una vez, ya corres siempre, por si quieres ponerlo así. ¿En serio? Pues ahora lo miramos. Ay, Cristiano Ronaldo. Veo que tu equipo tiene fans. Además, fans del video. Tienes suerte. Aceptaré jugar en tu equipo. La próxima vez tendrás que pagarme la tarifa estándar. Tres millones de euros por partido. ¡Vamooos! ¡Go! Let's go. Pues vamos al torneo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? A ver qué tal la Kingsley. Eh... Que era... Ah, abajo a la derecha era. Sí. Que es donde estaba la chavalita que te inscribía, ¿no? Es verdad. Las inscripciones. Inscripciones. Vamos. A ver... Solo me falta que me digas un nombre para tu equipo. ¿Cómo la llamamos? ¿Sequiam? Porcinos, ¿no? Yo creo. Eh... O sea, a ver... Streamers Football Club. A la mierda, Streamers Football Club. Pon un nombre tú, Sequiam. Uno que te represente a ti. Venga, vale. Eh... A ver, espérate. Joder, qué tensión ahora, de repente. Eeeh... Lo llamamos... Va, venga, va. Vamos a dejarla así. Yo te iba a decir Gorditos Football Club. Por lo que sea, ¿no? Los Gorditos Football Club. Eh... Pasear a la izquierda, al tratarse de vestadores, estarán marcados un símbolo de camiseta roja, así que no tiene pérdida. Mucha suerte. Vamos a ver. A la izquierda, ha dicho, ¿no? Con la roja, ¿no? O sea, que era con la camiseta roja. Esa aquí, ¿no? No, qué cojones. ¿Ahí puede ser? No, no, es por aquí. Es por aquí, es por aquí. Ah, vale, vale. Ya en medio. ¿Eh? Ah, no. ¿Cómo? A ver, métete otra... Ah, mira, aquí, aquí. Ahí está. Ah, aquí, coño. ¡Hostia! Bienvenidos al partido que decidirá qué equipo competirá contra los presidentes. Soy Gerardo Poqué. Hoy me acompaña TheGrefg y DJ Mario. ¿Qué opinión os merecen los equipos? Estoy impaciente, Poqué. Impaciente. Que comience ya. Esto es un hecho histórico. Va. ¿Y uno de estos es quien tendrá que enfrentarse a mi equipo? No tiene nada que hacer. Hoy el equipo de Delta patrocinado por la nueva plataforma de Streaming Delta y por Cines Fútbol Club. El equipo de Gary nos demostrará quién es el mejor de los dos y quién se merece estar aquí en Cataluña. De supuestamente nada somos invencibles. Supuestamente. Me comentan que ya está todo listo. Así que, Uriel, cuando quieras que comience el partido. Ale, ale, ale. Eh, ¿qué es esto? Lo, 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 lo. ¡Corre, corre! ¿Cómo que corre? ¿Cómo corro? Eh. ¡Ah, hostia! Que es una animación. Claro. 17-0. ¡Ah, qué guapo! 17-0. La capitana del Delta va a sacar la carta. No puede ser. Ha sacado. ¿Cómo? La independencia de Cataluña, señoras y señores. Es una realidad. Es una realidad. Haremos un pequeño descanso y volveremos para el desenlace de este impresionante partido. Gracias a todos por venir, Baby Goods. Cierra el micro, Uriel. A ver. Te veo un poquillo verde, pero no te preocupes que yo te voy a enseñar a tirar los penaltis. Cristiano, pero eso sí, eh. No es, eh. Más se vale prestar atención, eh. Que no pienses repetirlo. Bueno, bueno, se viene. Ahora, conséntrate en el balón. ¿Ves ese área roja, eh? Púlsase para detenérselo cuando encuentre dentro del círculo pequeño. Cuanto más pequeño, cuanto más pequeño el área roja, más difícil que por todo adivine tus intenciones. Vamos, inténtalo. Vale, ahí, en la puntita, eh, Ibai. ¿Ves? Perfecto. Fácil, fácil. Uf, bueno, vale, bien, bien. No está mal, no está mal. Ah, vale. Y ahora es darle... Ah, vale. A la flecha. Lo entiendo. Hostia, qué guapo está esto, tío. Madre mía, tío. Está muy currado, ese Kiam. ¿Qué pasa? Ahora tienes que darle a la A, creo, ¿no? Ah, vale, que tengo que quitarme el texto todavía. Vale. ¡Toma! ¡Chuuu! ¡Chuuu! ¡Menudo con eso! Con eso seguro que llegan esos días de penaltis. Hostia, está demasiado currado esto, eh. La verdad que los programadores se han pegado una currada para todos los minijuegos. Muy guapos. Son increíbles. Un segundo, Sequia. Qué guay. Eh, vale. Sigo, ¿no? Por aquí. Ta, 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 ta. Espera, creo que no he clicado. A ver ahora. Creo que tienes que darle a la A, ¿no? Antes de darle a la A ahora. ¡Oh! ¡Oh! Hostia, hostia. Hostia, la has dado como muy fuerte, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado si no le he dado la barra? ¿Qué viste a una señora? Pero si no le he dado la barra. Porque a lo mejor la has dado muy fuerte, ¿no? No. O sea, la has dado a la barra pero arriba del todo, ¿no? Eso es porque te has pasado, yo creo. Claro, claro, como no la has dado, o sea, cuando le das a la A ya se pone en el otro lado y le tienes que dar a la C. Ah, o sea, no es una barra que sube y baja. Vale. No, no, claro, solo hay una oportunidad. Entonces, como te has pasado, se ha ido para arriba. No, pero, coño, Cristiano, no me metas texto. Cristiano, que ya lo ha entendido, claro, es que ahora no puedo pegarle. Es que sé que tengo que pasar el texto cada vez que habla. Hostia puta. Hostia puta, Cristiano, para. Pero para, para, Cristiano, deja de hacerme el tutorial. Joder, macho. Madre mía. Madre mía, iba a ir tirando penaltis. Pero. Pero escúchame, ¿qué te has pasado ahora? Hostia, por favor, Cristiano. Vale. No, no, otra vez el tutorial. No, tío. Claro. Sequial, ¿sabes lo que pasa? Si fallas, te enseño otra vez. Si fallas, te hace el tutorial otra vez. Y el tutorial no es lo mismo que el penalti normal. Aquí va paso por paso. A ver. Esto es primero así. Sí, ahora tienes que pasar el texto. Ahora tienes que pasar el texto. Vale. Y ahora sí. Claro, claro, es que salta el… Claro, vale, bien. Pues ahora ya que lo sabemos, ahora ya solamente darle más fuerte. Por favor, Cristiano, para. Cristiano, en serio, tío. Muy flojo. Otra vez el tutorial, tío. Otra vez el tutorial, tío. Vale, vale. Bien, 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 bien. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Oye, ha entrado, pero ha entrado como… Y se ha salido, ¿no? Sí, pero… El VAR. Ah, pero bien, bien. Claro, claro, la he dado. Va, venga, Cristiano. Bien, 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 bien. Uh, se la paró. Uh, es que has tirado muy al centro. Ahí yo creo que para los lados mejor, ¿no? Pero le he dado la flecha de la derecha, tío. ¿Sí? Ahora dile que no, dile que no. Ah, ahí. Así ya no dice nada. Vale, vale, vale. Ya empi… Va, todo esto era el tutorial. Ahora ya empieza. Vale, 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 vale. Tiro yo, ¿no? Sí. ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Qué clean ahora! Let's go, let's go. Ellos se han metido también. Uf. ¡Hostia! Bueno. Si tiene que tirar Kencro, estamos jodidos. ¡Vamos, Kencro! ¡Me cago en tu puta madre! Que me parió. Estaba claro. Ha fallado, uno a uno. Vamos a esperar a Kencro, no pasa nada. ¿Quién viene ahora? ¡Axocer! Vale, este sí, este sí. ¡Vamos, Axo! ¡Qué ostión! ¡Qué golazo! ¡Uy, va! ¿En serio? ¡Hostia, le ha dado demasiado fuerte! Ah, también han fallado ellos, tú. Vale, bueno, bien, bien. El equipo delta también te digo que… ¡Oh, eso es un golazo! ¡Madre, chaval! Cago en la puta. Acaba de marcar. Pues si fallamos, estamos fuera, Seqiam. Vale, Ibai. Además, tiras tú. Es esta. Concéntrate. Ya sabes que la Kicks le meto todos, ¿no? Por eso, por eso. ¿What? ¿Por qué se me va fuera, Seqiam? Que es la línea blanca, loco. ¡Ay, Dios santo de mi vida, tío! Seqiam, ¿sabes lo que entendías, Seqiam? Que podías superar la línea blanca y que era más potencia. Vale, que solo es en la línea blanca. Seqiam, ¿sabes lo que se me va a hacer? Pues nada, vamos a volver a intentarlo. Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada. Vamos para allá. Vale, que es solo la línea blanca, Seqiam. Porcinos, porcinos. Esto me lo podrías decir, Seqiam, que tú te sabes el juego, tío. Hostias. Joder, te la ha visto, tío. Joder, puta que me parió, tío. Te la ha visto. El equipo del que acaba de marcar, tío, en serio. ¡Kekro! Ahora sí, Kekro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Joder, tío, te las ven todas! Joder, tío. Venga, confía, confía. 0-2. Ahora marcamos las dos siguientes y empatamos. Confía. ¿Vale? Es que no puedo hacer más, Seqiam. ¡Otra vez! ¿Puedo hacer más? Te ha visto tres de tres. Se ha tirado siempre al lado al que has ido, tío. Yo apuraría un poco más, ¿no? En plan, apuro un poco más a la derecha. Sí, porque ahora que le pego buena potencia, voy a apurar a tope. Sí, sí, ahí la metes por la escuadra. ¿Vale? No se me ha ido. ¡Ay, joder! Y aún así, tío. ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué son estos NPCs, cabrón? Voy a por algo de beber. Me cago en tu puta madre, Seqiam. Es que ha ganado el sábado, tío. Y claro, pues nos han puesto el modo difícil. Yo qué sé. Es que si no lo hubiésemos llamado porcinos. Lo hemos mufado llamándolo porcinos, tío. Era gorditos FC, tío. Pone uno. Después de esta tanda de penalti me ha dejado de gustar el fútbol. El día que Ibai arruinó la Kings League. Aquí lo vimos. Aquí lo vimos. Era hoy. Nada, pero va bien de potencia. El caso es que ahora hay que esquinarlo un poco más y ya lo tenemos. Es que claro, es verdad que ahora todo el mundo, todo el mundo sabe de fútbol, ¿no? Todos son expertos en minijuegos de fútbol. Pues dejadnos hacerlo a nosotros, que lo vamos a hacer bien. ¿Cómo murió Camello? El Camello murió porque Nisakster nos lo reventó. Hija de puta Nisakster. Nada personal, ¿eh? Pero joder. Cómo nos la ha liado. Cómo nos la has liado. Es que nos la has liado mucho Nisakster. No puede ser. La maldición de porcinos, los shotouts. Pero es verdad que Ibai marca los penaltis o no. O sea, ahora que Ibai, ¿qué papel tiene que tener? ¿Ibai realmente es bueno en los penaltis? Yo he visto algún clip de Ibai metiendo penaltis. Es que no lo sé. Es que no soy Kings League en Joyer, chicos. Lo siento. Lo siento. Lo reconozco. Lo reconozco. Te he fallado, Ibai. Ha marcado algunos. Vale, vale, bien. O sea, que se puede confiar, ¿no? Bien, bien, bien. Ibai sí, su equipo no. Pues casi Ibai que no está jugando, tío. Oye, muchas gracias, gente, por todo el apoyo. Tanto en mi chat como en el de Ibai. Un beso a las suscripciones de Ibai, que no las tengo aquí. Durante el juego debería ponerme también tu chat, Ibai, para leeros a vosotros también. Y así como que veo como las dos partes, ¿sabes? Muchas gracias a todas las subs de los dos lados, chavales. Soy los mejores. Muchas gracias, chavales. Os queremos, cabrones. Un besito. Os queremos, cabrones. Un besito. Vale, chavales, disculpadme. Venga, el cubata de hoy. Ahora ya empezamos a jugar bien. En verdad, el cubata de ayer ayudó, ¿eh? Ahí está. Cubatón. Y a darle. Bueno, ya entendemos el juego, es muy sencillo. Va, vamos a… A Xilito. A la tercera va la vencida. Tercera Twitch Cup. Es increíble que me pasara antes la carrera del dragón que esto, ¿eh? Al centro, sé que… Qué bien. Qué clean. Jódete una barbaridad. A chuparla. Vale, 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 vale. Qué bien el presi. Sé que a mí se la vuelvo a hacer. Y se la vuelvo a hacer. ¿Otra vez? ¿Tú crees? Jódete, NPC de los cojones. Vale. A ver, dos era mucho, ¿eh? Ya, bueno, para ahora no se mueve, ¿sabes? Claro, la tercera se la cuelas. Yo esta la llevaría a la izquierda, tío. Siempre has tirado a la derecha. Se va a esperar un tiro a la derecha. Sé que sabes lo que pasa? Que en esta vida yo hago siempre lo que tú no te esperas. Y vuelvo a tirar a medio. Va. 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 Que le tengo mentalmente jodido, va. Calladita de boca. No digo nada. No seré capaz de volver a tirar a medio, no sé qué. No creo, ¿no? No creo que en los dos tires al medio otra vez, ¿no? No, no seré capaz de tirar al medio otra vez, ¿no? No creo, ¿no? Jódete. Mira, es que qué barbaridad, tío. Qué barbaridad las que me saca. Vale, dos, tres. Dos, tres. Es tu momento, Ibai. Esta la tiro yo, ¿no? El presi. Ahora sí. No sé. Muy flojo. Bueno… ¡Oh, ahí está! Claro, flojo, flojo, pero si engañas es gol. Ha fallado. Han fallado ellos. Si meto se acabó. Vámonos. Si meto se acabó. Si meto se acabó. Vámonos. Va por ti, Isequiel. Llevamos mucho tiempo preparándonos esto, Ibai. Por tu chat, por tu chat, por tu chat. Mira qué pepazo. Vámonos. Corazones en el chat. Mira qué pepazo. Toma. ¡Buuuuuuu! Sí… 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos, Sequiam, coño, va. ¡Eh, tú! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡El mismo puesto partido desde la sala de presidentes! ¿Creéis que lo lleváis bien para el partido contra nuestro equipo? Pero si no, dais pie con bola, literalmente. Vaya pringados, id preparándoos, que vamos a barrar el suelo con vosotros. ¡Nos vemos en el partido! ¡Dios! ¡Juego contra DJ Mario, Sequiam! ¡Esto es una puta locura! ¡Los presidentes! ¡Ojo! ¡Ah, hostia, claro! ¡Esto va a ser de Pokémon! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidao, eh! ¡Cuidao, eh! ¿Cómo? Esto ahora es de Pokémon, claro. Pues ojo, ¿eh? Vamos así del tiro. A ver, DJ Mario es malísimo en el fútbol y en Pokémon. Bueno, pero dices que es un combate en Pokémon. Sí, vamos, ¿no? Sí, sí, claro. No hay miedo, no hay miedo. ¡Vamos! ¡Oh! Bienvenidos al partido, this is it! El partido donde por el Cines Football Club que se alzoco la victòria contra l'equip Delta podran enfrentar i guanyar cara a cara a l'equip dels presidents que errat de victòries és imparable. DJ Mario, no mentis, no fotis. Están echant humor. Dispuestos a sergi a guanyar la victòria d'una manera u altres. Volver a guanyar, eh. Volver a guanyar al DJ Mario. Volver a guanyar. No fotis, eh. ¿Podrá guanyar por Cines este terrible duelo? Veamos qué opina nuestro invitado de honor. Tenemos aquí con nosotros a Bizarrap. ¿Eh? ¿Cómo va, hermano? Pues capaz que el equipo de Gary lo pesta, eh. Está bueno como juegan y confían ellos. Lo hicieron bien contra los Dilda para ser su primera vez. Bizarrap lo tiene claro, pero nosotros no tanto. Parece que el equipo de DJ Mario va muy confiado a pesar de los recientes cambios que han tenido incorporados a TheGrefg y a Ibai. Puede al equipo de Gary entrar en la Slaking Kings o por el contrario ganar al equipo de DJ Mario. Y tendremos que seguir buscando un contento digno. Lo veremos ahora mismo. Que comence el partido. Ah, que es fútbol. No, claro, pero es en plan... Animación. Animación, ¿no? Ah, vale. ¡Es Cristiano goleando! ¡Solid! 7 a 7. Gol de los aspirants. Ha terminat el partit con empate. Pasamos a la ronda de... A la ronda de penaltis. A los penaltis, eh. Equipo de presidentes a fallar y vamos 0-0. Vols Dí. Vols Dí. Barbaridad, 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 barbaridad. ¡Bibibibibí! ¡Buuu! En una mano el cubata, en la otra el balón. Lo tiene. Ibai Llanos. Es suyo. Sí. Sí. ¡Bufa! A ver, era Casillas. Era Casillas. Es que que hacerle un gol a Casillas es jodido, eh. También te digo, sé que han fallado sus tres penaltis, eh. Ya, es verdad. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Qué parada, tú. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Han vuelto a fallar? Han metido. Han metido ahora. Cuidao, eh. Mal chocas. Este es Adri Contreras. Te quedas en medio. No me lo creo. Si fallamos, ¿a quién? Lo tienes, lo tienes. Lo tienes. Confía. Canekro, Canekro. Confía, confía, Ibai. Confía. Confía, Ibai. Es tuyo. Sí, ahí está. Dos, dos. Ahí está. Vale, vale, vale. El mental, el mental, Ibai. Vale, si Meto se acabó. Mira qué petardazo, Meto, eh. ¡Ponsa el penalti de Sissibi! Adri Contreras. ¡Vaya, chaval! Qué cerca, chaval. Vaya mano, chaval. Dos, tres. Vale, vamos a por el empate. No pasa nada. Vamos, porcinos. Mira, esto es aquí. Ay, la madre que me parió. La madre que me… Tío, Sekiam, no puedo tirar lo mejor. No puedo tirar lo mejor, tío. Esquínalo un poco más. Más todavía. Le meto más esquinada. Le meto más esquinada, Sekiam. Un pelín. Vale. Hemos perdido. ¿Cómo lo voy a intentar? No pasa nada. Pues vamos. El doble de disfrute. Esta al medio. Yo esta la haría fácil. Esta sencillita. Ah, sí. Ah, se puede esquirar mucho más. La flecha engaña un poco. La flecha engaña un poco. Meto todos ahora, Sekiam, mira. ¡Uh! ¡Qué bien este! ¡Qué bueno! Ah, se puede esquirar mucho más. La flecha engaña un poco. Pero vas a esquinar pudiendo meterla tirándola al medio. Pues es que... Mira este golazo, Sekiam, tío. ¡Se la ha comido! ¡Se la ha comido! ¡Ah, ja, 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 ja! Simentos acabó, ¿no? Es tuyo. Es tuyo. Por Sekiam, por el chat. Por Sekiam, por el chat. Vamos, Ibai. Vamos, Ibaaaaay. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Lo hizo el mago del balón! ¡Ofa! ¡Ofa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero si éramos invencibles! Ha sido mi equipo. ¡Mi equipo era malísimo! ¡Y voy a demostrártelo, Gary! ¡Vas a comprobarlo como si vencibles una batalla Pokémon! ¡Oh! ¡DJ Mario! ¡Qué guapa la música! Vale, hostia, ya, del tirón. Vale, Ibai. Modo emotes, concentración absoluta, tres Pokémon. Es DJ Mario. Ya lo has hecho. Hazlo otra vez. Es tuyo. Vale. Hielo psíquico. Hielo psíquico. Corte, tienes tap. Confusión. Va a pegar duro. ¡Aaaaaaah! Bien. ¡Ooooh! ¡Hostia! Lo que hizo Donald Trump fue una auténtica puta locura. ¡Corte con Stap! Eh… Pues voy a cambiar de Pokémon porque es verdad que estoy confuso y no mola, ¿no? Eh… Voy a sacar a Mentiroso, ¿no? Es de tipo… Eso es de tipo… Parece que es de tipo lucha, ¿correcto? Parece que es de tipo lucha. Finta debería siempre ir bien. Coño, él también tiene finta. Perfecto. Pues tampoco le… Claro. Pero el casco dentado te jode mucho, ¿eh? Ah, no. Viene ahora la finta, perdón. Bien, bien, bien. Perfecto. Estamos perfectos. Hostia, antiaéreo. Eso no mola tanto. Finta, te reviento. ¿Y el casco dentado? ¿No te va a hacer nada del casco dentado, cabronazo? Puedo aguantar otro golpe. Patada baja. Da miedo. Nah, estoy bien. Da miedo. Ah, no. Vale, es el casco dentado. Perfecto. Venga, va. Siguiente. Vamos, 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 vamos. A ver quién sale. Voltorf. Vale, sí voy a cambiar de Pokémon porque viene… ¡Viene el caballito! ¡Viene el caballito! ¡Viene el caballito! ¡Viene el caballito! ¡Viene el caballo! ¡Viene el caballo! ¡Viene Juan, 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 Juan! ¡Viene Juan, Juan, Juan el caballo! ¡Viene Juan, Juan, Juan el caballo! Que es verdad que no tiene ninguna habilidad de tierra, pero me ha dicho… Ibai, haz siempre barrera espinar y ve lo que te tira. Sé que yo escucho todo lo que me dices, aunque parezca un alumno gilipollas. Yo te escucho todo, tío. Barrera espinosa. ¡Vrrrr! Juan se está protegiendo. Hoja mágica. Hoja mágica a la tierra. ¿Le hace algo? Hostia, hoja mágica a la tierra. Hoja mágica a la tierra. Creo que me puto revienta, ¿no? Hoja mágica a la tierra. Tierra, hierba. Hostia, me hace bastante daño. Me cago en la puta que me parió. Tío, hostia, estoy dudando ahora. Hoja mágica. Necesito la puta tabla de tipos. Mierda. No tengo la tabla de tipos. Sí, sí que la tengo. De hecho, la tengo en Discord. Dejadme un segundo chequear esto porque ahora tengo dudas. Tengo dudas. Vale, sé que me lo pasaste por privado. Tabla de tipos de Pokémon. Aquí está. Abrir navegador. Sí, gracias. Eh, tierra. O sea, la hierba. La hierba. La hierba. La planta. Que no sé dónde está. ¿Cuántos tipos hay? Es muy efectiva contra la tierra. No, contra la roca. Pero yo no soy roca. Yo soy tierra. Es que también es buena contra la tierra. Tengo que cambiar. Es que también es buena contra la tierra. Tengo que cambiar. Porque creo que me acaba de tirar… Gente, me acaba de tirar un ataque… Me acaba de tirar un ataque de… Estaría bien salido de esta mi chat. Me acaba de tirar un ataque de hierba. Me acaba de tirar un puto ataque de hierba. Sí. Me acaba de tirar un puto ataque de hierba. Entonces, si me ha tirado un ataque de hierba… Vamos a cambiar a otro Pokémon. Buf, qué dudo es esto, la verdad. Vamos a ver tú de qué tipo eres, imbécil. Tipo psíquico. No está mal tampoco, la verdad. El tipo psíquico puede aguantar bastante, yo creo. Vamos a meter el tipo psíquico. A ver. ¿Qué me vas a utilizar? Hoja mágica. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ibai! ¡Coño! ¡Qué bien, Ibai, joder! ¡Qué clean, chaval! ¡Qué bien, tío! ¡Qué clean! ¡Bof! ¡Buenísimo! Si dejaba ahí al caballo era una locura, ¿no? Lo que me hacía. Es que era muy buena porque, claro, yo ya sabía lo de hacer el equipo. Sabía lo de que tenía la hoja mágica. Entonces, sabía que si veías eléctrico sacabas a la tierra, pero veías qué ataque te pegaba protegiéndote y ahí cambiabas a este que tenía mucha defensa especial. Súper bien, tío. ¡Otro rollo! Súper, súper bien, tío. Impecable. Mario, dame tu medalla. Ah, mira eso. Todos mis logros. Todos mis trofeos. Toda mi vida como ganador. ¡Mira cómo relucen! Brillan tanto como mi futuro. Ah, tú. Ven aquí. Ven aquí. No me querías cuando decía que no podía perder, ¿verdad? Ya ves que era mentía. Ja, ja. Mira todas esas cartas de oro del FIFA. Bonitas, ¿verdad? Hostia, Mario con Cristiano. No, ¿a dónde han ido? Bueno, no pasa nada. Todavía tengo todos estos slants. ¿Quién quiere cartas teniendo estos premios? ¡No! 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 Estos recuerdos a los serranos es increíble, ¿eh? ¿Dónde han ido todos mis trofeos? ¿Acaso no he ganado nada? ¿Acaso no he ganado nada? Team DJ Mario. ¿Eso es lo que creo que es? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es mi antiguo setup. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hostia, un millón de subs, chaval. Qué locura. Anda, que no me lo he pasado bien aquí, eh. Es casi como si pudiese revivir todos los buenos recuerdos que he pasado desde que inicié el canal. Sí, todos esos trofeos, esas cartas, esos premios, es verdad que no eran reales. Pero no los necesito. ¡Hostias! El evento de Málaga. Fue un eventazo, la verdad, ¿eh? Creo que... ya he ganado mucho. Qué guapo. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Estaba comiendo mis recuerdos. DJ Recuerdos. Toda mi vida de streamer ha pasado por delante de mis ojos. Ha sido increíble. A ver. Parece que no ha sido nada, amigos. DJ Mario se levanta como si nada hubiera pasado. Es entonces el momento... Aquí nadie va a celebrar... ¿Eh? ¡Oh! ¡Tío, la música! ¡Qué guapo! Pero... ¿Se puede subir la música? Espera, espera, espera. Sí, bueno, claro, desde el... Desde el estudio. No, no, digo que si quieres que la suba. Sí, sí, súbele, súbele. Y esto no lo sabía, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, 60% ni más ni menos que de la cantante Kira. ¿Qué? ¿Cómo que Kira? ¡Cierra la boca! ¡Comentarista! A ti solo te cantaría... Las cu... Las 40. Bob. Le ha disparado. La Slaking Sleek tiene que caer. ¿Qué? Mira a toda esta gente observando a tontos persiguiendo un balón. Todos los deberían estar enganchados. Eh... Enganchados, viendo los estrés en el momento en Delta. Si no funciona mi estrategia de deshacer la Slaking Sleek desde dentro o por las buenas, tendría que ser por las malas. no debiste despertar a la Lava por las mismas consecuencias. Parece que están las cosas densas. Pero un momento, ¿qué está pasando? ¡Pizarrao! ¡Qué cojones! ¡Pizarrao! ¡Súper, te ha saltado el campo! ¡Se pone esto calentito! ¿Grefg? ¿En qué momento habéis entrado? ¿Quién ha dejado pasar Kira al torneo? ¿A quién no le gusta un poquito de salseo? Parece que han apagado los micrófonos. Menos mal que han dejado ya de ser el imbécil. ¿Y tú qué haces aquí? Vine acá, porque yo ni en pedo voy a permitir que arruine todo lo que ha conseguido. Contad con mi ayuda, Gary. ¿Qué cojones es esto? ¡Me viene! ¿Será mejor que te prepares para un combate? ¿Eh? Vale, vale, vale. Te bajo la música, te bajo la música. Bajo, 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 bajo. ¡Hostia, qué guapo, tío! Pero, qué chica. ¡Hostia, qué guapo! Pero vosotros, tío, ¿qué estáis haciendo, tío? Te juro que yo no tenía ni idea de esta escena, tío. Yo hay muchas cosas que he preferido no spoilearme porque cuanto menos se supiese, además lo disfruto ahora. ¡Qué puta locura! Vale, se viene combate doble, supongo. Entonces, claro, pero Biza tendrá un Pokémon y tú otro. Así que yo te diría de... ¡Pero qué cajones es esto, tío! ¡Pero qué cajones es esto, tío! Vale, acuérdate que con el caballo cuatro Pokémon, tú. Vale, acuérdate que con el caballo tienes un movimiento para protegerte, ¿vale? Entonces, mientras Biza pega, tú te vas protegiendo y saca mucho Pokémon defensivos. En plan, primero con el mierdas, luego con el caballo y luego con el moco. Y si no te queda otra, pues ya tiras de mentiroso. ¡Qué puta locura, chaval! ¡Una cosa! Tú me estás diciendo que voy a sacar... ¡Sekia! Tú me estás diciendo que tengo un Pokémon que se llama mentiroso y voy a... Me voy a pegar con otra Shakira, tío. Esto es una puta realidad. ¡Una cosa! O sea, que lo puse... ¡Hostia! Escúchame, que lo puse al minuto 3 del juego, Sekiam, tío. Nada, cine, tío. Cine, cine, cine. ¡Sekia que lo puse al minuto 3 del juego, cabrón! ¡Qué guapo, cabrón! Vale. ¡Hostia! Va a ser increíble esto, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, que los combates dobles son jodidos, eh. A ver, vamos a ver. Fíjate en los Pokémon, fíjate en los Pokémon. ¿Qué cojones es esto, tío? A ver, mierdas. A ver, mierdas. El Lanzarrocas le da a los dos, creo. El Lanzarrocas le da a los dos, creo. El Lanzarrocas creo que le da a los dos. Creo. No. No, 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 no le da a los dos. Bien, bien, Bizarrap. Bien, Bizarrap. Día de pago. Ah, estamos bien. Bien, estamos bien. Bien. Vale. Eh… Me dijiste a Quaillet cuando estaba tocado, ¿no? ¿Pinta mazo mucho? Casco dentado. Pico taladro. Es un golpe crítico. No es muy efectivo. Mmm… Debería irme, de hecho. Debería irme, de hecho. No, la tierra es bono eléctrico. No, la tierra es bono eléctrico. Mentiroso puede estar bien. Mentiroso es estándar. Mentiroso es estándar, yo creo. Voy a sacar a mentiroso. Vale, me quitan muy poco. Perfecto. Y el casco dentado. Rueda fuego. Perfecto, le quitan muy poco. Estamos muy bien. Hidropulso, estás muerto. Buah, de puta madre. Clinardo. Clinardo. Clinardo, absolutamente. Clinardo, absolutamente. Clinardo. Perfecto. Picotazo. Ah, perfecto. Y casco dentado. Aaaaaaah. Nada, nada, sé que amo otro rollo. Nada, nada, sé que amo otro rollo. Podría haber sido Aquallet. Nada, nada, nada. Otro rollo, otro rollo. Otro rollo, otro rollo. Qué bueno la madre que me parió, Ibai. ¿Cómo juega el niño? ¿Cómo juega el niño? Qué bien, tío. Chupavidas. Chupavidas, no. No hace falta. Eh, prefiero que no aprendas, sí. No he aprendido, sí. Qué bien, qué bien, tío. Nada, lo has jugado perfecto, eh. Muy bien con Pizarrap. Pero perfecto. Muy bien con Pizarrap. Muy bien Pizar, eh. También lo he hecho de locos, eh. Kira, no tenés nada que hacer aquí. Dejá de romper la bola con la Lucky Lee. Vos, sos más que eso. No necesitás quitar la audiencia en el torneo ni a nadie. Tienes que dejar de lado los quilobos personales. Sabés que soy el primero en querer que exploté. Que no de esta manera. Capaz que si destruyes la Lucky Lee, te tiren hate por ello. Y no lo merecés. Sos re grande, Kira. No caigasá. Ah, odio este torneo. Venga, no tenemos más que hacer aquí. Nos vamos. Esto ha sido intenso, eh. Ha salido todo al revés con esto. Todo al revés. Pero tu equipo y tú me habéis ganado tal y como os merecéis. Y además me habéis liberado del control de esta gente. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Segunda medalla. Ahí está. ¿Cómo vamos, Sekian? Nah, nah, nah. Volando hoy, eh. Qué bueno, tío. Qué bueno. Tengo por ahí la medalla. Qué bien. ¿Quieres abrirla? Voy a por ella también. Venga. Tengo por eso. Vamos a ver, Gabriel. Y yo sé que... Este paquete modifique más que mi cadena que tenga que... ...y que yo no... ...tele delete de intericciones ni te suplique. ¡Ahhh! ¡Era una serie vecina la muerta! ¡Era una serie vecina la muerta! ¡Era una serie vecina la muerta! Una llave de gacha. Y volteo no sé qué, sé qué. ¿Voltiocambio? ¿Puede ser? Sí. Y un ticket para intercambiar un Pokémon. Boah, boah, volando, volando, volando. Estoy intentando… Ya, ya. Abrir la medalla. Mira, si le metes la uñita en la punta del 2, donde sobresale un poco, ahí sale más o menos fácil. Ya. Ahí está. Vale, yo ya la tengo. Yo también la tengo. La medalla. La segunda, gente. La segunda, gente. La segunda. Pa' toda nuestra gente que confía en nosotros. Pa' toda nuestra gente que confía en nosotros. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí está. 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 Vamos. Con la Kings y la Queens. Bola. Qué guapa esta medalla, ¿eh? Sí. Con el balón ahí. Qué guapa. Vale, 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 vale. Bueno, vamos muy bien, Sekiamé, tío. No, no. Vamos volando, ¿eh? Vamos volando. Vale. Vamos volando. Se va al asentamiento. Coach, va para allá. Va para sha. Vale. Perfecto. Tutututututututututututututututututututu. Vale, pues sé que… Eh… ¿Intercambiamos y hacemos lo del gacha y tal o qué? ¿Qué te parece? Sí, ¿no? ¿Qué Pokémon podemos intercambiar? Eso estaba pensando. ¿A cuál sacrificamos? Mmm… Pues el mierdas. ¡Hostia, mira a Juan! ¡Ay, ha dibujado a Juan, qué guapo! ¡Hostia! Tío, ¿con qué velocidad los dibujan? Con la cabecera del Málaga, tú. Sí, tío. Eh… Pues por lo que tú quieras, tío, no sé. Yo por mierdas lo podría llegar a intercambiar, ¿eh? Sí, es que a lo mejor mierdas… No está tan mal para el Loki, en verdad. No sé si mierdas… Y no puede ser por un muerto, ¿no? Claro, no. No, no. Pues esperamos a ver qué sale y ya está. Eso te iba a decir. Esperamos a capturar uno más. Venga. Y vamos a ver qué pasa. Venga. Venga, sí. Mejor, mejor. Pues entonces seguimos avanzando, si quieres, y luego ya vamos a hacer lo de la llave gacha y tal. Ah, y hay que ponerle chupavidas a Jägger. Que pensaba que era especial y es físico, tío. Nos viene súper bien. Nos viene súper, súper bien. Vale. Chupavidas. Desde el Pokémon, directamente. Desde el Pokémon. Y claro, en verdad ahora les podemos subir… Buah, es que ya podemos subir nivel evolucionar, ¿eh? Si quieres. A Jägger el chupavidas, ¿eh? Sí. Ahí, datos. Ahí, quítale Onda Trueno, por ejemplo. Chupavidas. Onda Trueno. Metemos caramelos raros. Caramelos a tope. Buah, se vienen muchas evoluciones ahora, ¿eh? A ver… Caramelos raros. Bueno, no sé cuántos se pueden utilizar, la verdad. Pues ahora vemos. ¿Cuánto evoluciona? Es un poco que es un típico. Pulso de campo. Pulso de campo. A ver, dale. Esto creo que viene bien para dobles, pero es especial, si no me equivoco. Sí, nada, pues chao. Ahora vemos, ¿verdad? ¿Qué mete nos ha dado voltio cambio, no? ¿Puede ser? Creo que sí. No, es otra, creo. Vale, este es el máximo nivel. Hasta el 26. Vale. Aquacola, bof. Qué bueno. Pa'lante. Quítale… Es que Aquajet pega con prioridad, pero Aquacola pega mucho más. Yo creo que le quitamos a Aquajet, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Buah, este bicho al final ni tan mal, el mierdas, ¿eh? Para el loque, fíjate. Lo jugamos sin miedo, tal. No tiene ningún por cuatro, al ser solo tipo normal. No está mal, ¿eh? Ya no te da ningún efecto, ¿no? Vale. Vale. Vamos con este bicho. Niebla aromática. A ver qué hace esto. Aumenta la defensa especial a un aliado. Nah. Pa' dobles, ¿no? Movimiento sísmico. Pa' dobles. Movimiento sísmico. Nah, tampoco. Bomba lodo. Nah. Vale. A ver si aprende algo más. No aprende nada más. Qué cabrón. A ver este. Espérate. Si por lo que sea evoluciona, creo que todavía no evoluciona, pero si por lo que sea evoluciona, clica a la B, ¿vale? Para chequear los ataques y luego lo evolucionamos. Vale. Me alojo nada. Muy bien. Nah. Y a ver este. Ay, mierda. Mierda. Es cinco. Puño cometa. Uh, a ver cuánto pega esto. Puño cometa pega bien, ¿no? De dos a cinco. Eh, no. Es que tenemos muy buenos ataques, ¿eh? Claro, si pega cinco es increíble, pero... Está muy bien, ¿eh? Juan, cuidado, ¿eh? Tampoco. Nada, pasando. Vale, pues ya estamos. Vale. Vale, pues vamos a avanzar y capturamos en los siguientes sitios. Y ya vemos si intercambiamos o no. Eh... ¿Bajo? Eh, pues creo que era... A ver, porque antes... No, no, no. Hay una parte de arriba. Por arriba, ¿no? Hay una parte de arriba que me ha dicho que no puedes todavía irte. Es por... Es por aquí. A ver. Ah, uh, pasa más cosas. Dejadme trabajar, soy uno. Qué rol. Kira, kira, kira. ¿Ya has vuelto a destrozar las Larkin's Leaks tanto como querías? No me hables con esa superioridad. Sabes perfectamente qué ocurrió a Esha. Ja, 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 ja. Lo retransmitió todo el mundo. ¿Cómo no lo iba a haber visto? Entonces, ¿la Loba ha venido arrastrándose para que le busquemos un plan B para tener más repercusión en Delta? Hostias. Ja, más quisierais. ¿Cómo? Lo que has oído. No voy a pasar ni un segundo más en Delta. No lo necesito. No me interesan vuestras ambiciones. Mi único objetivo era llegar a la gente y fue allí donde me di cuenta de que estos sucios trucos no engañan a nadie. Puedo cumplir mis metas por mi cuenta sin vuestra ayuda. Todo el estadio se les hizo en ovaciones cuando llegué. No necesito nada vuestro. Uh-huh. Entonces, vete. Realmente no me sorprendí, Kira. Sabía que torno temprano acabaría pasando algo así. Tu voz era un buen reclamo para Delta. Ese fue el único motivo por el que te propusieron entrar aquí. Pero cuando me contaste la idea de acabar con las Lacking Slicks, supe que te estaba dejando llevar por las emociones. Me decepcionaste. Pensé que querrías llevar a cabo tu venganza demostrando en el mundo que podías liderar en una plataforma con tus canciones. No da la manera que sugeriste. Y aquí estás, loba. De vuelta, con el rabo entre las piernas, porque no has sido capaz de superar tu propio reto. No queremos gente así liderando Delta, así que puedes irte o puedes marcharte. ¿Ya terminaste de intentar humillarme? ¿Quedaste contento? Pues ya está. Chao. ¿Vas a dejar que se vaya? ¿Y sin más? ¿Con todo lo que sabe de Delta? Claro que no. Ahora mismo tiene las emociones a flor de pie. Eso es un claro peligro para nosotros. No le permites que hable más de la cuenta. Ya me entiendes. se puso deep el asunto, ¿eh? Ojo. Ruta 3. Y la guarda si quieres. Nosotros a lo nuestro, coño. Por si acaso. Ruta 3. Nosotros a lo nuestro. ¡Ojo! ¡Cómo me mola, media! ¡Castagad! ¡Grande, MediaMarkt! ¡Cómo me mola, MediaMarkt! ¡Hostia! Pues aceras tú. Eh, ¿qué haces aquí en la trastienda? Tú debes de ser mi sustituto, ¿no? Menos mal que ya llegaba tarde a mi convención de moteros. Somos los satanases del infierno. Original, ¿verdad? Ánimo, chaval. Que en los ciberdays esto está petao. Adiós. Pero no por detrás, ¿no? O por aquí. Ahora sí, sí. Por ahí. Por ahí. Este sí que sé quién. Nos parecemos, ¿eh? En la vida real también. Pero, ¿cómo que trabajas aquí? A mí no me engañas. Eres Gary. Me tienes bailando con la Operación Fénix. Porfa, suelgo algo aquí entre nosotros que nadie nos ve. Jeje. En fin, ¿qué querías? Ah, ¿que querías comprar cosillas en los ciberdays? Pues no te preocupes. Yo te consigo mercancía de la buena. A ver qué te parece esto. Me gustaría comprar algo. Me gustaría vender algo. Solo estoy mirando. A ver. ¡Uh! ¡Vale! ¡Hostia! O sea, nos venden como... Nos hacen promo, ¿no? Nos hacen descuento de objetos competitivos. ¡Buf! Pues el chale... ¡Buf! Es que las dos cosas son muy buenas. Pero el chaleco a salto de una. Cien por cien. El chaleco a salto nos viene de locos. ¿No puedo comprar las dos? Yo creo que solo te dejan una. Creo que te dejan elegir. Pero bueno, de momento, compramos un chaleco a salto. Si nos deja, compramos las gafas también. ¿Nos dejarán las dos? A lo mejor nos dejarán las dos. ¿Cuánto, no? Sí, de una. ¿Vale? Y... ¡Ah! ¡También nos deja las gafas! ¡Ah! ¡Buah! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Grande, MediaMar! De hecho, puedo comprar más, ¿eh? O sea... Pero no hace falta, ¿no? Nah, con una no nos sobra. Con una no nos sobra. ¡Gracias, MediaMar! ¡Gracias! ¡Grande, MediaMar! Por confiar en la Twitchka. Muchas gracias. Gracias, MediaMar. Bueno, habla con los otros dos, si quieres, ya que estás. Muchas gracias a todas las marcas que confían en este tipo de proyectos. Hermasi. Yo soy Hermasi. Aunque no tengo nada que ver con Illejuán. Y no, tampoco soy nada de la Fórmula 1. Ni tengo nada que ver con ningún futbolista argentino. ¡Ya basta! Latuki. Tremendo outfit llevas. Las gafas en las que te está bizarrap, ¿no? Oye, grande MediaMar, ¿eh? Mola mucho que vengan este tipo de proyectos, Seqiam. Mola mucho, tío. Mola mucho, tío. Pilla, pilla la Pokévalesa. Coño, es verdad. Esto es un… ¡Hiperpassión! Vale, bien, bien, bien. Para algún momento jodido. ¡Mola! Vale, vale, vale. ¡Mola! Saca el oso ahora después. ¡Hostias! Ojalá existes un hechizo que te soltase… ¡Hostia! Sí, la verdad es que sí. Molaría un hechizo que soltase los primes de la gente, Seqiam. A ver, si haces así, salen los primes solos, ¿no? ¡Mago Ernesto! ¡Tatínamo! Venga, me muteo, me muteo. Pues te meto un corte, agarrón. Mmm… 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 ¡Pego como su puta madre! Aguanta otra hostia, ¿no? Repetición. Y encima fallas. ¡Ja, ja, 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 ja! Jódete. ¡Grande! Se nota ya que están a un nivel bastante más alto. Oye, muchas gracias a todas las marcas que colaboran con la Pokémon Twitch. La verdad es que no he tenido absolutamente nada que ver en todas las marcas que están colaborando, pero me mola mucho que haya marcas que se metan en cosas tan complejas como esta, porque explicar la idea es raro y que quieran apoyar económicamente esto a veces no es fácil. Y se agradece mucho porque sé que hay muchos trabajadores detrás de este proyecto a los que hay que pagar y darles buenas condiciones laborales. Y es importante que la gente lo pague. Es importante que la gente lo pague y que la gente, sobre todo, confíe en Sequian, Barbe y compañía. Ahí está. Finta, perfecto. Muy bien. No, la manera en la que están integradas son top. La verdad es que sí. Ahí está. Perfecto. Mago Ernesto va a sacar a… Sí, voy a cambiar. Voy a cambiar porque en total no pierdo nada. Y voy a sacar a Juan. Aunque me gustaría saber qué tipo es este Pokémon, porque no sé qué tipo es este Pokémon. Este Pokémon parece que tierra, también igual que yo, y hielo. Hostia, el hielo no sé si va bien con tal a tierra. Me gustaría chequearlo y comprobarlo. Lo tengo aquí. No, pues no lo tengo aquí, lo he perdido. Oh, mamá. Ah, y acabo de abrir el marca. Vale. Pues no sé dónde lo tengo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... A ver, me acabo de meter en Twitch, página principal. Eh… Buu… No sé dónde cojones está la gente. Eh… Voy a cambiar por si acaso. Acabo de perder la puta tabla de los tipos. No sé dónde coño está el link. Eh… Voy a cambiar por si acaso. Mmm… ¿Osomola es lucha, puede ser? Osomola, ¿de qué tipo es? Eléctrico y lucha. Hostia. La Tierra va bien contra el eléctrico también. Me cago en la puta madre, tío. Es que los ataques son random. Sí, es cierto. Los ataques son random. Mmm… Venga, vamos a confiar, va. ¡Oh! 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 Es que tenía miedo de que… ¡Poco, Juan! Tenía miedo de que me matase de un golpe, pero no. No, no, no. Le pegas tú mucho más que él a ti. Has hecho bien, has hecho bien. Sí, ¿no? Sí. Además, cuidado con el oso, que el oso es eléctrico también. Y el oso sí que es más débil y es débil a tierra. Como era tierra-hielo… Pero claro, al ser hielo, el acero le pega por dos. Ya. Eh… Aquí hay Pokémon, ¿no? Pues sí. Pues sí. Aquí hay Pokémon. Aquí está el Pokémon. Mira, Sequiam. El Pokémon. Arriba o abajo, decide. Siempre arriba. Siempre arriba. Siempre arriba, Ibai. ¿Siempre arriba? Siempre arriba. Mira, va a salir el peor Pokémon de toda la puta Pokémon Twitch, Cap. ¡No, no, no! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Hostia! Pues ya tenemos cambio. Ya tenemos cambio. Ya tenemos cambio, la verdad que sí. ¡Hostia, cuidado que te lo cargas! Ah, no. ¡Oh, cara de susto! Tiene cara de susto. ¡Hostia! ¡Qué susto, coño! Nada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este lo vamos a intercambiar y nos van a dar… Eh… El nuevo Pokémon. El nuevo Pokémon. El carrito. Joder, Sequiam. Qué puto bajón más histórico, chaval. A ver, vamos a ver esto. Eh… ¡Pata larga! Pokémon, pata larga. Eh… Intercambio. No cabe. Ah, es catalán. Ahora es el intercambi. Pero Sequiam, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos ido a la yerba de abajo? ¡Noooooooooooo! Va a estar lujia aquí, ya verás. Ah, bueno, no. Bien. 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 Ok. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos llegado… ¡Qué hubiera pasado, sí! … un poco más tarde? Si hubiéramos llegado un poco más tarde a esta ruta, porque nos hubiéramos conectado un poco más tarde y hubiéramos decidido empezar el directo tres minutos más tarde y a lo mejor hubiéramos entrado aquí… ¡Ahí, a la izquierda! ¿Dónde? ¿Aquí, izquierda, izquierda? Ahí que hay cosas, ahí hay cosas. ¿Qué hubiera pasado, sí? ¡Vaya puta mierda! Dios, perdones. ¡No! ¡O sea! ¡Joder! Es verdad, tenemos que poner al mentiroso primero. Y el oso mola, ve sacando al mentiroso y nos escapamos. El oso mola, tenemos que sacarlo de la Pokeball porque evoluciona cuando está muy feliz y contento. Entonces tenemos que andar con él para que esté un poquito cachondón y evoluciona. Joder, vaya hostia, chaval. Ahora ya te podrás ir. ¿No? Sí. Voy a poner al mentiroso primero, ¿no? Pon al oso si quieres y lo sacamos ya. Como no van a salir muchos Pokémon aquí y el oso también es rápido… Yo voy a tryhardar y me la pela todo, ¿eh? Vas muy tryhard, ¿eh? Vamos muy tryhard, ¿eh? Te veo muy bien, Ibai. Coge a la Pokeball. Ya, pero es que quiero ver qué hubiera pasado, tío. Es que no me quiero que solo sea… ¡Ah, mira! ¡El Pingu! ¡El Pingu! Sácalo de la Pokeball, creo que tienes que pulsar la D. Una perla grande, vale. A ver, pulsa la D. No. ¿La S? Sí. Sí. Ahí está. ¡Ay, mira! Percibe un olor. Habrá algo. No, para abajo, para abajo hay cosas. Ya, pero hay que andar, ¿no? Para que esté feliz. Sí, hombre, pero ya… ¡Sea feliz, sea feliz, sea feliz! ¡Mira qué feliz! Mira cómo mueve el culo. ¿Dónde habrá cosas? Hay uno Pokeball. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Qué es ahí? A la izquierda, para abajo. Ahí, ahí. Ahí, ahí, metía. Ahí, ahí, una M.T. Esa, esa. ¡Nitrocarga! Vale. Bueno, ok. Y tienes una… Yo creo que es… Ahí, mira, la piedra, la piedra. La piedra, la piedra. La piedra, la piedra, la piedra, Ibai, la piedra. La piedra, Ibai, ahí, mira, la piedra. Ahí, la piedra, la piedra. Esa, esa, la piedra. Esa, esa, esa. Que no hay nada, Seqia, ¿qué dices, tío? Joder, yo qué sé. Pues parecía que había algo, tío. Yo qué sé. Eh, ¿Seqia, me intercambiamos? Eh… Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, pues vamos a un… Hay que ir a un centro Pokémon, entiendo. Ah, vale, que no hace falta sacarlo, que aquí evoluciona el 34. Vale, gracias, chat. Ah, vale, que no hace falta sacarlo. Grande, Raskyperro, bien atento. Vale, Seqia, ¿hace falta ir a un centro Pokémon para intercambiar? Es lo de GLS. Se vuela del tirón. Vale. F5. Y… el segundo. Ahí. Ahí, ahí, justo has pasado. No, ¿es el coach? Este. Vale. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Hola. Ese no, el otro. No. Hola. Ah, claro, hay que ponerlo… ¡Cuidado, eh! No des a Juan, no! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La-la-la-la-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la-la! ¡Sí, sí, sí! ¡Te doy una puta mierda! ¡Deja de puta! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Díselo! ¡El Pokémon es! ¡Uh! Un Sableye A ver qué tiene Este está guapo, ¿eh? Porque por el tipo El tipo es la polla, no le pega la lucha No le pegan muchas cosas, está muy bien ¡Uf! ¿Cómo lo llamamos? ¡Uf! Vamos a ver qué tiene, ¿no? Isabel Díaz Es que se llama Isabel, ¿no? Claro, claro, Isabel Díaz Muy buen nombre, la verdad A ver Coraza reflejo, ¿qué coño hace? Dale a la D Devuelve los efectos de habilidades O movimientos que producen las características ¡Oh! O sea, si por ejemplo a ti te entran con Intimidación, los rebotas ¡Qué guapo! Y este ya lo tenemos para siempre ¿Vale? Vale, 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 y a ver qué ataques aprende Esto como aprenda buenos a los años Mola Isabel Sí, sí, no, no, Isabel mola Cuidado con Isabel No, no, Alvento no sabe nada Tenemos motivación que está bien Isabel motivando no está mal Este lo vamos a guardar para el torneo Este cuando vaya subiendo de nivel, cuidado Lo guardo, ¿no? Por cierto, míralo Espera, el Voltio Cruel Bueno, vamos a guardar por si acaso Hablando de guardar Vamos a guardar ahí De momento, tío, Fénix y Isabel Cuidado Cuidado con estos dos Vamos a probar la MT de Voltio Cruel Que eso, como lo aprenda el oso Mola Va volando Pues lo va a prender Pues lo va a prender Sí, sí, sí ¡Hombre, que lo va a prender, imbécil! Tío, parece un set competitivo, tío En plan, tiene los ataques Que le pondrías en un set competitivo, tío Es increíble Si aprende, eh... Vale, quítale el doble golpe ¡Oh, qué bueno! ¿Contra qué es flojo o son Mola? Contra el Hada El Hada y la Tierra le pegan El Hada y la Tierra Vale Pues perfecto Vale, muy bien Muy bien, muy bien Pues volamos, ¿no? Bien Bueno, espérate Había más Pokémon que aprendían Lo del Voltio Cruel, ¿no? Ah, ¿quieres más? Sí Es que es muy buen ataque ¿Quieres más? A ver También lo aprende ¡Uf! Lo aprende ¡Uf! Lo aprende el caballo A cargarse a los de agua Que toquen la polla, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué bien esto! Y encima le vamos a poner El chaleco a salto Porque ya tiene mucha defensa física Le vamos a meter defensa Quita la acrobata, ahora sí Bueno Sí, 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 sí Le vamos a poner el chaleco Lo que le suele pegar Es la planta y el agua Y el agua y la planta Normalmente son ataques especiales Entonces, si le ponemos El chaleco a salto Le subimos la defensa especial Y por la defensa física Ya aguanta una barbaridad Así que todo bien Este tío sabe mucho Buah, volando, volando Uf, qué buen equipo ¿Y las gafas? Las gafas pegan más Por ataque especial Pero te encierras en un movimiento Entonces, para el loque No cunde tanto Dentro de un tiempo Sí que cundirá Vale, ¿quieres ir a Por la llave de gacha? A ver qué nos dan Venga Vamos aquí mismo A ver qué sale Ah, y es verdad El volteo cruel pega muchísimo Pero te quita vida O sea, te quita como un 33% Lo que pegas Entonces, si no tienes casi vida No pegues con volteo cruel Que te suicidas, ¿sabes? Ya ¿Qué necesitabas? Un mineral evolutivo No sé quién Un mineral evolutivo sería la polla Pues te lo voy a sacar a la campeón No te preocupes Mira, 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 míralo ¡Míralo, míralo! Lo pides y lo tienes Bueno Bueno, un incienso Un incienso Bueno, para que huela bien Bueno, mola Vamos a ponerle Sí, es verdad que yo estoy fumado Vamos a quitarle el chaleco de asalto De momento Luego se lo pondremos Porque con la barrera espinosa El chaleco de asalto Te sube la defensa especial Pero no te deja hacer movimientos Que no peguen Entonces, cuando vayas a hacerlo De la barrera espinosa Te vas a rayar Porque no se puede Así que quítaselo Y luego se lo ponemos ya Cuando cambiemos el set Vale Pues ya vamos a seguir Pues que ahora se vienen Más capturas y de todo Voy a rellenar Mi pokevial Hola, ¿qué tal? Saludos Hola, ¿qué tal? Saludos Entrenador Hola, buenas tardes Gracias 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 Muy bien, tío Vamos volando, tío Gracias Madre que me jodió Las casas como son chavales, eh Como estamos volando, eh Como estamos volando, eh Bien rocosos, Ibai Coño, en el prime Tío, qué bien Ayer en el podcast Nos dejaron bien o mal ¿Sequiam? Eh, bastante bien A ver, lo hacía yo Así que imagínate Yo dije Somos la polla La gente es súper rayada, tío Porque lo hicimos en el MEC Y la peña está Operación Fénix Casualidad No te creo No sé qué Y digo, tío Seis unos rayados Tío, por favor Para allá, tío Vamos a la King City Sí, de ahí ya subimos, ¿no? Eh, sí, ¿no? Porque no se puede volar más cerca Solo tres Pokémon muertos, tío Es que puede ser Que si seguimos bien Consigamos hasta un buy En la primera ronda del torneo Y todo Porque hemos perdido pocos Pokémon, eh ¿Cuántos hay que perder? Los ocho que menos Pokémon pierdan Son los que tienen el buy Y hemos tenido mala suerte Sequiam Ya, ya, total Si es que dos de tres Bueno, qué coño Los tres Uno por un Pursuit El otro porque le pegaron Un ataque eléctrico De la hostia Pero dos han sido Porque no podíamos escapar Que eso es una puta mierda, tío Total Ah, mira Aquí había una cama Bueno Porque todo el mundo Miraba a la basura Aquí no tiene nada Le ha quitado Qué cabrón Vale Vale, espera Quítalo, quítalo ¿Por qué? Bueno Para no perderlo Por si acaso Porque de momento Como tenemos al mierda ¿Sabes? El mierda lo hace muy bien De momento Maga Eva te desafía Bumblebee Venga, me muteo Maga Eva te desafía Coño No sé con qué tengo que pegar Con el oso Sequiam Porque me han dicho Que volteo curro El pega mucho Pero me quito vida O sea, que no me mola Así que voy a ir Con Golpe Karate Que es algo más seguro La verdad Ah, soy muy buena Este juego Dios santo de mi vida Tío Es que... Vamos a meterle Golpe Karate Que tiene más sentido ¿No? Sí, me han dicho Que cambien Porque me han dicho Ibai, meta el mierda Por si acaso No queremos perder este Tranquilo Sequia Meta el mierda Va Oso mola Eh, Fongus Fongus que es Bicho siniestro Yo soy Normal Estamos bien Siempre corte Atacas tú primero Yo no me debes No me debes Que me aguanta el puto Donald Trump Joder Corte Te corto el champiñón Uno más muerto Venga va Toma por culo Siguiente Next Bicho veneno Es verdad Madre de Dios O sea Bicho Bicho O sea Planta veneno Eso Eso Es blanca Agua fresca Gracias Ah mira Esto nos viene Nos viene bien Para curarnos Eso cura también Si te quedas sin pociones Tienes un poquito Es verdad El agua fresca Le mete un poquito De Mira Mira la piedrilla Esa Ay mierda Que aquí se entra Tú Hoy va El bosque Primero Más captura Más captura La piedra esta Voy No 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 Pon a Donald Trump Pon a Donald Trump Por si acaso Yes Yes Y sé que voy a hacer algo Que tú no te esperas Sí Pero es que este torneo Sí Lo vamos a querer ganar Sí ¿No? Sí Lo queremos ganar Me faltan nueve de vida Un poquito de cama No perdemos casi tiempo Me faltan nueve de vida Era la jugada correcta Era la jugada correcta Muy bien Muy bien No Necesitas dos mil No lo necesito No lo necesita ya Va volando La música la tengo baja Chavales Porque es que si no luego raya Cuando estás cilteado en un combate Es dura Vale Otro Pokémon Loco El bosque de las setas Vamos a ver Vamos a ver Que sale en el tremendo bosque de las setas Harry Potter Vamos a ver Seguramente haya Pokémon Paras ¿No? Quizás hay un Pokémon mágico ¿Quieres un poquito de magia? ¿Va? Tienes una poquera A la de las setas Roses aquí ¡Mira! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Tío, qué bien! ¡Tío, qué bien, loco! ¡Un putísimo Ludicolo, tío! Nada, 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 nada Yo hoy voy a echar la lotería, Ibai Este bicho es buenísimo Mira Mira, Ibai Mira Lo tengo hasta tatuado ¡Ludicolo! ¡Ludicolo! ¡No, no sabía quién eras! ¡Pero te quiero, tío! ¡Pero te quiero, tío! ¡Ludicolo! Ahora es cuando lo mato Dios, qué bien, tío Qué bien este bicho Cuidado, espérate Que esto es flojillo Porque es la primera evolución Pégale Un Un aquacola A ver cuánto le quitamos Que esto no pega nada Buah, es que la tercera evolución De este bicho Es agua planta No tiene casi ¿Ves? ¿Ves? Esto no aguanta mucho Vale Ya está Le tiramos una pokeball del tirón Esto como tengo una buena habilidad Y un buen set Ibai Este bicho es buenísimo Sí, barbaridad ¿A qué nivel evolucionas, Sakem? Pues ya A la que lo subamos un nivel Entonces tenemos que ver los ataques Primero antes de subirlo Por si nos interesa alguno Que luego no aprenda la evolución Hay que comprar Super Bowls También, ¿no? Sí Super Bowls No hay Ultra Bowls Uno Dos Tres Cuatro Sí 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 Y es que encima Tenemos la piedra agua Ya lo podemos evolucionar Megagotar Mola Megagotar Mola, ¿no? Es que es especial No, no nos esconde Este bicho físico Megagotar Eh, no Eh, eh Es que, eh, sí Es verdad El año pasado también teníamos un Ludicolos ¿Cierto? Ludicolos Qué bueno, qué bueno, qué bueno, tío Ludigod Qué bueno Ludigod Ludigod, Ludigod Ludigod, Ludigod Vale, vale, vale ¿Lo miramos? Lo vemos Sí, sí, del tirón Como mola Uah, sí Esta música mola mucho Esto como Que de repente Es como que te apetece hacer Como un poco de ASMR, ¿no? Hablar así un poquito En plan, bueno Vamos a ver los Pokémon que tenemos ¿No? A ver, vamos a ver Qué objeto tiene esto Esto tiene Bueno, Medicina Extraña A ver, nos ha salido Bueno, bien 30 de ataque Bueno, 23 de ataque especial 1 de vida Esto lo mejoraremos De alguna forma Después Vale Los Zips son un poco pochos Pero Tiene una mierda de ataques Pero no pasa nada Porque ahora va a prender ataques Muy buenos Megagotar Vale Ahora sí ¿Ves? Este es especial Y tiene stab Y follaje también Y mofa Y lanzallamas Vale, vale, vale ¿Quieres ir tryhard, Ibai? Sí ¿Quieres ir tryhard? Vale Ponle Megagotar Le vamos a hacer un set Pensando ya en el torneo Y no tanto en el bloque ¿Vale? Quítale todos Del tirón Magnitud fuera Afilar fuera Todos Vamos a ponerle Vamos a ponerle No, follaje no hace falta Porque es físico Y este es especial Vamos a ponerle La pantalla de luz ¿Vale? Para el torneo Ahí está Y Le vamos a poner La Mofa Porque con la mofa Los Equipos que sean Muy Estilo Mixwell Que van a ir Con Trick Room No les vamos a dejar Meter el Trick Room Porque lo taunteamos antes Entonces este Pokémon Va a ser de support Si conseguimos Que aprenda sorpresa Por ejemplo Jesucristo Y vamos a ponerle Bunker también Y luego lo evolucionamos Este bicho va a ser la polla Ibai Este bicho Luce, luce Huele, huele Ahí está el primero Este Bunker Ahí Vale Muy bien Muy bien ¿Quieres evolucionarlo? Sí, sí Del tirón Es que además Lo podemos evolucionar Dos veces ya Porque tenemos Una piedra de agua Que nos tocó Qué bien Qué bien Qué bien Vale Vale Esto Un caramelillo Y creo que ya evoluciona Si no me equivoco Cepo Cepo A ver, dale A ver qué hace cepo Nah Una mierda Lombre Vale Giro bola Nada Pasando Y ahora evoluciona Y ahora vemos Pero espera Primero vemos los ataques Y ahora voy a traijardear Yo un poco más Voy a ver A qué nivel Aprende ataques Lombre Y a qué nivel Ludicolo Para si nos interesa No evolucionarlo Y subirlo primero de nivel Antes de darle la piedra ¿Sabes? Despiste Bueno, ok Esto da igual Y ahora vamos a ver Los movimientos A ver qué más tiene Bola Vuelto ¿Vale? Puño bala Vale Finta Ok Puño incremento Llave giro Magnitud Nitro carga Giro build Giro bola Y lanzallamas Le ponemos lanzallamas Que claro Con lanzallamas Le pegamos también A otros bichos de planta Que es lo que Ni el agua Ni la planta Toca ¿Sabes? Claro Mi pregunta es Si ahora por ejemplo Le ponemos lanzallamas Donde está El El giga Bueno El megagotar Luego ya megagotar Ya no lo podemos aprender Otra vez ¿Verdad chat? Creo que no Vale Guarda por si acaso Y probamos Y vamos a ver Qué pasa Vale ¿Y ahora? Vale Y ahora Intenta Intenta enseñarle Lanzallamas Si no Reiniciamos el juego Vale Y aquí Le vamos a quitar El megagotar Yo creo A ver Bueno Espera Espera A ver ¿Qué le quitamos? A ver Bunker Vuelve a la descripción De Bunker Es que claro Ya predecir Que nos vamos a encontrar En el torneo Ya lanzallamas Es de MT Claro Lo puede aprender Como MT Realmente Claro Pues ya está Pues entonces nada Pues entonces lo vamos a dejar Así de momento Sí Vale Y Creo que no lo vamos a evolucionar Porque voy a mirar A qué niveles Aprende A ver Ataques el bicho este El ludicolo Ahí está Ludicolo Aprende movimientos Vale No aprende movimientos Por nivel ¿A qué nivel está El otro? El bicho este Este está 24 24 Vale 24 Pues aprende movimientos Al Sí aprende mucho movimientos Aprende al 30 Al 36 Al 43 50 57 64 Vale Lo vamos a guardar así Y lo vamos a evolucionar Cuando veamos qué movimientos Ha aprendido Vale Vale Perfecto Pues ya está Pues bueno Pues esto ya es Un poco El ir preparando el torneíto Poco a poco Por aquí no puedo pasar No sé qué No Pero te queda una Pokéball Ahí a la derecha Ahí Si quieres guárdalo en el PC Ya el ludicolo también Lo guardo Lo guardo Ah vale Perfecto Oh mente activa Qué bien Para cambiar la naturaleza Pero sé que No entiendo lo de Primero quieres ver Las habilidades que aprendo Antes de evolucionar Claro O sea la movida Uy vamos Inferno Qué guapo La movida es que Como este Evoluciona con una piedra agua ¿Sabes? Uy con somnífero Qué bueno esto Ojalá haber pillado Este bicho Si lo evolucionamos ya Ya nos quedamos sin ver Qué posibles seis movimientos Podría aprender ¿Sabes? Ya Entonces claro Nos interesa Subirlo después de nivel Igualmente Para el loke Puede ser buen Pokémon Pero ahora Como tenemos un equipo Para el loke Yo creo que nos interesa más Empezar a decir Oye esto puede ser bueno En el torneo Vamos a guardarlo ahí ¿Sabes? ¿En serio tío? Uy A lo mejor tiene algún Tiene alguna habilidad Que no te deja escapar Porque si no te ha dejado Dos veces Este mira Como es lucha La lucha El siniestro Le pega entre dos Cuando veas un lucha Mira se va a morir Antes él que tú Por cada vez que te pega Ah mira solo dos Vale perfecto La lucha Te pega menos que Ah porque te ha hecho Atadura Cambio ¿no? Cambio No pégale aria burbuja No puedes cambiar Cambio de verdad Con esto lo revientas Vamos de fuego Muy bien Vale Muy bien Muy bien Vale Sí ¿Quieres que curemos Con el vial? Por si nos toca Con batillo ahora En la cama Retry hard Es que no quiero gastar El vial tío Vale Pues ahora Tiene mucha seguridad Tenerlo ahí Ahora hay que hacer El este El bosque prohibido No lo necesito Gracias Vale Vámonos Sí Sí Déjame escapar Por favor Hostia Justo la pre-evolución Joder Qué casualidad Tío De mil y pico Hostia Es muy lento Este pavo No no Yo creo que tienen Las dos habilidades De estas Que no te Tira de aquacola Que como es de fuego Los revientas Ya Pero sí Si quiere volver a meter Al mentiroso otra vez Del tirón Madre mía Chico Madre mía Sequiam Chuzos 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 Ahí está Pues Sequiam La verdad es que Te voy a decir una cosa Otra camita ¿No? Vámonos a la cama Y metes al mentiroso Joder La madre que me parió Tío Eh Me Pa 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 Podríamos comprar repelente También Sí Sí También en verdad También es cierto Sí También es cierto Sí La verdad es que es cierto Ese que I I I I Uri 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 Uru Uri Uru 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 Mira ese tiene toda la cara De yo Juan Hostia Ahí Hay una pocaval ahí ¿Dónde? Abajo Es verdad Ahí Mira otra opción Bien 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 Mola 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 Uy Uy Ese Esa chocas Esa chocas Sí Te pega esta zona Un poco Hombre No tengo por qué pasar por aquí También te digo Pero notarán algo ¿No? Dale Dale Si vamos muy bien Ah no Que no pelea Ah no se pega Ah es Felipe Ey buenas tardes ¿Qué hago aquí? Man Estoy cogiendo setas ¿Sabes que no me ves? Vale ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira Mi madre también está recogiendo setas Y yo bueno No llevo una mierda Y no me puede ganar Así que me vas a ayudar A coger setas Y así te doy Vale Perfecto Tienes que buscar Níscalos O boletus Ni champiñones Vale Perfecto Hay que coger setas Que tengan color Que tengan lustre ¿Entiendes? Perfecto Vale Ah y no como espiedras Que pierdan algo chungo Vale Y no te cajes Diciendo algo así Eh Como que sería Divertido con la Clouds Duty Porque en la Clouds Duty No te puedes hacer una tortilla O sí Bueno que no pilles mierda Y que cuando tengas al menos tres Vuelva a verme Ah claro Y toma ¿Eh? ¿Uh? ¿Eh? ¿Qué? Que te ha dado un bote para las ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Cesta cutre! ¡Una cesta! Mete tres setas ahí Vale Perfecto Muy bien Que serán como ¿Estas podrás? No 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 Serán Tendrán otra forma ¿No? Al inicial lo hemos perdido Chal Lo hemos guardado Lo hemos guardado Para el torneo Estamos guardando Para subirlo de nivel Sin que corra peligro El fénix Pues No sé cómo se da las setas Ah mira Ahí hay una seta Ahí había una seta ¡Starley! La 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 Starley ¡Ay! Ven aquí Tu eres Papá Nananananan Nananan Nananana Nananana Tanananan Mira Ahí hay una Mentiroso Ha encontrado Un rastro ¿Dónde hay una seta? ¿Esto? No Pero tienes que seguir Tienes que seguir Y por aquí debe de haber algo. No sé dónde está, ¿no? No sé dónde coño estará. Ojo, se pega este. ¿Quién es? ¿Qué coño está oliendo este tío? No hay nada aquí, ¿no? No parece. ¡Eh! ¡El Juga, mi home! ¡Que venga, ayúdale con unas setas! Vamos, Juga, que te voy a poner hasta rrrrrrriba. ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo, Ibai! Me muteo, me muteo. ¡Juga, lag! ¡Lag es lag! ¿Ok? Este es normal. Eh… Quiero que no le pego mucho a los normales, ¿verdad? De hecho, creo que es poco efectivo, ¿no? Ah, no, no, no. Es super efectivo. Pues me he equivocado. Pisotón. Hostias. Eh… Hostias. Es sombra vil lo que no le afecta, creo. Es sombra vil, ¿no? ¡Somífero! Sekian. ¿Mola o no? Bueno, igualmente se puede aprender después. Mola muchísimo. Dale de una. Dale de una. Sí, sí. Esto duerme… Puede fallar, pero duerme. Le vamos a quitar viento y hielo. Buah, esto durmiendo también puede ser la polla para el torneo, ¿eh? Qué bien. Bueno. Mira, nos han puesto el moco de los cazafantasmas. Maldición. Nada, maldición no. Cómo molan los Pokémon, tío. ¿Quieres sustituir? No. Primero no y luego que sí. Ahí está. Vale, muy bien, muy bien. Me muteo. Ah, te explico muy rápido. Claro, el girafari era normal, psíquico. Entonces, con siniestro le pegas el doble por ser psíquico. Con fantasma le pegarías el doble, pero como es normal no le podías tirar sombra vil. O sea, lo has hecho súper bien. Redondo. Slowpoke no sé de qué tipo es, tío. Suena… No sé qué tipo es Slowpoke. ¿De qué tipo es Slowpoke? Psíquico. Mmm… Bueno, pues el golpe de Garante te afecta sin más, ¿no? Ah, no. No es muy efectivo. Es verdad. Es cierto. Es cierto. Defensa de Slowpoke ha subido. Sí. Aquí, entonces, no me sale muy rentable utilizar Voltio Cruel porque me voy a quitar mucha vida, la verdad. No merece la pena. A ver, le voy a pegar un ostión con stab histórico. Le voy a pegar un ostión con stab histórico, pero luego gente me puede matar, ¿verdad? Es que no me merece la pena meterle, ¿no? Es de agua. No, no es de agua, ¿no? Es psíquico. Irreverencia, me estáis diciendo. Sí, pero le quita poco aún así. Hijo puta, ¿cómo aguanta? Canto, ¿qué es esto? Ay, estoy dormido. Vale, pues de momento parece un Pokémon bastante… Bastante defensivo. Voy a cambiar. Ah, voy a cambiar. Voy a cambiar. Ah, me voy a meter en mierdas. Me voy a meter en mierdas. Relajo. Hostia puta. Vale, parece que solo se cura. Parece que solo es support. Parece que solo es support. El corte le debería afectar normal, ¿no? Ni mucho ni poco. Vale, solamente se cura. Vale, vale, vale. Parece que es un Pokémon solo support. Duerme y se cura. Ah, pues ¿se va a curar todo el rato? Sí, se está subiendo la defensa. Madre mía, vaya coñazo. Joder, Juja, la madre que te parió. Joder, Juja, la madre que te parió. Le voy a meter… Acuacola. Ataca con… Ah, hostia puta. Hostia puta, Juja, la madre que te parió, tío. No, no, se complica, no. Si no tiene ningún tipo de ataque. Es que realmente no me va a matar nunca. Vale, pues si no tienes ningún tipo de ataque, pues te voy a sacar a alguien que te pegue una hostia que te reviente, la verdad. A ver, no tienes ningún tipo de ataque, ¿no? Eh… Este tío está dormido. Pues es que no me atacas. Es que no tiene ningún ataque. ¡Hostia, que sí tiene un ataque! No, no me merece la pena. Sí que tiene un ataque. Pistola agua. Vale, vale, pues cambio. Me cago en tu puta madre, cabrón. Es que… ės te forces50x356djhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Pues si que da igual. Na no, barrera espinar, ahora mismo da igual. ¿Cuánto me quitas con…? Es superefectivo. ¿Cuánto me quitas? 16. Joder, macho. ¿Y me vas a meter otra pistola a agua? Es que pierdo vida por perder. Vale, pues nada. ¿Y si te duermo ya a ti, hijo de puta? Pega un poco con todo. Es que este pega muy poco. Tengo que cambiar, tengo que cambiar. Es que están todos dormidos, tío. Pero es que están todos dormidos, tío. Y yo cuando me levanto, tío… ¿Cuándo me levanto, tío? Ah, se despertó. ¿Cuándo me levanto, tío? Ah, y no le quito nada. Ah. 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 ¡Vamos! Madre mía, chaval. No le quito nada, tío. Es que no le puedo matar con este, tío. Es lo que más le quito, pero le quito una mierda. Venga, va. Estás durmiendo como un tronco, va. Qué pereza, tú. Qué pereza, tú. Uf, madre mía. Me ha recordado a la TwitchCab del año pasado, con Reven staleando. Madre de Dios. Es que se ha subido mucho las defensas. Claro, claro. Solo pega con pistola agua, muy poquito. Pero joder, chaval. Qué pereza. Usa el vial ahora, si quieres. No, tenía que haber utilizado el chupavidas antes, tío. Era dormirle y chupavidas o directamente pegar con corte todo el rato hasta que saliese el crítico, porque el crítico iba a ignorar las defensas. ¡Una caca! ¿Cómo que una caca? Te has saltado una caca. Mira, te has saltado una caca. Parece una mierda. ¿Quieres cogerla? Sí. ¿Dónde hay champiñones, Sequiam? De momento no hay ninguno, ¿no? Mira, ahí, para ahí abajo. Pero bueno, espera, coge la Pokéball de arriba. Tienes una Pokéball justo arriba. Ahí a la izquierda. Un poquito oculta en la oscuridad. No, no, no tanto. Mira, mira. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es el epic de Beli, vei! ¡Viene el epic de Beli! Si es que compramos repelentes y me vuelvo completamente loco. Y encima, tenemos una perla grande, tío. Que eso da muchísimo dinero. Es verdad. Tenemos que vender cosas. Sí, ahora compramos. Mira, para no tener que comprar. Vale, y ahora para abajo. Ahí. Y ahí, a la izquierda, tienes una. Ahí. Eso. Eso parece un pito, pero es una seta, ¿no? No, la derecha, la derecha. ¿Esto? Al otro lado. No, el otro. ¿De qué cojones estás hablando? Ahí tienes una seta. Eso, que parece un pito. No, al otro lado. Sí, mira, fíjate. Verás cómo parece un pito. Mira, fíjate. Déjame irme. Ahí, mira. No, no tanto, no tanto. Uno para abajo. No, no, para abajo. Esto. Izquierda. Uno más. ¿Eso? Eso es una puta seta. ¿Qué mierda es eso, tío? Vale, esa no vale, pero a la derecha hay otra. A la derecha, ahí, cuidado que te pegas contra, parece Alex el capo ese. Eso tiene que ser una buena seta, esa sí es. Pero claro, hay que pegase con Alex. Esa es una seta. Sí. Sí, eso es una seta. Vale. Hostia, Alex el capo, tú. Vale, nada, no pasa nada, no pasa nada. Chill, chill, lo estás haciendo muy bien. Vale, vale, va, va, va. Me muteo. Va. Ah, Alex el capo, solo tiene un Pokémon. What? Que se pega mucho con el casco dentado. ¿Cuánto me ha quitado? 17. Creo que salgo ganando solo por el casco dentado, gente, eh. Hostia, moflete estático. Bueno. Ay, me paralizas, por favor. No me toques los cojones, hostia. No me toques los cojones, tío. Ah, cambio, cambio, cambio. Ah, pues que te mueres con el casco dentado. Da igual. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí podrías haber rematado con el sombra vil, por ejemplo, porque como es psíquico a Ada, le pega. Y ahí el siniestro le pega neutro, porque es Ada también. Entonces al psíquico le pega el siniestro, pero al Ada no. Al menos no me ha mandado a buscar ajos. Tengo principios. Sí, es verdad que durillo, eh, este trabajo, tío. Sí, sí, joder. Buscar setas por el bosque prohibido mientras te dan de hostias, tío. No mola. Esa fue el Felipe, ¿no? Vale, pues en verdad por ahí tiene que haber otra setilla. ¿Qué arriba, no? Mira, ahí hay una Pokéball. A la izquierda. Hay una Pokéball, es verdad, es cierto. Raíz, energía. Vale. Bien, eso te cura. ¿Quieres curar un poco los Pokémons? Por si sea un combatillo. O cambiar al mierdas. Mete si quieres al Yangoos. O cambiar mierdas. ¿Quién es el Yangoos? El Donald Trump. Ah. Ese. Mover... Ah, vale, cambiar al mierdas, claro. Ya sé a qué te referías. Vale, vamos por aquí. Sí, por ahí, sí. Vale, pues por aquí este es Bri, ¿no? O Bitey Bite, ¿no? Porque así blanco parece Bitey. Así blanco parece Bitey. ¡Hostia puta! Besao, tío. ¡Aaah! ¡Imbéciles de los cojones, tío! Sois unos imbéciles de los cojones, tío. Me acabáis de joder el día entero, tío. Lo te deberías reventar. Ya te lo reventas. Fallaste, jódete. Ahí arriba, si quieres, coges la Pokéball que hay antes de pegarte con Bitey. Vale, perfecto. El Pokémon que hemos capturado antes, chavales, está guardado. Va a ser un buen recaudo para el torneo, chicos. ¡Cola, Skitty! Una cola, Skitty, oye. ¡Otro Pokémon! ¡Dios! Sé que me hay que comprar repelente, tío. Ya, ya, total. Ahora vamos. Drizzle. Tampoco sé si tenemos mucha pasta para copar repelente, ¿eh? Sí, tenemos un montón. Estoy hasta los cojones de que me confundan con un fantasma. A la gente le gusta fumarse un tremendo Kojima. Bueno, pues aquí están todos los colegas, ¿eh? Los colegones, ¿no? En el bosque de las setas, ja, ja. Qué casualidad. Vale, me muteo. Esto es tipo normal, si no me equivoco, ¿no? Tipo normal. Normal contra normal, yo creo que… Hipnosis… Oh, oh, oh. Uuuh, estoy dormido. Vale, eso es tipo normal. Normal. Pues voy a abrir un momento la tabla de elementos. Voy a abrir un momento la tabla de elementos. Que no sé dónde cojones la tengo, macho. Por curiosidad. Eh… A ver. Sí, sí, gente, lo del tema de la vista, gente, lo vuelvo a decir. O sea, es que no veo de un ojo, en serio. O sea, yo no sé cuántas veces más explicarlo. O sea, efectivamente, veo menos que un ser humano medio. O sea, para que te hagas una idea y me entiendas, es como si ves a alguien que está completamente cojo y le dices jaja, no puede correr. Sí. Bueno, tiene una pierna rota o le falta una pierna. Sí, gente, de verdad, en serio. Es que no veo de un ojo, coño. De verdad, es que no veo de un ojo. O sea, clínicamente no veo de un ojo. No es que necesite gafas, es que tengo un nervio óptico totalmente muerto del ojo izquierdo. Yo me pongo así y no leo los Pokémon que tengo delante. Entonces, al ver solo de un ojo, os veo menos que tú, gente. Es que esto lo hemos explicado un montón de veces. Yo creo que hay gente que se cree que le digo de broma. Que no, coño. Es como si veis a un tío que va cojo o en muletas y le digo ¡Hostia, no puede correr! ¡Ja, ja, ja! Ya, no puede correr. Va en muletas, coño. Eh… A ver, normal… Eh… Es que no sé si es normal. Es que los emblemas… Que tengo aquí en la página web no son los mismos que en el juego. No sé. A ver… Es que no sé si es normal, tío. Siniestro no es. Creo que es normal, sí. Creo que es normal. ¿Y dónde está? Agua, tierra, lucha, hada, psíquico, veneno, dragón… Creo que es tipo normal. No sé. Bueno… Oh, duerme. Qué puto coñazo. ¡Uh, uh, 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 uh. Uh, 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 uh… No, pero si no pasa nada, chavales. Pero hay gente que se cree que no veo cosas porque voy empanado. No, no, no veo cosas porque no veo. Literal. O veo menos de lo que sería una persona… Normal, común y corriente. Eh… Barrera espinosa, pero no hace falta. Hostia, chicos, por favor, en serio. Esto es un puto coñazo, chicos. Pues le voy a tener que dormir yo también. Estoy enfrentándome a Pokémon todo el rato que me están durmiendo. Madre de Dios, por favor. Ultra Puño, ¿ahora utilizas? Pues te voy a tener que dormir yo también. Doble bofetón. Doble bofetón, que pueden ser tres. Sí. Porque… Sí… Mola. Madre mía, fallo el rozmífero… Es un golpe crítico y me mete… Oibo, 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 oibo. Oibo, 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 oibo. Oibo, 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 oibo. Oibo, 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 oibo. Madre mía. ¡Me pega cinco y uno, crítico, tú! Qué buena. Cómo pega el chupavidas. ¡Uy! Bueno, Sekiam, otro… Otro que… Ah, no, que no ha acabado. Espérate, ¿a quién saca? Voy a sacar a Moco. Es que no sé quién es. Otro Pokémon que duerme, Sekiam. ¡Vaporeon! Hostia puta, tío. No mires, Sekiam, no mires. No mires, Sekiam, no mires, tío, que… ¡Yes! Lanza llamas, no le he quitado ni mierda. Descanso, mofa, ecoboz… Eh… Oh, 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 oh… Me he enamorado. Raro. Pues tiene esta… Pues esto pega, eh. Ah, que cuando me enamoro no puedo atacar. ¡Guau! ¡Uh, uuuh, 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 uuuh! ¡Uh! ¡Uf! Ahora te doy un ataque eléctrico. ¡Ah, uuuh, uuuh, uuuh! Pero a ver, chavales… ¿Por qué cojones el chat me ha dicho que saque a Juan? Si el agua va bien contra la tierra. Es que el chat trolea, tío. Nunca te fíes del chat, Ibai. Ya, ya, ya. Ya, no sé. He leído el chat y he dicho, coño, Juan, que contra el agua va bien. Si Juan no va bien… Burbuja. Bueno, pues me matan a todos los Pokémon. Simple y sencillamente. Eh… Guau. ¡Ohhhh! ¡Bien! Sí, claro, chicos. Juan tiene un ataque eléctrico, pero Juan se come una hostia de por dos o de por cuatro contra el agua. Y tiene ataque de agua siendo de agua. Me pego un stab de cojones. Este tiene ataque eléctrico. ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mas! Estoy muerto. Estoy muerto. Tengo todos los Pokémon dormidos y paralizados, tío. Estoy hasta la puta polla, tío, la verdad. Es que estoy hasta la puta polla, tío. Solo puedo sacar a Moco, tío. Todos los Pokémon duermen de ellos, tío. Es acojonante, tío. Burbuja. Otra hostia que me como, tío. Me voy a comer otra hostia. Lanzallamas no le quito nada. Déjame chequear una cosa. Déjame chequear una cosa. Datos. Vamos a ver, porque no me sento los ataques. Ah… El rival no puede usar ataques de estado. Es que este no pega nada. Ecoboz. Aumenta de potencia conforme lo usan. Le pego 40 con ecoboz. Yo creo que con ecoboz lo mato. No le puedo pegar lanzallamas. No me lo puedo creer, tío. Creo que tanqué otra hostia, ¿no? Creo que tranqué otra hostia, ¿no? Creo que tanqué otra hostia. Ah, sí salgo. Madre mía, qué pereza, chaval. Madre mía, qué por culo, eh. Ya, pero es que los Pokémon que duermen son jodidos. Porque te duermen eternamente. O sea, aquí no hay límite como en el competitivo. Aquí te duermen a cuatro. ¡Bah! Literal. Madre de Dios. Qué chungo, tío. Sí, mi vida, tío. Joder, no tengo Pokévial. Me piro echando hostias, tío. A la cama nos vamos. Cuidao que… Sí, ahora habrá un Pokémon que no te deja salir de aquí. ¿Por dónde salgo, Sequian? Espera, espera. ¿Cuál es el primer Pokémon? Vamos a cambiarlo antes de tal. Vale. Vamos a dejar… ¿A mentiroso? Este, sí. Porque se va a escapar rápido. Vale. Y creo que derecha y abajo podemos salir rápido. ¿Derecha cómo? O sea, si vas a la derecha y abajo… Sí, ¿no? Ahí para abajo. Sí. Y ahí para abajo podemos salir rápido. Por favor, déjanos escapar, ¿eh? No nos hagas nada raro, tío. Sí, pero el repelente, chaval, ese es clave. Es que es acojonante. No me jodas, tío. Vale. Cambiamos, cambiamos, cambiamos. ¡No me jodas, tío! Hostia, almierdas. Ah, es que has metido a Juan. No estaba mentiroso, tú. Ah, no estaba mentiroso. Estaba segundo. Hostia. Claro. Vale, vale. ¡Dios! ¡Qué puto asco de juego, tío! ¡Hay que comprar repelente ya! ¡Dios! Es verdad, podemos volar con el Pokerider a lo mejor, ¿eh? Y nos vamos del tirón. Saca mierdas, que nos vamos de aquí. No lo va a matar ni el coño. Es que encima está dormido, tío. Dale a huir, dale a huir. ¡Oh! Vale, usa el Pokerial. ¡Dios santo de mi vida, tío! No puedes, tío. No deja. Vale. Pues ve con cuidado. Ve con cuidado de no pisar hierbas, ¿vale? Vale. Mira, pasa por ahí, para abajo dos veces. Bien. ¿Y ahora izquierda? No, no. Creo que en la casa podemos curar. No hemos cambiado. Somos gilipollas. Vale. Sabemos los movimientos de este bicho. Sabemos que no tiene nada para atraparnos. ¿Cambia? No. No puede escapar, ¿no? No. Y mete a mentiroso. No, lo hemos intentado usar el Pokerider. No se puede echar. No se puede usar el Pokerider aquí, tío. Vale, perfecto. Ahí está. Irreverencia que sabíamos que lo tenía. Me voy, me voy, ¿no? Ahora sí, nos vamos. Perfecto. Vale, ya está. Ahora, dos a la izquierda y métete en la casa. Aquí se puede curar, creo. Ahí. No tenemos Pokévial, chat. Nos lo habíamos gastado ya. Claro. Es que el Pokévial no estaba, chicos. A ver, a malas podríamos haber usado una superpoción y tal, pero... Sí, pero no... ¡Uh! Madre mía, ¿eh? Es que aquí no te dan el Pokévial. El Pokévial solo te dan en los centros Pokémon. En las camas solamente recuperas vida. Vale, nos queda un champiñón. ¿Quieres que vayamos a comprar? Vamos a comprar repelentes y ya nos lo hacemos con repelentes, porque nos falta un champiñón. Salimos de aquí por abajo. Usamos el Pokerider. Y listo. Estamos aquí en la salida, al lado, ¿no? ¡Ah, mira! Ahí está el champiñón, tú. Mira, ahí a la izquierda. ¿Lo ves? Es el blanco. No, te lo has pasado. No sé. Creo que es ese. No lo he visto, no lo he visto, sé que a... Hondo. Ahora... Dejálas irnos. Ahora lo ves, no te preocupes. No pasa nada. Por favor, déjálas irnos. Vale, gracias. Mil chill. Mira, un poquito más a la derecha. Ah, esta mierda. Eso. Eso de la izquierda. Eso luce, yo creo que luce comestible. Coño. Un Togetage, tú. Es que, aparte, ir sin esto te puede hasta complicar la vida, tío. Qué locura. Vale. A ver. Vale, un champiñón. ¡Sí! No. Ah, no tiene color. Me cago en mi puta madre. Vale, la cantidad de Pokémon que salen. ¡Shiny, Ibai! ¡Un Shiny! ¡Es Shiny, loco! ¡Es Shiny! ¡Qué brillo distinto! ¡Es bueno o es malo! ¡Un Shiny! Pues no lo sé, la verdad. Eso ahora lo vemos. Bueno, está mal, eh. ¡Vamooos! ¡Salió el primer Shiny! ¡Let's go! ¡Let's go! Pero no se puede capturar, ¿no? Sí, sí, siempre. Siempre que sale un Shiny se puede capturar. ¡Vamooos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, a ver qué tal, eh. A ver qué tal la evolución. ¿Le mete una finta? Métele una sombra a Bill. Por si acaso. A ver cuánto le quitamos. Y nos vamos con este ya. Bueno, a ver. De momento... ¡Nada! ¡Hijo de puta! Guardia baja. Espera, voy a ver el tipo de guardia baja. Vale, vamos a hacer un cambio. A ver qué tipo es guardia baja. ¡Shiny, loco! ¡Go! ¡Design, loquete! ¡Design, go! ¡It's good, bro! Es tipo normal. Vale, pues mete al mierdas, por ejemplo. Eh, mete al mierdas. Sí. Joder. Nos ha atacado un puto Shiny y nos la ha pelado una auténtica... Ya, ya, eh. O sea, nos la ha pelado una auténtica mareando, que ha sido completamente random. Completamente random. Sin buscarlo ni nada, eh. Eh, mierdas, ¿no? ¿Me has dicho, Sekian? Eh, sí. Vale. Bueno, lo bueno del Shiny, chicos, es que se puede capturar. A pesar de que en esta ruta no se podría capturar. Vamos a lanzar una Pokeball. Y tiene un color especial. Eh… El color es súper bonito, tío. Una Super Bowl, ¿no? Sí. Rapidísimamente. Un, dos, tres, cuatro… ¡Bien! ¡Olé! Primer Shiny, tío. ¡Qué inesperado! ¡Vamos, Sekian! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estás siendo un bosque duro, eh. Capturado con el Super Bowl. Loquete. Este tendría que ser Shiny, Loquete. 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 Pero con K, ¿no? Bueno, luego lo cambiamos. Vale. Qué bien, Loquete. Claro, lo vemos. Eh, nos vamos por... Ahí, izquierda y para abajo, ¿no? Sí, ahí para abajo. Vale, perfecto. Y ahora ya podemos curar. Vale, chavales, vamos a comprar repelentes, por favor. Porque si no, esto se nos va a complicar mucho. Ya veis que a veces... Bueno, te puedo tocar un Shiny, pero también te puede complicar la vida. Eh, bueno, da igual. Vamos a donde sea, ¿no? Si es que tampoco... Sí, da igual. Luego volamos otra vez. Vale, vamos a... Eh... Pillar el Pokevial. Vamos a... Eh... Guardar también, ya que estamos. Nos falta una seta, ¿no? Sekian. Sí, a ver dónde está. No tengo ni idea, ahora lo vemos. Ahora buscamos, habrá algún sitio que no hemos mirado todavía. Vale, se ha guardado la partida. Guardadito, perfecto. ¿Quieres que veamos a ver el Shiny? ¿Qué tal nos ha salido? Venga. No... Perfecto. Ahí va. Vale. Bueno, espérate. Primero vamos a comprar repelentes. Sí. Que creo que se puede asignar alguna... Hola, Shadoune. ¿Qué tal? Me gustaría comprar algo... Eh... Me escribió Shadoune esta mañana, diciéndome, tío, qué ilusión me ha hecho verme en el juego, no sé qué. Porque iba ahí con Magici. Caral de Shadoune. ¿Y no juega al final? No puede, porque está todo el día viendo España-Ecuador, Ecuador-Ecuador-España. Entonces, no le daba tiempo. Y me ha dicho, qué guapo. ¿Vive en Ecuador, Shadoune? No, vive aquí en Madrid, pero la mitad del año está por ahí. Vale, pues he comprado 21 repelentes. Creo que los puedo asignar, ¿no? ¿No sé quién? Puede ser. A ver. He comprado muchos repelentes, pero da igual, gente. Es que... Ah, sí, sí. He comprado 21, me gasto todo. No, no, pero da igual, chicos. Da igual. Y luego tenemos perlas pa' vender. Sí, tenemos... Bueno, y es que Super Bowl, si solo puedes campeonar un Pokémon por ruta, tampoco... Sí, sí, sí. O sea, nos sobra la pasta literal. Vamos, vamos... Sobraos de suscripciones. Cuatro primes así fáciles y listo. Mira, sí que ahora sé que, aunque ya que estamos, podríamos vender, la verdad. Me gustaría vender algo que serían las... Ahí las tenías. Ahí, perla grande. Esa. Vale. Y, bueno, el resto, sé que nada. Y tenemos otra, ¿no? Creo que si sube pa' arriba, a ver. Una pepita. Mira, pepita. Una pepita. Y la cuchara torcida, vende una, si quieres. No sé cuánto te darán, pero... Ah, 50. Bueno, por 50 pasó. A ver, es una cuchara torcida, ¿no? Y, bueno, ya que estoy, por si acaso, Ultra Balls no hay, chavales. Es lo que hay. Pociones no se pueden comprar. Que habrá alguno que diga, pero hijo de puta, compra pociones. No se vale. Espera, espera. ¿Y si nos lo ahorramos por si en el futuro ya sí que hay más Ultra Balls? ¿Sabes? Pero vamos a tener dinero en el futuro, Sequim, ¿no? Venga, vale. Pues sí. Compro 15, por si acaso. Venga. Lo digo, Sequim, por si toca algún Pokémon en una ruta que sea más difícil de capturar, al ser inicial o lo que sea, ¿sabes? Un Metagross o algo así, que digas, Dios. ¿Tú crees que las Ultra Balls empiezan dentro de poco? No lo sé, no lo sé. O sea, te soy sincero, no tengo ni idea. Vale. ¿Puedo asignar el restaurante, el repelente, yo creo? Ahí pa' abajo, ahí pa' abajo, justo. ¿Tucu, tucu? Ah, no, ¿dónde está? Ah, no, pues es a la izquierda. Ahí abajo. Ahí. No, no se puede. No se puede asignar. Nada, bueno, pues no te preocupes. Vale, pues vamos a tirar a este señor de aquí, a ver cómo está. Datos. Bueno, la habilidad es una mierda, no pasa nada, la cambiará. Esto evoluciona, ¿no? Alocada. Bueno, bueno, ok. Guardia Bag, bueno, eso es lo que hemos visto antes, ¿vale? Dale a la C, a ver. A la S. O sea, eso, a la S, perdón. Uh, giro fuego está muy bien, ¿vale? Ataque Oso también está guapo. A ver, más pa' abajo. Oh, a Coyet también. Oh, y Nitro Cargo. Oh, y Volte, joder. Joder, aprende muy buenos ataques, ¿eh? Sí, sí. Eso es una planta pegando con fuego y con... No, muy bien, muy bien, ¿vale? Pues vamos a ponerle ataque óseo. ¿Quieres usarlo? Porque este lo podemos usar durante el bloque. Como quieras. Para fardar de Shiny un poquito, ¿no? Sí, que no tenemos ninguna planta. Quítale onda voltio, porque esto es más físico. A ver, espera, dame un segundo. A ver, cuando evolucione, tiene más ataque físico, creo, este bicho. ¿En qué nivel evoluciona, Sekar? Pues te lo voy a mirar. ¿Alguien lo sabe, chat? Cacturne. Tiene 115 de ataque. Ah, tiene el mismo ataque que ataque especial. Vale, pues evoluciona. Vale, es totalmente mixto, tío. Qué bien. Vale, pues entonces podemos hacerlo mixto. Ponle, 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 ponle. A ver, voltio cruel. Onda voltio, a ver cuánto pega. Onda voltio son 60. Vale, para no perder vida, mejor onda voltio, yo creo, sí. Vamos a ponerle onda voltio. Le dejamos. Quítale represión metal. ¿Qué tal? Vale. Ponle psico onda. En verdad no tenemos un ataque psíquico. Bueno, no, porque es que es completamente random la habilidad, o sea, la potencia. Nada, nada, quítalo. Es que puede pegar muchísimo o pegar una mierda. El girofuego, a ver cuánta potencia tiene. Girofuego son 35 y atrapa. Y nitrocarga, a ver. Estaba un poquito más para abajo. Nitrocarga son 50. Pero sube la velocidad. Venga, pues nitrocarga. Vale. Y le vamos aquí. A ver, guardia baja, ¿cuánta potencia tiene? Son 7. Nah, quítale, guardia baja. Sí. Lo vamos a dejar así, yo creo. A ver, inversión, ¿cuánta potencia tiene? Por curiosidad. Porque a lo mejor lo cambiamos por la patada baja. Ahí. A ver, inversión es... Ah. Hostia, cuando menos... Nah, pues sí, ponle patada baja, entonces. Claro, cuanta menos vía tenga. Patada baja, 100%. Y a ver cuando evolucione. Datos. S. Patada baja por... Inversión. Vale, me gusta, ¿eh? En verdad, cuidado. Sabiendo que es mixto y tal, le sube el ataque especial. ¿Y esto puede entrar, Sequoia? Sí. Vamos a cambiar... A Moco. A Moco... O es que Moco en verdad no nos viene mal para... Podríamos guardar de momento al Machop, yo creo. Que el Machop está muy bien. Sí, es que teniendo Somnífero es la polla. Vamos a esperar a que evolucione. Pues sí, mete ahí al loquete. Donde Machop. Sí. Este pega bien, pero hay que tener cuidado que... Ay, mira, la garra afilada, quítasela y pónsela al Cagnea, si quieres. Porque no aguanta mucho el Cagnea. Entonces, pega fuerte, pero no aguanta demasiado. Y el resto lo vamos a guardar para el torneo. A la izquierda creo que está. Ahí. Ah, mira, pon el chaleco a salto a este. Que a este sí nos viene muy bien. Andaba por culo. Vale. Perfecto. Vale. Y un segundito porque voy a meter... Algún caramelo raro. Por aquí. ¿Cómo? Chachara. No, una mierda. Vale. Y ahora vamos a mirar en las MT. A ver qué tenemos. Dos a la derecha. Aquí tenemos lanzallamas. A ver, ¿aprende la...? No, lanzallamas no lo aprende. Pero sí lo aprende el Solosis. Ya lo tiene, ¿no? Creo que sí. Vale, pues ya está. La lanzallamas creo que la tenía ya el Solosis. O sea, que ya no hace falta... Vale, pues ya está. Perfecto, sí, sí. Falante. A volar. King's City, ¿no? Sí. Hay que subir un poquillo. Que estaba por... Un poquito más abajo. Aquí, ¿no? Ahí. Turu, turu, turu. Vale. Vale, pues nos pasamos el bosque prohibido, ¿no? Sí. Y nos falta encontrar una puta seta. A ver dónde la encontramos. Una puta seta. No, la vamos a guardar, por si acaso. Que hemos hecho mil cosas. Puto barbe, tío. De verdad, no la aguanto, ¿eh? Puto barbe, tío. No puedo más con él, tío. Claro, barbe, esta parte hoy... Hoy barbe ha llegado al límite del juego, ¿no? Este va viciado, ¿no? Todos los días. Pero si juegas todos los días, ¿en cuántos días te lo pasas, eh? En seis. En principio, en seis o así, seis, siete, te lo pasas, sí. Pero y luego te queda hacer ya tu equipo y todo eso, ¿no? Y el shiny hunting y eso también. Y hay postgame también para los que quieren jugar alguna cosilla más. Pero claro, el juego en seis días te lo fumas, ¿no? Que nosotros, como sigamos así, no lo fumamos en seis días, tú. Ya, total. Pero bueno, guay, porque así entrenamos un poco de VGC. Y si ya éramos buenos antes, ahora ya imparables. ¿Quieres usar el repelente ya? Eh, claro, que no se puede asignar. Me cago en la puta que parió. Eso y guardamos. Eh, no, he guardado ya, eh. Andele hoy. Ah, vale, perfecto. O sea, vamos a la entrada. Vale, eh, pues, ¿dónde es? ¿Se quedan? ¿Por la izquierda? Yo creo que sí. Yo subiría por donde la caca. Y ahora derecha. Y va a haber una puta setilla por acá. ¿Dónde está la setilla? ¿Dónde está la setilla? Aquí hemos peleado. A ver, lo que hay al lado de Baity, ¿qué coño es? ¿Ves que detrás de Baity hay una movilidad? Sí. A ver, ¿qué coño es? Ay. Hostia, parece un caño. ¡Vale, vale! ¡Que nos quedaban dos, Sequian! ¡Coño! Una tortilla del caño. ¡Que nos quedaban dos! La has usado automáticamente. Cuando se acaba, te pregunta y le das y ya está. No, no, no. Pero es que solo habíamos pedido una seta buena. ¿Ah, solo una buena? Sí. Hostia. Ah, pero no puedo hacer corte. No, claro. Pues algún sitio tenemos que mirar. A ver, ¿puedo ver por dónde has venido? Nos queda una más, chavales. A ver, mira, ahí abajo. Es que claro, supongo que habrá como sitios... ¿Ahí dale para abajo? No. Habrá sitios que estén como escondidos en la oscuridad o así, ¿sabes? Tira para la izquierda, a ver. Rollo... A ver... Ahí abajo... Ah, mira, mira, mira. Por ahí, a ver. No, por ahí, para abajo. Ahí no, no. Vale. Vamos a seguir mirando. A ver, ahí a la izquierda. Ahí para abajo, a ver. Espera, ¿dónde va y tira había un sitio para entrar? Ah, no, explico. Yo creo que hay como un camino escondido, seguro. Mira, me están diciendo... Perdón, ¿eh? Que me están haciendo un poco de metagaming. Se supone que no se puede chat. Pero bueno, os he leído. Lo han borrado los mods rápido, pero estoy más rápido yo. Es por aquí. Es por aquí. Aquí dicen que hay como una entrada oculta. En la oscuridad. A ver, ¿ahí para abajo? Ahí, ahí. Por donde estabas, justo. Ve probando ahí para abajo. Nada, ¿no? Vale, pues seguimos bajando. Y aquí tampoco parece, ¿no? No, tío. No. ¿Qué tal? ¿Qué hago? La puta. Joder. Ya la habíais visto antes. No, pero la seta que hemos pillado no era. La blanca esa no es. Es que hace falta una seta de colores. ¿Qué hijos de puta? Me han puesto modemotes en el chat para que nadie lo diga. Qué cabrones. Vale. ¿Veis para qué? Ah. No, no. ¿No? No. Vale, pues seguimos mirando. A ver, vamos para abajo un poco. A ver qué onda. Ahí. A ver. Si no, miro. Hay una guía para coaches. La miro en un momento. Es que yo esto no lo he llegado a testear. Vale, por aquí no es. Por aquí ya hemos estado. Joder, sé que me cao a la puta, tío. A ver, para la izquierda. ¿Puedo por aquí? ¿Se quedó? Ah, mira. A ver dónde la caca. Habla con la caca otra vez. ¿Cómo que hable con la caca? Ah, debe de ser esa. Ah, vale. Debe ser la amarilla grande, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿hay justo dónde la amarilla? No. No, ¿no? ¿Y ahí debajo? Nada, ¿no? ¿Y esta? No hay nada. No hay nada. Me cago en la puta, tío. Y dale a la A por si hay algo. No hay nada, ¿no? A la A. No, en plan, claro, para hablar o si hay algún objeto. Ah, la dices, coño, el enter. Chavales, ¿estamos cieguísimos? Está todo el mundo ahí, ahí, ahí. Pero ya no sé si nos están troleando. O es que literalmente estoy yo más ciego que tú también. La amarilla de abajo. Está más escondida que el amor de ella. Literal. Creo que íbamos bien, ¿eh? Yo creo que es ahí. Es donde la caca. Ah, la spameada de repelente, tú. ¿Es aquí? ¿Ahí abajo? No, no. ¿Y entre esas dos? No, no. Nada, voy a mirar el manual rápido. Me cago en la puta, tío. Abajo de la caca, dicen. Sí. Por ahí, dicen, pero no encuentro nada. Pues mira el tutorial ese del entrenador, tío. Sí, sí. ¿Vamos la puta? Voy a mirar el este. Una cosa que no testeo, macho. Abajo de todo y derecho. Una sorpresilla que me quiero llevar yo y no hay forma, tío. Vamos a abrir la guía. En la entrada a la izquierda. ¿Ese que va aquí? No. Mierda, les parece. Mierda. Entrada izquierda. Vale, a ver. Espérate. Entrada izquierda. Estuve mirando por ahí. Yo estoy con la guía, ¿eh? Voy a descargarla corriendo. Definitivamente. Me está vacinando ese camp, cabrón. ¿Qué es esto, tío? No, no. Si es que no tengo ni puta idea de dónde está, literal. Espérate. A ver. El coach. Vamos a ver. No, no, no. 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 Sé quién está aquí. Casi me ha entrado. Ah, coño. ¿Cómo has entrado? No sé lo que he hecho, tío. Hostia. Espérate. Bueno, vale, vale. Bueno, hemos llegado. Hostia, no sé por dónde has pasado, tío. Coño. Abajo había otra maga candela. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Venga, pues apañao. Hostia, no me jodas. Venga, vamos. Uh, el casco dentado te pega. Bien. Vale, vamos. Te mueres con el casco dentado. Joder, chavales. Me cago en la puta. Joder. Te mueres, ¿no? Con el casco dentado. Ay, Dios santo de mi vida. No me digas que falla el corte, chico. Vale, venga, va. Nidoran. Pues Nidoran es tipo... Normal, ¿no? ¿Probamos a loquete o qué? Mentiroso. Venga, va. No, ¿Nidoran es bicho? Onda vacío. Fintas le debería pegar normal, ¿no? Sí. Otra es muerto. Vale. 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 Vale, vale, bien. A ver, espera, que aquí no me he fijao. Ah, mira, la seta ahí está. El Boletus. ¿Lo ves? Eh... Abajo, a la derecha. Pero, una cosa... Y... ¿No había nada Pokéball? Ah, puede ser que también. Es que, cago, como no está mirando... Vale, a ver. No, me fue a un porro. Abajo. No nos hemos saltado nada, ¿no? Más abajo. Mira, a ver si quieres. Más abajo. Ah, mira, sí, ahí, justo. Ahí, a la izquierda. Literal, para abajo y la tienes. Ay. ¿El qué? La Pokéball. Ahí, a la derecha. Ahí. Ahí, coño. Menta modesta. Qué bueno. Qué bueno, de las mejores naturalezas. Vale, vuelve por arriba, por si acaso. A ver si hay algo más. Tenemos todas, ¿no? ¿Se quedan? Sí, sí, ya las tenemos. Ahora sí. Joder. Pues mira que no he mirado, tío. Pero no sé cómo has encontrado el puto camino. No lo habíamos visto. No sé, no sé qué coño. El chalmecía izquierda, tío. Vale, ahora volver a hablar con Felipe otra vez. Que Felipe estaba... Ahí arriba. Aquí arriba. Claro, es que no falta. Ahí, ahí, ahí le tienes. No, abajo. Otro repelente y me la pela. Aquí está. Somos ricos, somos ricos. Nos da igual. ¡Oh, Felipe, cabrón! Toma tu cesta, tío. Toma, se está de puta madre. Un Nisca, un Boletus y un Call of Duty. Cojonudo, ¡gárate! Ahora ya podré ganar a mi señora madre. Vamos, Felipe, dame algo. ¡Eh, hijoputa, dame algo! Ya me he olvidado en esto tanto. Toma, una en la baja. ¿Cómo una navaja? ¿Eh? ¡Ah, vale, corte! ¡Ah, para cortar! ¡Qué bueno! Corte. Vale, vale, vale. Y había un corte arriba, sé que a mí. Sí, y ya podemos pasar. Gracias, Felipe. Ahí. ¡Ole, grande Felipe! Aquí hay otro. Sí, y a la izquierda hay algo también, por si quieres mirar, eh. ¿Dónde? Ahí. Ahí. Ah, no, vale. Vale, no, no, venimos de ahí. Venimos de ahí, ahí está Vaiti. Vale, vale. Me lié yo, perdón. Lo de los repelentes está siendo distorsivo. ¡Vamooos! ¡Vamos! ¿Por qué es made? Guardar. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¿Nueva ruta? Sí, sí, sí. Últimamente pasan cosas muy raras en la zona. Desde que aparecieron unos tipos futuristas vendiendo la idea del streaming, nada ha sido igual. Ahora, mi amigo vive en el Reddit de IlloJuan. Está perdido. Yo soy el que desciende las profundidades del Reddit para embotear las joyitas ocultas. ¿Mola? Mola. Y ahora me dejas curar. Gracias. Gracias. ¡Tiri-tiriri-tiriri! ¡Tiri-tiriri! Te vas guárdate, heavy. Venga, toma por culo. ! ¡Ana! Oye, ¿quieres unos calavero raros? No, tío. Posta ya, tío. A ver, el de la derecha que te vende. Veniste haciendo Pokémon con una pócima secreta. Si me tomas eso, podría ganar todos los combates. No, eres un mierda. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Pues no hay Ultraball. De momento no hay Ultraball, chavales. Vuelvo cuando quieras. Chao. Bueno, podemos ir arriba, si quieres. Sí, por mirar a ver. Y ahí están las hierbas. Las hierbas del nuevo Pokémon, que huele, 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 huele. Huele a Pokémon, Ibai. Ah, vale, solo es para dormir. No, pociones no se pueden comprar, chavales. Huele a Pokémon, Ibai. Huele a Pokémon. Pokémon no se pueden comprar, no. O sea, pociones no se pueden comprar, no. Mierda, has notado un olor. Mira, ahí está la piedra. Arriba a la izquierda. Y una Pokéball ahí. No, no, pero espera, no te metas. Ahí. Ahí. Oh, también. Qué bien, le vamos a cambiar la naturaleza a todos los Pokémon del torneo. ¿Dónde está la Pokéball? No, la Pokéball era eso. O sea, la Pokéball está a la derecha. A la derecha abajo, pero te saldrá un Pokémon antes, ¿no? Te saldrá el Pokémon, Ibai. Sé que estas cuatro hierbas, estas cinco, tienen pinta de historia. Ya, también es verdad, ¿eh? En verdad, ahí como que sean como de las cinco, dices, oye, son únicas, especiales. Se huele, se palpa, se siente. ¡Pokémon en el ambiente! ¡Olé! Vale, 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 vale. ¡Otro bichote! ¡La bichota! ¡Qué bien! ¡Coño! ¡Qué bueno! ¡Este es bueno! ¡Lo están saliendo, Ibai! Sí, sí, este es un cocodrilo gordísimo, buenísimo, tío. ¡Renacta! ¡Sinistro tierra! ¡Let's go! Tírale un cortesillo a Coca-Cola. Cuidado, que te lo cargas. ¡Uy, tienes omnífero! ¡Mola, mola! Pero va a evolucionar. Ah, no, ¿qué más dará? Que las habilidades las mantiene, coño. Claro, el ataque lo mantiene, luego la habilidad ya vemos. Eh... Uria candente. Me cago en su puta madre. ¡Fa, fíjate! Ok. ¡Buf! Ok. Cosillas raras. Del tirón. Cosillas raras, del tirón, del tirón, del tirón. Del tirón, del tirón. Sí, 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 sí. ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Sí, sí! Vale, 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 vale. ¡El crocodile! ¡Hola! Me gusta, me gusta, me gusta El reenectón Me he equivocado y he puesto R ¿Ibas a poner reenectón? Sí, he puesto R En mente colmena, estamos conectados Se puede cambiar, ¿no? Sí, sí, ahora lo cambiamos en un momento Ahí, pum, mote Bueno, creo que primero lo tienes que llevar a No, cuidado, lo tienes que llevar al equipo Y ahí le cambias el mote Tiene humedad ¿Quitamos a Moco? Ahora le quita el polvo brillo Al Moco Y se lo ponemos a reenectón Objeto ¿Cuándo evoluciona reenectón? Pues no lo sé ¿Alguien lo sabe? 30 y algo Por ahí Más o menos Al 40 40, 36 Por ahí Tarda un poquito Porque el tercero es gordo Modesta Es una mierda Lo necesitamos al revés Porque le baja el ataque Le sube ataque especial Y es físico Entonces, justo al contrario Pero, pero bueno Tiene somnífero Vale Vamos a ver Qué más ataques aprende Ultra puño Vale Roca veloz Para tener prioridad Vale, vale, vale Y tóxico también Tóxico Qué asco, tú Bastantes cositas, ¿eh? Bastantes cositas Uy, Voltio Cruel También Qué pasa aquí Vale, métele Voltio Cruel De una, ¿eh? Porque en verdad Voltio Cruel Para pegar a los aguas Que te den por culo Le quitamos Contador Tornado Y la furia candida ¿Este Pokémon ¿Es bueno o sé qué? Sí, sí Y el tercer La tercera evolución Mejor todavía Y le vamos a poner También Eh Tukutuku Giroff No, tenía nitrocarga Bueno, tenemos la MT Vamos a ver si la prende Ah, ¿Roca veloz Se lo hemos puesto? No No, pues pónselo Ahí Este, por ejemplo Para pegar a los voladores Con prioridad Muy bien Quítale Tornado Tú y lo de somnífero Es la polla, ¿eh? Vale Muy bien Pues ya está De momento Sí Vamos a ver Qué metes a prende Mi pana El Renekton Vale Ya está Perfecto Y ahí, a ver Tenemos nitrocarga Ahí, a ver si la prende No Vale, pues lo dejamos así Vale ¿Y qué hubiera pasado En esta hierba, Sequiam? ¿Qué hubiera pasado Si hubiéramos cogidos A Pokémon Lunambar? Uy, estos son Pokémon Todo, eh Los fósiles Y eso luego tenemos que hacer Los Pokémon A ver qué había en esta hierba Mejor o peor Bastante peor Bien Nos salió el bueno Tuviste un palpito, Ibai Chao Hostia, no estoy curao Que me ha pegado Nos ha curao A curar Que nos ha curao No te has curao Ibai Sí Sí Piu, piu, piu Piu, piu Piu, piu Piu Pues Sequiam podemos Coño, son las 8 de la tarde Casi Me cago en mi puta madre He mirao y he dicho ¿Qué cojones? Llevamos 4 horas jugando Tú Eh Podemos pillar en la tercera medalla Sequiam o no? Creo que esta es ciudad De medalla Pero no llegas a la medalla No lo sé No estoy seguro Vamos volando Pero vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien ¡Ey! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Los pepos! Me quedaron en el carrete Es que va por exceso de velocidad ¿Esto es Harry Potter o qué? ¿Sí, no? Sí, no No puedes entrar en Pokewards ¿Qué cojones es esto? ¡El Club Dor igual a Sequiam! ¡En serio, tío! Esto lo conozco yo bien Aquí me he comido un culo La última vez Aquí dejé de ser vegano Ibai ¡Bien cao! Sequiam ya no es vegano Se comió un culo En Orihuela ¡Eh, bro! Te presento mi tienda Ollivanders ¿Qué es Ollivanders, Sequiam? La tienda de Harry Potter Donde le venden la varita ¡Hostia! Tu tienda de periféricos De confianza Tenemos una oferta A ver Vamos a ver Ah, pero vende neones y tal Es streamer Claro Es gamer Es gamer Sí, claro Pero no me vendes nada Vale Y este no ha cenado Vale Esto que es como el Hogwarts Legacy Sequiam Sí, de hecho La música es del Hogwarts Legacy Spinwitches En el maniquí de Sequiam Para evitar más accidentes Este año Los alumnos de primero Hacen las prácticas De vuelo con fregonas Mira Se han puesto Shiny ahí Qué guapo Mola A ver Mola Oso mola Mentiroso Mentiroso El mentiroso es histórico Es la polla, eh El dibujo encima Es increíble No sé por qué le puse mentiroso Bueno, porque siempre te emocionas Por todos los Pokémon En Otoño hay que tener cuidado con los libros que vuelan. Algunos pierden las hojas. Vale, pues… Mira el baúl de la derecha. Ah, no. ¿Y la planta? No. ¿Y esto? No. Dame un poquito de esa planta. Me como un poquito. Mira, habla con el Dobby este de ahí. ¿Eh? ¿Quién me han echado de tres puestos de trabajo en este mes de tres? Y todo porque dicen que me parezco no sé qué streamer. Ay, escanecro, chicos. Chicos… Caminante. Escangrejillo. Qué guapo, tío. Me flipa que haya cosas volando. En Delta podemos hacer directos traficando con armas. Vamos un paso por delante. Guau. ¿Cerveza de mantequilla? Si quieres beber mierda, puedes probar Cruzcampo. Aquí se sirve Estrella Galicia de toda la vida. Entiendo que Cruzcampo no es un patrocinador de este evento. Vengo desde el ministerio buscando a un streamer muy peligroso que se ha escapado de Azkaban. Oh… Hostia de… Es que yo me doy cuenta, Shekev, que nosotros, en verdad, en cuanto a ritmo de jugando, vamos bien de ritmo, eh. Sí, sí. Vamos fenomenal. Nosotros… Eh, nos entretenemos poco, ¿verdad? Vamos… A ver, pero lo vemos más o menos todo también. En verdad, no nos hemos dejado nada sin leer ni nada. Yo te diría que no, ¿no? O sea, prefiero… Vamos a toda hostia, pero vamos bien, ¿no? O sea, está guay. Vamos… Muy bien. Y si se nos olvida algo, el chat nos lo dice. Si yo hago un MG de manual y me la pela todo, eh. Chavales, ¿alguien sabe quién es este tío? Have you seen this wizard? Qué raretel. Choca sin barba, tío. ¿Ahora se la ha vuelto a cortar? Ahora se la ha vuelto a cortar, sí. O sea, es como que ha pasado de… Mmm… Persona con barba como muy cuidada a señor de 50 años que espera a los niños a la salida del instituto, ¿sabes? A mí me encantaría poder afeitarme. Una lástima que pese 800 kilos y si me afeito, parecise que tengo un culo en la papada. Porque es verdad que de vez en cuando afeitarse… No, una vez me afeité por un evento benéfico, pero… Es verdad. Eh… O sea, de vez en cuando mola afeitarse para, yo qué sé, como en plan… sanear, ¿no? Dicen y esas mierdas, ¿no? Yo ya la barba no me la quito ni pa' Dios, chavales. No, yo tampoco, la verdad. Hombre, también te digo, eh, yo me la rasuro mucho, eh. O sea, yo me la dejo muy, muy corta. Los delictitos están todo el día bailando en el patio. No se cansan donde quede un vídeo editado. Por cierto, esta vez hay Champions, ¿no, chavales? Es verdad. No sé por qué me ha niado la cabeza ahora hablando de lo de TikTok. Soy de los pocos fieles que quedan en Twitch. Ahora todos se están mudando a Delta. ¿Por qué será? Pues por la pasta. Por los dinerillos, coño. Antes ya era perfecto en PokéWards. Ahora todos los perfectos nos volvemos moderadores. Ahora todos los perfectos nos volvemos moderadores. Vale, pues parece que aquí no hay nada, creo. A ver, ¿la señora esa? ¿La madre de ahí a la izquierda? ¿La madre de ahí? Ah, coño, ¿la madre? La de la barra. Ah, no, vale, nada, claro. No, sí, no. Es la de Cruzcampo, vale. Es la de Cruzcampo, sí. Pa'lante. Vale, pues… Te quiero entrar en la de los Pepos, si quieres mirar. Vale. Y esto, en teoría, es para hacer gimnasio. Esto es ciudad de gimnasio, sí. Coño. Los memes son imprescindibles en nuestra vida. ¿Qué haríamos sin ellos ahora? ¿Ligar? Ah, te refieres a Jiggler, Pokémon de tipo tierra volador. Introduciendo la segunda generación de Pokémon. Evoluciona Griscorps y viendo de nivel la noche con el colmillo. Efectivamente. A ver. Le pregunté a mi cita cuándo nos veríamos después de abril y me dijo que al cerrar. Uf, duro ese, eh. Duro ese, eh. A ver, ¿se puede ver las movidas esas que hay ahí? Falleció el humor. ¡Pincha! ¡Horcia! 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 ¡Temardo! Es increíble, sé que mira, eh. Se para el momento, eh. ¡Qué guapo! Es increíble, eh. ¡Es imbugueable! Es increíble, eh. Es reik. Me flipa cómo baila el chavalito de tu lao. Lo está viviendo mucho, eh. Sí. Tío, los de LATAM siempre se ríen por cómo decimos es reik. Es reik. Es reik. ¿Cómo dicen en LATAM? Es reik. Yo digo es reik. Es reik. Es reik. ¿Cómo decís vosotros? Es que es el chuek. Ah, ellos dirán reik, ¿no? ¡Joel! Yoel. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué currada, tú! ¡Qué guapa esta parte, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Hostia! ¿No viene si quién es? ¡Tío! ¡Jole! Me dijeron que estáis tristes. Ah, porque la vida de adulto no es sencilla. El trabajo es difícil. Es complicado. Pero dejadme deciros una cosa y es que… Mondongo. ¡Jole! ¡No la colo! Porque la vida de adulto no es sencilla. Este meme no da risa. El trabajo es difícil. Este meme es real. Es complicado. Pero dejadme deciros una cosa y es que… Mondongo. ¡Hija de puta, cabrón! ¡Me la he vuelto a colar, cabrones! ¡Dos! No se le puede colar ningún mondongo más, no me jodas, tío. Yo creo que ya no hay forma, eh. Ya jodido al final. ¿Sabes que el audio de Cristiano Ronaldo es real, Sequia? ¡Jole! Me dijeron que estáis… Sí, no, es una IA, cabrón. No, 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 es él. Al trabajo… ¿Qué va? No, no, es él. Pero dejadme deciros una cosa y es que… Mondongo. No es él, cabrón, no es él. Es él, es él. Qué va, qué va, qué va. Que sí, sí, es él. ¿No era una IA que hizo la voz? Es él. Es él, es él. ¿Has hablado con él? Sí, me lo confirmó. Sí, una ampolla. Me lo confirmó. Es él. Miami te lo confirmó. Es él. Gente, es él, ¿no? Es él, ¿no? Es él. Y él decía luego… Mondongo. No vamos a poder conseguir medalla. En serio, tío. No lo sé, ¿eh? No sé dónde han cortado, ¿eh? No lo sé, tío. Mira, ¿reconoces a lo de la estatua? No lo sé. No lo sé. Es súper evidente, ¿eh? No, tío, son Ricky Edith y Juna Clark, cabrón. ¿Ricky Edith y Juna Clark? Claro, tío, si se les ve perfectamente. Explícame este chiste. No, que sí que son Luzo y Lana. No, que sí que son Luzo y Lana. No, que sí que son Luzo y Lana. Está ya con el paso de las armas me prendo la cabeza. Es él. Es él, es él. Es Ricky Edith. Coño, arroz y desgracias, tú. Ahora son magos. Esta que es la zona IRL. Bueno, ¿y qué hago, Sequoia? ¿Hablo con todo el puto mundo o qué? Voy para adelante. Sí, ¿no? A ver si nos dan algo. Bueno, a ver, si quieres tiramos para adelante, pero a lo mejor nos dan alguna mierda más. Mira, esta casa nos falta. Mira, hay una Pokeball. Hola. Lo bueno de que la escuela sea de streamers es que nunca hay que reservar mesa para comer. Siempre la piden para llevar. Fact. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. Wow, nada. Pues... A ver, a ver. Garra afilada. Ah, ya tenemos una, creo. Sí. Bueno, la vendemos. Vale. Pues... Mira a ver el de ese, el del buzón ese. A ver qué dice. ¿Quieres ser un verdadero streamer o influencer? Ven a Pokeworlds, colegio de streaming e influencia. Voy. ¿Y tú? Ya vamos. Hace unos años, delante del castillo, teníamos un laberinto de hierba, pero debido a unos accidentes hubo que podarlo. Vamos. Camino a Pokeworlds. Aquí captura, eh. ¿Sí? Sí, claro. Pues de momento no voy a capturar. Y se la pela. Muy bien. Y le da igual. ¿Por qué todo el mundo se piensa que los magos son los... Se quemos vulnerables de la chistera? No, no. Vamos, va. Vale, va, va. Ibai, que te veo muy fresco, tío. Estás jugando muy bien, tío. Sigue así, coño. Va, me muteo. Qué tipo más difícil. Tierra volador. Qué tipo más difícil. Oh, 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 oh tipos. Gracias. Aquí están los tipos. Este tipo es tierra volador, parece, o fuego volador. Fuego volador, ¿eh? ¿Cuál es el símbolo de arriba, Sequia? Por saberlo. Es roca. Roca volador. El fuego es como más rojito. Ya, ya, no te preocupes. Roca volador. No worries. Roca volador. Necesito la web esta que te calculaba todo, tío. En el x2 y en el x3, Sequia. Necesito esa web. Bueno, vamos de momento a... Vamos de momento. Vamos de momento a meterle un corte sin más. Hostia, triataque. Roca volador. Roca volador. Roca volador. Hostia puta, chico. De verdad. Roca volador. Tenía un ataque… No, creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado. No, creo que me he equivocado, ¿no? Pensaba que me iba a quitar más su ataque, la verdad. Fue Coco. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Hombre, si este tío no es de agua, me vuelvo loco. Mentiroso. O sea, si este tío no es de fuego, me vuelvo loco. No sé si he dicho si es de agua. Eh… Esto, ¿no? Buah, y encima ataco con prioridad. Te reviento. Va. Perfecto. Bola hielo. Mmm, qué cabronazo. Tienes un ataque de hielo, cabrón. Buah, y encima tengo el este. Qué bien. Vale. Vale, va. Fue Coco reventado, va. Va. No sé quién eres. Drillbull. Este es de tipo tierra, parece, o de tipo roca. Eh… Te quito normal, ¿no? Doble golpe. No sé si arriesgarme. Uf, creo que te mato de una hostia, pero no sé si arriesgarme. Esto es tierra, ¿no? Más que roca. Creo que te mato de una hostia. Bueno, el área burbuja tengo prioridad, ¿no? Sí, va. Muy bien. Lo único cuidado que área burbuja, lo confundes con Aquajet. Aquí pegas antes porque eres más rápido. Pero Aquajet es el que da prioridad, este solamente pega. Ese sabe. Sin más. Vale. Tenía tres Pokémon este, cabrón. Vale. Sí. Anda, hola, Gary. Justo me pillabas a punto de entrar en PokeWards. He estado investigando la… He estado investigando Pokéswaite y sus habitantes han dicho que ocurren cosas raras en el castillo desde que abandonaron lo de ensayar magia. He llamado a Amanda y me ha dicho que infiltra entre los alumnos… Vale. Es un corto arroyo. ¿Quién es? Estudiantes. Claro que no. Los prefectos tenemos que seguir unas normas y nuestra misión es hacer que el resto la siga también. Pero si ya tengo una carta, amigo. Se podría decir que la he conseguido por arte de magia. Ja, 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 ja. Ah, así… Así que has conseguido una. Déjame ver. Es de verdad. Sí, sí. Pues te doy la bienvenida a PokeWards, colegio de streamers e influencia. No se lo digas a esta guafista, pero hay un tipo de poque… De… De po… De PokeWard que si ve que tiene… ¿Vale? Ja, es Pokésmate. Pokésmate, perdón. Pokésmate, no pasa nada. No he capturado, es verdad. Que estáis cuchicheando. Como no entras rápido, te vas a perder la ceremonia de selección, el draft. Ay, sí, allá voy. Sí, ok. Y tú, ya has oído a tu amiguita sin una carta de PokeWards. No hay escuela ni influencia en streamers que valgan. ¿Qué pasa? Mantiroso parece feliz a tu lado. Vale. Vale, ¿capturamos? Sí. De una. ¡Captura, captura, 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 captura! ¡Flygon! Cuidado, esto también está guapo, es un showduo legendario esto, eh. No es de los mejores, no es de tipo dragón, pero está bien. Ojito, eh. ¿Finta? Eh… Tírale sombra, Bill, por si acaso. ¡Holo! ¡Onk! Bueno, sí. Dale, ponemos una fintilla más. Pero este es tipo dragón, ¿no? Este no. Ah, sí, es verdad. Es tierra dragón, claro. Pero luego, cuando evoluciona, es tierra volador. Entonces… Eh… ¿Le meto sombra a Bill? No, lánzale una Pokéball ya. O sea, este es bueno, ¿no? Sí. Bastante bien. Ay, coño, lo he dicho al revés, perdón. Al revés, que no es volador, es tierra dragón. O sea, sí es pseudo-legendario, ¿no, Chalt? O no. Perdón, a veces voy borracho ya. ¿Es pseudo-legendario o no? Sí, vamos, es de los dragones como de cada generación, en verdad. A ver, no es un Salamence, pero vamos. Ah, Salamence es mejor. Sí, Salamence es mejor. Sí, sí, mucho mejor. Vale, dragón. ¡Dragón! Aquí hay muchos detractores y muchos que no. A ver. Oh, bueno, mira, un Gardevoir tampoco estaba mal, eh. Uf, nos están tocando muy buenos Pokémon, tío. Qué guay. Ralts. Vale. Bien, bien, bien. Pues seguimos, ¿no? Ah, es verdad, es cierto. La carta, claro. A ver, por aquí a la izquierda, aquí ya se termina el día. Entonces, investiga para la derecha. O sea, alguna cosilla podremos conseguir. La carta la tendremos que conseguir de alguna forma, ¿eh? Pues se los ha acabado el día, sé que como que no quiere la cosa, ¿eh? Pero yo creo que... Ah, mira, por aquí hay cosillas todavía, ¿eh? Y por aquí habrá algún objeto también. Mira, otro polvo brillo. A ver qué dice este man. ¿Dónde están los demás? Creo que no hay una ciudad lejana. Bueno. Mira, antes me ha entrado un montón de gente ragueando de que Rubius y Folagor no se pueden pasar lo de los penaltis. Así que no te creas que en verdad yo creo que tú y yo nos lo hemos pasado más rápido de lo que... Nosotros, chavales, vamos muy rápido, ¿eh? Pero aquí hay mucho que flamea porque le moda flamear... Ahí será en el futuro. ¿Y no podemos entrar entonces a esa cueva? No, ¿no? ¿Y qué coño hacemos? Pues en verdad, claro, la carta de Hogwarts la tendremos que conseguir de alguna forma, ¿no? La carta de Hogwarts... Eh... La carta de Hogwarts... La carta de Hogwarts es lo que creo que es. ¿Chat? Sí, ¿no? Que no le quiero hacer spoiler a Ibai. Es que lo ha leído... Sí, sí, lo ha leído el esqui, pero no nos hemos dado cuenta, tío. Vale, no, no. Ok, ok, ok. Pues tenemos que mirar entonces en la ciudad. Porque hay que conseguirla de alguna forma. Es que leer, chavales, me agota en la cabeza, ¿eh? El puto Sekiam no lee nada, tío. Luego otros entrenadores leen todo. ¡Cabrón! A partir de ahora leo yo, no te preocupes. ¿Entro aquí? Eh... Alguien tenemos que encontrar. Lo que pasa es que no me he enterado. Lo del esqui, a ver qué coño habrá dicho el esqui. ¿Qué ha dicho el esqui, chat? Exactamente. A ver, tenemos que encontrar una carta de... A ver, el esqui ha entrado para adentro... Ah, los pepos, los pepos. Que no hemos mirado los pepos. ¿O sí? ¿Dónde los pepos hemos entrado? Pues claro, si son los memes, ¿no? Ah, mira. Ah, vale, es verdad. Pues ahí, la Pippin's Potion. Pippin's Potion. A ver aquí, aquí no hemos entrado. A ver... Hola, hola. Sé que hablé tú y vas a leer tú. Hola, hola, muchachos. Si necesitas alguna poción, cuenta conmigo. Es posible que te haga falta para alguna misión. Vale, ok. Vale. Pues necesitamos una carta. Quería comprar una poción de Felix Subscription, pero está agotada. No están agotadas, mira. Suscribirse a todo el mundo al canal de Ibai. Ya veréis cómo está agotado. El señor Pippin es muy habilidoso con las pociones. Le vienen como anillo al dedo. Ok, vale. Y aquí no hay nada más. Pues sí. Vale. Coño, y si hablamos con... El cartero ese de antes, ¿no nos ha dicho algo de una carta de Hogwarts? Mira con el cartero otra vez. El man que estaba ahí arriba, subido... Ahí, este, este. Claro, este tiene... ¿Quieres ser un verdadero streamer o influencer? Pena. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, una carta de Hogwarts, tío. No, 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 no. Esta carta es muy, bien, muy preciada y solo se merecen aquellos que verdaderamente puedan llegar a ser grandes streamers o influencers. A ver, está Ibai aquí. O sea, quiero decir, imagínate que una de estas cae en malas manos y formamos al futuro streamer funado que banean de todos sitios por ser un imbécil sin remedio. No, no, no. No voy a permitir eso. Sí que es verdad que por las pintas que tienes podrías llegar a ser un streamer de éxito. Sí, sí. Pero hay ciertas cosillas que te faltan cuatro para hacer más concreto. ¿Vale? Periféricos Gaming. Que aunque no seas gamer siempre queda muy bien con todas esas luciditas de colores estridentes. ¿Ok? Un buen pack de memes que ir poniendo en Twitter de vez en cuando para mantener activos a tus seguidores y recalcando el hecho de que eres alguien gracioso que sigue las modas. Una poción de carisma, porque eso es algo con lo que naces, no se hace. A no ser que te tomes una poción que haga creer a todo el mundo que eres alguien muy carismático aunque tengas la personalidad de un geodude. Y bueno, no tiene que faltar tampoco la comida para llevar ya que un streamer de éxito pasa tantas horas haciendo streaming que le resultaría imposible parar para hacerse nada medianamente comestible que llevarse a la boca, aunque creo que ni teniendo tiempo lo haría. Cocinar, jaja, ¿qué luso soy? Oye, pues yo he cocinado hoy. Quizás si tuvieses todo esto te daría una carta de Hogwarts, ¿vale? Pues hay que volver a los sitios, sí. Ah, sí. A buscar cada una de las movidas. O sea, arroz y desgracia será para la comida, las pociones donde acabamos de estar, los memes y donde les vendíamos periféricos. Sí. Bueno, estamos aquí mismo. ¿Y los memes? Sí. A ver, hablamos. Habla con el encargado. Un cliente, buenos días. ¿Quieres memes? Tu cara me suena de algo. Espera. Mira, ven. ¿Qué coño pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Tío, no puedo quitarlo, tío. Ahora sí. Este es bastante basado, la verdad. Tú ya tienes memes. Hostia. Ah, vale. O sea, son memes tuyos y cada uno tiene sus memes. Hostia, qué puta locura. O sea, ya los tengo. Bien, uno de cuatro. ¡Vamos! ¡Fack de memes! Memillos de Levi. Let's go. Siempre es de agradecer ver nuevos memes. Muy bien, vale. Perfecto. Vale, perfecto. Y vosotros, Chatz, seguid haciéndolo vuestro. Gracias por tanto. ¡Ole! Un besito, Chatz. ¡Grandes! Un aplauso para vosotros, que lo merecéis. Vale, muy bien. Vale. Pues a ver ahora aquí en Ollivanders. Joder, cómo brilla, ¿eh? Joder, qué gaming, tío. Es muy gaming, tío. Ay, no. El hijo del director y la jefa de estudios de Pokewar se ha ido. Y no puedo dejar la tienda sola. ¿Qué puedo hacer? Daría lo que fuera porque alguien me sustituyese o algo así. Ah, no, pues no. ¿Cómo? Daría porque fuera alguien... Ah, alguien me trajese a Oli, que es el niño, que se ha pirado. Vale, pues hay que buscar a Oli. ¿Dónde está el niño? A saber. De momento podemos entrar en Arroces y Desgracias. Ah, bueno, espera. A ver, habla con Kencro. Ahí a la derecha, con el elfo. Porque a lo mejor, como le faltaba trabajo, a lo mejor le dan trabajo ahí, ¿no? Ya me han echado tres puestos. ¿No? No sé. No, no, no. Vale, no. Hay que encontrar al niño. Vale. Vamos yendo a por la poción, si quieres, de mientras. O bueno, o Arroces y Desgracias. Arroces y Desgracias está aquí, ¿no? Sí. Ahí arriba. A ver dónde... ¡Mira el niño! Ahí está, el cabrón. Mírale, mírale. Ahí a la derecha. Que le está pegando a un búho. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Help! ¡Please, help! ¡I'm so alone! ¡Please! ¡Hijo de puta! ¡Oh, no! Nos peguemos. ¡Qué guapo! Ah, increíble la Pokémon Twitch que haces, tú. Qué locura, ¿eh? Otro rollo. ¿Te está molando? Sí, mucho, mucho. Qué guay. Yo también estoy flipando, ¿eh? Se me pasan las horas, tío, pero... Muy guapo. No, no. Se pasan las horas a otro nivel. A mí, con lo que llevamos de historia, me parece que es mejor que la historia del año pasado al principio del juego. Luego, a ver cómo evoluciona. Sí. Es verdad que el año pasado fue de menos a más, claramente. Mmm. Muy guapo, muy guapo, gente. Muy guapo. ¿Captura? No, pero sí ha capturao. ¿Se puede capturar? Eh, aquí hemos capturao ya. Eh... Aquí hemos capturao ya, ¿no? ¿Se puede capturar este tío? Creo que no. Además, esto no está randomizado, chavales. Yo creo que no. O sea, a ver, no lo sé. No, no, no. Yo creo que no. No se puede, correcto. Nada, me lo ha confirmado por aquí Zuli. Grande, Zuli. No se puede capturar, gente. Además, no está ni randomizado ni nada. De hecho, a lo mejor le lanzas una Pokeball y te dice que no, eh. Bueno, pero hemos salvado a Oli, ¿no? Mola. Vale. Pues ahí está. Mola. Oh my god, thank you so much. Please. Hostia, hostia. El niño, ¿cómo salta? No, 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 no. Vale. Pues si quieres vamos a Rossi de gracias y luego volvemos a Oli Vander. Vale. Claro, estarán todos los IRLs aquí. La madre que me parió. ¿Cómo que se han ido todos los camareros? A ver, ¿cómo iba a saber yo que si les daba unas ropitas para que se vistiesen a los pobres elfos se iban a ir todos a tomar por el puto culo? No os preocupéis. Vendemos el local. Nos montamos unas más donas y listo. Una polla en vinagre que esto ya está todo montado. Aquí o viene alguien a trabajar o me traigo a alguien a la fuerza. ¿Vosotros me veis? Os estáis preocupando demasiado. Seguro que alguien quiere trabajar aquí. Ah, no. Estáis en ara. Perdón. Esta es la otra. Le he puesto voz del otro. ¿Y tú qué quieres? Esto está cerrado. Es que no lo ves que siempre tenéis que venir a deshora. No, no, no. Y no, no te vayas. Quieres trabajar aquí aunque mucha pinta de trabajador no tienes. Pero a lo mejor sí que puedes hacer... Pero el pobre muchacho querrá algo de recompensa. Y nada. Y después de comprar este local de mierda ¿qué le vamos a dar, eh? Comida. Comida. No es lo que mejor sabemos hacer. Exacto. Pues si nos traes a alguien te daremos un vale para pedir comida a domicilio. ¿De acuerdo? Acá negro. Vale. Sí, hombre. Le voy a llevar yo comida a este Mindundi. Una polla. Tú te callas que necesitamos a esa persona. a mí por dentro de cojones lo que vayas a hacer o no. Vale, vale. Pues te esperamos aquí. ¿De acuerdo? Y si puede... Si se puede... ¿Cómo? Correr. Mejor. ¡Papá! Vale. ¿Me ves? Pues... No me he enterado. Tenemos que traerle... A Canecro, ¿no? Al elfo para que trabaje, claro. Yo he entendido eso. Sí, porque se han quedado sin trabajadores, ¿no? No. ¿Quieres leer tú a Canecro que te sale muy bien? No, no. No tengo fuerza, sé que... No tengo fuerza para hacer más a Canecro. ¿Y si les voy a robar las waifus? ¿Y si les voy a robar ese dinero para hacer más de un gacha? ¿Qué no soy ese tal Canecro? ¿Qué no soy ese, tío? Sé que... La imagen. ¿Qué no soy ese, tío? Es que sí, no me sale, tío. No sé cómo... Sasuno sabe qué dice. God, cabrón. Es God, cabrón. Soy Necro. Necro, el elfo doméstico. Tan difícil es de entender que odio el anime y no me gusta. No me gastaría en un solo Poké Cuarto en ningún juego de azar. Ah, la vida es dura. ¿Cómo que estás buscando un camarero en el nuevo restaurante de la ciudad, arroz y desgracias? ¡Es God, cabrón! Tengo entendido que sus cocinas son un caos, pero podría intentarlo. Voy para allá ahora mismo. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, Kenkri! No, Kenkri no. Necrim. Necrim. A ver, aquí ya se ha vuelto el señor este. ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres tú quien ha traído de vuelta a Oli? Oh, muchísimas gracias, de verdad. Quiero decir, muchas gracias, pana. Te voy a dar ojito que se vienen cositas, coño. A ver. ¡Ah! Odio mi trabajo. ¡Dame periféricos! ¡Dame periféricos! ¡Vamos! ¡Hay un buen ratón gaming, coño! ¡Dame periféricos! Un buen... Que no fue... Claro, es que todo gaming... Cuidadito que se viene. ¡Uy, que se le van a caer! ¡Cuidado! Un ratón óptico RGB 3800 DPI con 11 botones programables, una rueda de desplazamiento inteligente y unas lucecitas de colores guapísimas. ¡Mola! Un teclado mecánico V4 Pro Gaming RGB Switch con iluminación inmersiva, teclas macros, reposamuñecas, teclas ABS de doble inyección y posavasos. Unos auriculares inalámbricos Pink Skitty 2500 con micrófono de banda ancha, Hyper Clear, diafragma de titanio de 50 milímetros, almohadillas de espuma viscoelástica, ultra suave, Flowknee, transpirables, audio THX, spatial, envolvente, 7.1. Por último, una hueca, un 4K, un 3K, Raylight 3, con HDR, sensor infrarrojos, zoom y tal, viene con filtros, también de robo la cara, muy bien. Cine. ¡Bien! ¡Ole! Vale, pues me queda ahora Arroz y Desgracias. ¿Qué te ha dicho? 38K, que costaba toda la mierda esta. Fake, fake info. Fake data. Vale, y ahora claro, en Arroz y Desgracias ya nos darán la comida y nos falta la poti. Cuidado. La comida. ¿Qué eres tú? Ya nos has amisado, necro, de qué tal? ¡Bien! ¡A chuparla! ¡Vamos! ¡Bien! Cabrón, si es que luego dices que vamos rápido, si es que le das sola como un hijo de puta. Es que yo quiero pelear, sé que... Levi se la pela. Es que yo quiero pelear, sé que... ¡Occiones! Los guionistas del juego, 50 días haciendo los guiones. Ibai. No, si le hemos todo, sí que amo. Es verdad, es verdad. A ver, ya cuando empieza a caer la noche, cuando ya cayó la noche, ya nos volvemos más picarescos y pasamos más rápido. La poti, ¿de dónde la sacamos? Este será. ¡Hola, hola, hola, muchachos! ¡Ahí está! Let's go, let's go! ¡Sí! Yo no necesito una poción de carisma, es para Sekem. ¿Cómo? ¿A mí, yo, carisma? ¿A mí? Guapura líquida, algo de sentido del humor, gotitas de comunicación. Un poquito de comunicación. Mira, 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 mira. Y… Ah, sí, están aquí. ¡Eh! Le voy a poner una poquita de culo. Una buena raíz de mandrágoras que te hagan gritar a las situaciones más tontas, como todo buen streamer. ¡Hostia! Eh. Estaba tan, estaba tan ensimismada haciendo la poción que olvidé por completo que el grito de las mandrágoras te dejaba inconsciente si no tienes tapones para los oídos. Pero bueno, ya está todo. Poción de carisma. ¡Vamooos! Let's go, let's go! Esencia de Folagor. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vuelve pronto! ¡Ole, nos lo dieron gratis! Porque es Ibai Llano y les regalan las cosas. Grande, Ibai. Gracias por ser Ibai. Gracias, chicos, por regalarme todo. Y ahora vamos aquí y le digo, tío, mira, tengo que repartir lo que necesitas para que te dé la carta. ¿Cómo? ¿Que ya lo tienes todo? Le has enseñado la poción de carisma a los periféricos, el pack de memes y el vale de comida. Pero si lo tienes todo, eso sí que es ambición por ser streamer e influencer de éxito. Toma. ¡Eh! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Go! ¡Let's go! ¡Cartita! ¡Señor Ibai! Su setup es un lugar desconocido. Estimado señor Ibai, nos complace informarle que usted ha sido aceptado en PokeWords, colegio de streaming e influencia. Si tiene esta carta en su haber es que ya cuenta con todo el material necesario. El curso empieza ya mismo. Le estaremos esperando. Suya, sinceramente, Lana Lestrange, directora adjunta. Ok. Mola. Ok, ok, ok. ¡Qué guapa la carta! ¡Oh, mira! ¡Oh! Ahora sí, ahora sí. ¡Abre el sobre, Ibai! ¡Abre el sobre! Eh... ¿Curo los Pokémon primero? Sí. ¿Dónde los puedo curar? Eh... En el medio, eh. ¿En el medio? A ver. No. Ahí, ¿no? Ahí. No, aquí no. No, no. ¿Dónde es? Ah, es verdad. Cualquier casa tiene cama arriba, es verdad. Pues de una. ¡Vamos a Hogwarts! ¿Está justo? No sé. Está justo esta tapada. Me cago en la puta que me parió. Juan. Juan. No, pero por eso. No gastamos el... Joder, esta tampoco. Madre mía. Eh... No gastamos el Pokévial y solamente dormimos. Esta sí. Si Pokévial no tenemos. ¿No? Ahí, ahí. Ahí se podía... Creo que está ahí. Creo que aquí te cura. ¿O no? No. No. No, no. Ahí, ahí. Arriba España. Ahí está. Vale, sí. Que tengo que pillar la... La carta, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el lado es muy rápido y no me ha dado tiempo a leer el color del sobre. Creo que es... Si está azul y por aquí... Creo que es el sobre de color dorado el primero. Si no me equivoco. Pero la que tengo en Real Life. Sí, ¿y es real? El dorado. Sí, sí, es el dorado. Es el dorado. Ve cuando quieras. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se viene chat! ¡Se viene chat! Pues yo también que yo también me he preparado uno. ¡Jejeje! ¿Dónde coño deje? ¿Se quién es esto? ¿Cómo? ¿Es esto? Esos de ahí, los sobres. Pues el que... Este, el de este color. Que yo como buen admin me queda uno yo también. Para ayudarte. ¡Jejeje! 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 ¡No, no, hombre, no! ¿Qué es eso, Ibai? El barrio, Palau San Jordi. 1K, Palau San Jordi. Pero que eso es otra movida que tienes tú, Ibai. ¿Qué? Se ha cogido una carta de Hacienda y se la pela. ¡Jeje! Nada, es increíble, tío. Somos la mejor pareja, Ibai. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Los ha perdido. ¡Jejeje! ¡Ay, que no están! A lo mejor están dentro de la... A mí me suena a que te vi coger los sobres y ponerlos como en una estantería, loco Tío, tengo todo menos los sobres, tío Mira Tengo El juego Las cartas Dentro de la caja La caja morada, había como una cajita morada, ¿te acuerdas? Y están ahí dentro Espérate, si es que yo recuerdo, si está el streaming, espérate Yo recuerdo verte como ponerlas en una estantería Como que lo dejaste ahí en la estantería Cuando estaba en casa vino Marcos a ponerme en la nevera de Prime Ay, hostia Hostia A ver, si no, no pasa nada O sea, te la enseño yo desde aquí Pero... ¿La tienes tú desde ahí? Sí, 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 sí Te la puse ya desde aquí No hay problema Marcos despedido Es que no está en casa, tío ¿No estará a lo mejor debajo de la caja de las medallas o así? No, claro, no Si es que solo has mirado ya Es que aparte tengo todo, sé que tengo Las medallas El juego de la Game Boy Lo del Fénix Las cartas del Chocas del Tónico Es que solo me falta eso, tío Nah, sería raro, ¿no? Que alguien hubiese cambiado los sobres de sitio o algo así, ¿no? Me entiendo, tío ¿Lo tienes tú ahí, Sekiab? Sí, yo lo tengo, yo lo tengo No te preocupes Yo tengo aquí los de Backup Por si acaso De hecho, hay una imagen en PNG también Por si quieres ponerla en el streaming No, te veo desde aquí, yo creo A ver ¿Lo tienes desde ahí? Sí, yo tengo Además, justo ese es el único que tengo O sea que... Claro, pues el resto, no sé Bueno, luego lo buscamos si quieres Porque va El resto de sobres te lo... Yo sé a cuál te refieres ¿Sabes? ¿Te acuerdas que había como uno plateado? Uno blanco Uno dorado Bueno, dorado es este Por aquí dicen la repisa de los Sessland Debajo de los Sessland En la estantería del otro lado Al lado de lo que parece un cuadro Dicen por aquí Pero claro, no tengo ni idea Es que a lo mejor los han movido también La profe pide los deberes Ibai Ibai Ay, no De verdad los hice Pero se me olvidaron en casa Voy a pedir la imagen por PNG igualmente Yo te lo abro y lo... Y te paso la imagen por PNG Luego los encontramos No worries A ver... Voy a ir poniéndolo por aquí La caja, la caja Aquí está Ah, no te preocupes Voy a ver Claro, porque esto La movilidad Es que está pensado O sea, la imagen Está sin fondo Le voy a poner yo un fondo Con Photoshop Rapidísimamente Y listo En un momento Vale, espera Mira, voy a ir por parte de ti Tú sigue buscando por sacar ¿Las tienes? Es esto, ¿no? Es esto, ¿no? Ojo Esa es, coño ¡Vamooos! Se encontró Let's go Let's go Hostia, qué guapa Ojo ¡Lo tengo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamooos! ¡Ole! Qué bien Es que claro Me sabe mal como abrirlo yo, ¿sabes? Y que te joda a ti la sorpresa El sobre dorado, ¿no? El dorado ¡Vale! Se logró Chat Venga, venga Qué bien, qué bien Vale, vale, vale Ok 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 Vale, sé que Vamos con esto, tío Tenemos El mapa De Hogwarts Entonces Entonces Esto es como el mapa del merodeador Solamente que es El mapa del influencer Lo pone aquí Mapa del influencer Pasillo de la primera planta Sala común de Twitch Entonces tú abres Clase de pociones Sala secreta Vestíbulo 1 Eh... Me dejo... Me dejo el este abierto ¿Se qué? ¿El qué, perdón? Me dejo el este abierto Ah, sí, sí, claro Sí, sí Porque ahora vamos a tener que ir mirando O sea, el mapa te dice exactamente A dónde hay que ir, ¿sabes? Te pone en plan ¿Dónde está Papi Gaby? ¿Dónde está DJ Mario? Cristinini Bueno, te pone dónde están todos Entonces ahora En el juego A la que entremos Nos irán pidiendo cosas Supongo Yo no lo sé Yo he preferido no saberlo Y... Y entonces pues tendremos que ir mirando Como las zonas del mapa Para resolver la parte del juego Vale Pues... 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 Pues lo dejo abierto Ya está Y vamos, ¿no? Sí Mira Te lo leo en alto si quieres Mira, pone aquí Si el tesoro de PokéWords Quieres hallar Cuatro secretos debes encontrar Aquí apesta Eso seguro Si Yohuan no mira Podrás palparlo tocando el muro Buah, claro O sea, esto es como Tendrás que buscar a Yohuan, ¿no? Vale Ah, vale Claro ¡Ah, qué guapo! Claro, 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 claro O sea, tenemos que ver Dónde está Yohuan Y dentro del juego Ir A esa parte A mirar dónde está el objeto Vale Qué guapo Hay más cosas en el sobre No, hay más cartas Pero no se pueden abrir hoy, ¿no? Eh, no En este sobre tienes también La invitación a Hogwarts En plan impresa ¿Sabes? Tienes como tu invitación La que te han enseñado en el juego Creo que está también Dentro del sobre dorado El plateado, el blanco y el otro No se pueden abrir todavía Ah, vale Dices que siga mirando Dentro del sobre morado Sí O sea, del dorado A ver Este cabronazo, tío Que me va a joder, tío Uf, cómo aguanta, macho Bueno, me muteo Perdón, que esto es un combate No Se que Perdona, se que Lo siento, se que ¿Qué ha pasado? Perdón, ¿no me he enterado? No, lo has hecho bien, cabrón Muy bien, no pasa nada Bueno, me muteo, me muteo No digo nada Pero la Coca-Cola va bien, ¿no? 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 Mira, tío Shiny ¿Me quitas mucho? No, no ¿Me quitas mucho? ¿No? Tiene contra los de tierra, tío Qué asco, tío Qué hijo de puta Es que este Sandrew tenía Tenía Piel seca Piel seca Entonces absorbía el agua, tío Qué cabrón Qué cabrón Cura si quieres Sí, pero tío, debe haber aquí Un puto centro Pokémon, tío Sí, yo creo que está más abajo, abajo del todo Al principio, es donde está Joder, un puto centro con Joder, hostia Eso por ejemplo está guapo Porque si por ejemplo vemos un Pokémon que tiene una habilidad De la polla, si conseguimos Ahí es, ahí Si conseguimos que alguien nos lo intercambie En nuestro juego va a tener esa habilidad ¿Sabes? Entonces Este no, porque luego evoluciona Sandriu O sea, Sandlas y ya lo pierde Pero en verdad, si encontramos Algo que dices, hostia Podemos intercambiarlo con alguien y pillamos un buen Pone señor Ibai en mi habitación a Hogwarts Qué currada De serie, tíos Qué currada Se lo estaba contando a la gente Durante el combate, que por eso no me he enterado Que lo del mapa, tío, o sea, yo cuanto más lo veo Más, digo tú, parecería un mapa Que vendería, en plan, yo qué sé Eh... Los estudios de Harry Potter, ¿sabes? Ha quedado muy bien Es una locura la currada de esta serie, tío Es una locura, tío Yo espero que la gente lo disfrute y se lo pase bien Que sé que Pokémon al final No a todo el mundo le gusta A mí mismo, o sea, yo generalmente Me gusta Pokémon, pero yo no veo Pokémon Ni juego Pokémon Es que está demasiado guapo Ya No, no, sí, sí, total La verdad que... Tiene como la combinación perfecta Entre otras cosas, ¿no? Y para que no te canses tanto de Pokémon ¡Oh, mira el Renekton, tío! ¡Qué guapo! Con el arma esta Con el cuchillo este ¡Oh, ostia! ¿Tú entiendes el lore de Renekton? Sé que o no A ver, sé que tú lo has jugado mazo Porque las veces que te he visto jugar al LOL Siempre juega Renekton y tal Pero de lo que es lore suyo, ni idea Sabe, 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 sabe Sabe, sabe, sabe Este chaval sabe Este chaval sabe ¡Hostia, había alguien fuera! ¡Ahí nos dan un Pokémon también, eh! ¡Ojo! Sí, de hecho me gustaría Bienvenidos a todos A Pokéwatch Colegio de streaming e influencia Antes de comenzar El profesor Luzu Quiere dedicaros unas palabras Todos aquí Queréis ser grandes streamers o influencers Debéis saber Que se trata de una vida muy dura Preguntas Que se puedan mirar en Google Backshitting Jugar O ver algo El día de salida Horas y horas streaming Sin parar Debéis estar preparados para ello Y seremos nosotros Quienes lo hagamos Y ahora Cuando diga vuestro nombre Vendréis hasta aquí Os colocaré el sombrero sobre la cabeza Y seréis seleccionados Arroba La Brujita Gamer ¡Ah! ¡Esa soy yo! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Espera que me toque la casa! ¡No! ¡Es la que me he sido los! ¡Ah! ¡Vemos! Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vean! Si veo que solo tienes un portátil... ¡Ah! Y un aro de luz Te pasas el día bailando Y haciendo tutoriales rápidos Así que... ¡Has fichado por el barrio! ¡Tik Tok! Oye, qué guapo esto ¿En qué casa crees que te va a tocar? Arroba... Pues... Vamos a ver No lo sé La de Twitch, ¿no? ArrobaXX de CuotakuXX Sí, sí Es vichur... No Este va a Twitch del tirón Míralo ¡Twitch! ¡Vaya friki! De CuotakuXX ArrobaXX ArrobaXX ¡Uf! ¡Deseame suerte! Hay algo aquí que no me da buena espina ¡Ah! Mmm... Interesante Muy interesante Llena de ambición la veo Tampoco el sentido del humor es malo Hay talento ¡Oh! Y sí Muchas ganas de tener muchísimos seguidores y dinero Veamos donde te pongo Delta no, Delta no Delta no, eh Podrías ser muy grande ¿Sabes? Tienes todo lo que se necesita Y Delta te ayudaría en tu camino a la grandeza No cabe la menor duda, ¿no? Por favor, por favor Bueno Si lo tienes tan claro Mejor Que... ¡DELTA! ¡Te vas aquí! A tomar por culo el Esquiaquik Ya solo quedas tú, pringado Más te vale que entres en Delta La casa de los verdaderos ganadores Si no Ve despidiéndote de Pokewars Porque te haré la vida imposible Joder Hostia Se ha sido entrar en Delta Y se ha vuelto una zorra automáticamente ArrobaGari ¿Y? Bueno Él se lo pierde ¿Y? 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 ¿Sé quién? ¿Y? ¿Qué es esto? Yo estoy flipando Esto no lo he visto tampoco Algo raro está ocurriendo en Pokewars Será mejor que investigue Hasta en el último de los rincones ¿Qué está sucediendo? Esta es mi habitación Del juego del calamar Yo creo que te has como escondido ¿No? En alguna salilla o algo ¿Qué es esto de mago? Qué guapo Soy mago Claro Es que si te metías Te iban a meter en Delta 100% ¿Sabes? Mira ahí puedes curar Eh, pero y Sequiam ¿No puedo salir? Espera, espera No, pero he curado ya Sequiam Sí, he curado ya ¿Sí? Ah, vale, vale Claro, tenemos que resolver Este con el mapa ¿Sabes? No, si te lo decía Sequiam Porque tenía un Pokémon fuera Ya, por el Pokémon Ya, ya Bueno, ahora lo hacemos Mierda Si es que nos hemos metido Como muy rápido Espera, no pasa nada Me muteo Vale Es que hay un Pokémon fuera, chavales Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ibai, mago Ibai, mago Ibai, mago Hostias 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 Y con el casco dentado Te deberías morir ¿No? ¿O qué? Ah Vale Vale ¿Qué Pokémon sacas? Elekit Esto Sí Esto es Eh Esto es para sacar a Juan ¿No? Es verdad que Juan No tiene ningún ataque de tierra Pero bueno Ah, ya veis Es tipo eléctrico Pero bueno En fin Te pega con ecobot Tampoco No es muy efectivo Pero vaya hostias Pega, chaval El cuerpo pesado Tú Buceo Pues menos mal Que he utilizado esto Pues menos mal Que he utilizado esto No me jodas Ah, vale ¿Qué dices? Joder El elekit no estaba nada mal Tenía un ataque Modo psíquico Es que como veis Chavales Este es el problema Del random bloque Que te sale un eléctrico Pero Pero claro No tiene Pero tiene ataques De lo que sea Los cojones O sea Que nunca sabes A lo que te enfrentas Es tipo eléctrico Ya Pero puede tener Psicorrayo Vale Bien ¿Dónde le puedes curar Sequia? Ahí a la derecha Te cuento Claro Porque cuando usas La protección Protección O barrera espinosa O movimientos así Para que no los puedas Spamear todos los turnos A partir del segundo turno Fallan Entonces solamente Aciertas el primero Entonces has tenido Mazo de suerte Porque has tirado el primero Mientras hacía el turno uno De buceo Y en el segundo Has dicho Me la pela Otro Pum Y lo has acertado Cuando te pegaba Hostia, eso no lo sabía Ahí has tenido Un mojollón de suerte ¿Sabes? Si tires una vez barrera Ya si ves la animación Otra vez no Porque va a fallar ¿Sabes? Vale, claro Espérate Esto es lo del mapa Espera Que voy a poner el mapa aquí Y te voy guiando yo Esto es lo del mapa He pillado una pista Ya también te digo Hace falta seis más Claro O sea A ver A ver Verás Queremos grabar vídeos Dale, dale Vale Dicen que quieren hacer Bromas pactadas Te va a venir bien En el bloque Verdad Fred Te estamos esperando Vale, les tengo que dar Recluta Diez Grajeas Vale Perfecto Vale Vale ¿Qué me decías? ¿Sequien? No, digo que Claro O sea La movida es que aquí O sea Tú ahora mismo estás En el cuarto Del Del cuarto de baño Aquí Vale Entonces En el cuarto de baño Yo creo que hay algo oculto Porque aquí dice Si el tesoro quieres hallar Cuatro secretos debes encontrar Uno Aquí apesta Es seguro Si YoJuan no mira Podrás palparlo Tocando el muro Y YoJuan está justo en los baños En los que estabas ¿En qué baños? ¿En estos? Sí En los que te has metido ¿Y YoJuan está aquí? YoJuan a la izquierda O sea No está O sea Lo marca el mapa ¿Sabes? El mapa marca a todos Pero es como la forma De dar pistas Entonces Eh Lo podré palpar Podrás palparlo Tocando el muro Podré palparlo Tocando el muro Que a lo mejor Es lo que has cogido ¿Eh? Y pa'lante Es que aquí había una pista Ya ¿Habrá otra aquí? Sería rara ¿No? Ya A lo mejor era esa Vale Pues te digo la segunda No sé No sé Sé que a mí O a ver El muro A ver El muro Podrás hacerlo Palpando el muro ¿Eh? Nada Cara A lo mejor Primero tenemos que darles Grajeas a Freddy y George Pa' que nos dejen Entrar ¿Sabes? Porque a estos hay que llevarles Diez grajeas Sí Vale Pues vamos a por el siguiente Vale A lo más profundo Viajarás con Silithuriander Hasta no poder más Bellas y hermosas Las encontrarás Y con tan solo olerlas Algo notarás Vale Y Silithuriander Espérate Que nos ubiquemos Si tú estás en el baño Si quieres abrítelo tú también Pa' ubicarte Eh Si tú estás en el baño Silithuriander Silithuriander A ver ¿Dónde está Silithuriander? Yo estoy en el baño Ahora mismo ¿No? Sí Salte si quieres A la sala principal A la que estabas Vale Aquí En el sótano Al sótano se llega Joder ¿Cómo se llega al sótano tío? Eh 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 Los baños Menos mal que tenemos Descasos de clase Desde que entro Delta Os explota ¿No? Mira Otra pista tú Coño Oh Únete a la marina Únete a la marina Vale Pues mira Esa a lo mejor ya la tenemos De casualidad Vale Hay que llegar al sótano tío Pero bueno Tuve mirando Tuve mirando Métete en salas Y vamos viendo Porque de alguna forma Llegamos al sótano Cuando lleguemos al sótano Esto ahora aquí estamos Cerquita del gran comedor A ver Inicia hace poco en Twitch Una Pokéball Tabla bicho Tabla bicho El bicho Una grajea aquí Claro que esa es otra Necesitamos un montón Son diez El otro día A ver Toma esto Repelente Un repelente Ahora que tenemos cincuenta y cinco Hola que tal Saludos ¿Coneces a alguien Que haya sobrevivido A un Abada funada? Abada funada Sí Alguno hay Un A ver Oh ¿Eh? ¿Cómo? Una ploma de Corvina y Tera Una palanca Parece que algo raro ha ocurrido Quizá este no era el orden correcto Vale Esto lo pone aquí Esto lo pone aquí Como el orden en el que hay que tocar Las palancas Vale Pero ya tenemos una localizada Vale Pues sube para arriba del tirón Y miramos por arriba Si aquí es verdad que Ah vale vale Pues nada Pues para abajo Aquí tenemos que leer con calma Porque si no nos vamos a perder Ciento por ciento Mira ahí en el En el cacharro este Mira aquí al final de esto Aquí hay una forma de pasar a la izquierda Tío En el mapa Te muestra que a la izquierda Hay otra tal Pero bueno Vamos a la sala común de YouTube Que es la que está ahí arriba Esa Esa puerta La de arriba ¿La de arriba? Bueno Miramos esto ya Aquí estás A ver Debería haber entrado en Delta No te acerques a mí No te acerques a mí Asqueroso Cuenta sucia Vale Toca el Noivern ese Toca el Pokémon ese Coño Vale Ya sé dónde estamos Estamos ahora mismo en el vestíbulo No en el patio Vale ok Con Papi Gaby y DJ Mario Mira vale vale Pues espérate El Noivern no te dice nada Voy El Pokémon Vale otra palanca Vale 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 tenemos Corbynay y Noivern Palanca atrás Ok Vale Aquí en el patio Espera te leo Oh no y aquí se captura Venga capturamos primero Vale Únete a la Marina Sería increíble ¿no? Que en Hogwarts Tuviésemos un pedazo de Pokémon ¿no? Es que pega aquí Que te salga un puto dragonite Y que se la pele todo Lo tenemos Lo tenemos ya No cuenta No se vale No cuenta No cuenta A para el siguiente Hay captura aquí Sí sí Eso vamos Y tenemos Mira hay una grajea ahí También a la izquierda Ahora la cogemos ¿Dónde? Mira ahí Un poquito más para abajo Hostia ¿verdad? Ahí Ahí Tres Sequeame Tiki Vale Vale Este nos ha salido Antes que hemos dicho Oye pues estaría guapo ¿Verdad? Un Gardevoir es la polla ¿Eh? Sí Hada psíquico Muy bien Muy bien Sí sí Ten cuidado que este No le no Ay que no lo matemos Por favor No vean Sequeame tío Sequeame no Chaval It's impossible man Encima es macho Podemos evolucionarlo A Gallade También Encima es macho Vale Acá ha venido Esta machistada histórica Machistada histórica No no Machistada Machistada de libro Es que no sabemos Que queremos Queremos una mujer Queremos un hombre En el equipo Te voy ya Pero 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 que diferencia Hay sequeame De que sea La mujer evoluciona En como una Señora de boda ¿Sabes? Y el hombre Evoluciona en Como el Caballero ¿Sabes? Machistada Vale Y encima es macho Bien Mira dentro del pozo Espera Espera Que aquí hay algo 100% Espera Te leo Aquí hay algo 100% Aquí dice Custodiado Por DJ Mario Y Papi Gaby Se encuentra El que tan solo Despierta con oro Cuenta el número De caballeros De los pasillos Y échale ese tesoro Al mapa O sea Eso es Claro Hay que echarle dinero Pero el dinero Es Cuenta el número De caballeros En los pasillos Vale Pues hay que contar Los caballeros De los pasillos Y hay que echarle La cantidad exacta ¿Sabes? Vamos a ver Aquí nada Vale Mira Ahí hay un caballero Una estatua ¿Ves? Ahí la primera Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Pero habrá algún pasillo más ¿No? O en el resto de pasillos No hay caballeros Aquí no hay ¿Vale? ¡Parao! Están los de Delta Ahí diciendo Ibai Deja Twitch Coño Vente a Delta Joder Vale Aquí hay tres ¿Probamos tres? A lo mejor hay algún pasillo más Y hay que sumar más Míralo Vale De puta madre Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Vale Pues en principio Deberían ser siete Luego volvemos aquí ¿Eh? Si siempre ves a los alumnos Con la misma capa Es que es el uniforme No se duchan ¿Quién es? Y esta señora Aparece a la sala común de YouTube No puedo entrar Vale Esta la abriremos ¡Claro! Vale Por eso yo aquí en el mapa decía Tío ¿Cómo coño llegamos a la sala de YouTube? Por ahí Vale Esa la abriremos Con algún acertijo antes Que será a lo mejor lanzando esto Maybe Siete monedillas Qué guapo esto tío La verdad Parece el Hogwarts Legacy Literal Vale Y entonces ahora ya Nos la pela Esto se habrá abierto algo ¿No? Vale Pues vamos por aquí Por la derecha Y miramos Vamos por aquí Por la derecha Nos falta mirar Lo de IlloJuan Y esto también Vale Esto la tenemos que abrir De alguna otra forma Uf Por aquí Claro Vale Esto es el gran comedor Ok Estoy ubicado A la derecha Hay una grajea Tú Que se ve aquí en el mapa Derecha abajo Es que aquí están Las putas grajeas También dibujadas Mira Bueno no se ve una mierda En la cama Pero ahí Están las grajeas En chiquitito En el mapa real Entonces si nos perdemos alguna ¿La has pillado? Sí Cuatro Vale Perfecto Cuatro Vale Hay otra en la sala común De Twitch Hierro Vale Y hay una Pokeball Perfecto Voy a mirar a ver Si Luzu tiene algo Vale no De momento aquí Ya no hay nada más Aquí Nos la pela ya Vale ahora podemos ir a la sala de TikTok Por la derecha Derecha del todo Que está Ahí hay algo No Vale Esto Aquí No puedo entrar No puedes Vale pues entonces derecha Que está en las escaleras del este Ahí Hay una grajea Y hablando con el unicorn Bueno ya hay un objeto también A la derecha abajo En Delta podemos hacer lo que queramos Pronto todos los creadores importantes Estaremos allí Lo mismo se hacía con Kik Ya Y mira como acabó En las clases de pocines A veces aparece Walter White Esto es surrealista Vale por aquí llegamos Electricizador Oh mira eso es para evolucionar al Elekit Vale habla con el Con el No espera espera Con el unicornio ese Para la palanca Vale otra palanca eh Tercera palanca aquí Corviknight Vale Esa tenemos que ver el orden Esa tiene que ser la primera Porque no ha dicho que fallaba Vale Ahora estamos aquí Vale hay un objeto a la izquierda Vale Esto es una rata Falta ¿Qué? Hostia Vale Vamos ¿Qué falta? ¿Sequiam? Eh Aquí hay una grajea a la izquierda Y llegamos a la sala común de Delta A la izquierda A ver qué onda Madre mía chaval Esto como no seas un poco listo Eh El día de hoy es largo eh Joder eh Y si hoy es larguito Hoy es larguito El día de hoy El puto Sequiam me decía No Este año dura menos El día de hoy Aquí hay gente que le va a costar Yo creo que tus Tus seis horitas Puedes estar eh Fácil eh Y bueno Y como te rayes con esto Ya Te vuelves loco Vale El Rattata decía Que le faltaba un dedo O sea que le tenemos que llevar un dedo Al Rattata Porque aquí me lo marca Como si diese algo en el mapa El Rattata Eh No sé qué Pokémon Gente ¿Qué Pokémon? Gente ¿Ha salido? O cuál es Bueno Voy a sacar a un somola ¿Cuál es? A mí no me da tiempo para verla Tampoco ¿Eh? Ah Bien Se tanquea bien Vale Vale vamos Latigazo A este igualmente le puedes pegar Como es volador Le pegas un volteo cruel Y te lo revientas 50 veces ¿Eh? Vale Vale A ver Vale Es que chavales Yo en teoría Me tenía que ir a las 9 del directo Entonces hay veces que hay que Eh Jugar Lo dejamos por aquí Mañana seguimos No tenemos por qué hacer todos los días Hasta el límite Pero vamos a jugar un poquito más Pero hay veces que hay que apretar un poquito más Porque si no chavales Veo que dura mucho Yo por ejemplo El fin de no puedo jugar ¿Sabéis? Hay que Meter un poquito de rush A ver Pero no te preocupes O sea Dan días de sobra Sí, sí, sí Sin problema Otra grajea Falta Falta un dedo Y ahí hay un objeto Hay un objeto Ahí ¿Dónde? A la izquierda Ah, aquí Ahí a la izquierda Ahí Son las 9 de la noche Qué puta barbaridad Llevamos 5 horas Con la tontería Mira, aquí hay más caballeros Aquí sí que puedes entrar Vale Creo que llevamos 6 Creo que llevamos 6 grajeas Otra más 7 y objeto Únete Únete a nosotros Son 10 grajeas Ahora te busco en el mapa Donde están el resto Vale Ítem arriba Y ahí el objeto Una tabla fuerte Ok Y esta señora A ver qué dice Cuando fui a coger agua Para mis pociones En el baño de arriba Vi al director Luzu Salir con todo el bajo De su túnica Empapado Espero que no estuviese Haciendo el Ice Bucket Challenge Que es muy el 2014 What the fuck Toma Ah, mira Ok Nos faltan 4 pistas Vale En la pizarra No hay nada ¿No? No Vale Vale No, aquí había granjea Y pista Vale Aquí nada Aquí ya lo tenemos Eh, de pandarina No dice nada No, vale Ahora Tenemos que Eh, claro La sala secreta Tío, hay una sala secreta También que como coño Hay un mogollón de objetos En la sala secreta Como coño llegaremos Vale Eh, pues tenemos que ver En qué orden Hay que tocar El... Espérate Que hay movida Hostia, hostia Está liao La cámara de los secretos Ha sido abierta Enemigos de Delta Temed Otra pista Tres más Sequia Let's go Muy buena esa Sea quien sea El que lo haya escrito Eh, sea quien sea Sea quien sea Lo haya escrito Los... Sabe lo que hace Delta es la mejor casa Lo que hace la gente Por un poco de repercusión De verdad Voy a subir un short De este momento Que seguro que lo peta No sé quién ha hecho esto Pero lo investigaremos En cuanto nos En cuanto nos sea posible Y pase lo que pase Tened cuidado Parece que PokéWards Ya no es un lugar seguro No os preocupéis Mandaremos que lo limpien Lo antes posible Así que Marchad a clase de defensa Contra las redes sociales En el primer piso Y no corráis Que os... Que os escurriréis Con todo este agua ¡Vamos! Dos más, Sekiam Vale Claro Ahora lo que no sé Es porque En verdad había dos caballeros más aquí ¿Sabes? Hemos visto dos más Pero vamos a lanzar En lugar de siete monedas Nueve A ver qué pasa Al pozo Pero yo creo que lo del pozo Está terminado ¿No? ¿Sí? ¿El pozo te ha dicho Como que se había abierto algo O algo así? Ha salido fuego Sí Sí, es verdad Ha salido fuego Vale, pues entonces sí Claro, claro Y se nos ha abierto El camino para abajo Exacto Vale Pues a ver Nos queda Nos quedan Tres grajeas Dos pruebas más Esto es la sala común Que ya la tenemos vista Que no hay nada Ahora Hacia abajo del todo Otra vez No, por ahí abajo Ahí Vale, esto no lo hemos visto Ok, ahí tienes una grajea más Hostia Y un objeto Queda las escaleras Quedan dos Vale Objeto Vale Una pila Lol Vale 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 Y aquí ahora Mira Aquí Hostia Esto es lo de las casas Que guapo Youtube, tiktok, delta y twitch Tiktok, delta y twitch Tío Qué guapo ¿Por qué delta siempre recibe todos los puntos? Es injusto Yo no entiendo La gente prefiere ver a un tío en su cocina bailando estúpidamente que un blog currado Me lo tienen que explicar Vale Y aquí Ah, aquí hemos salido Mira, hostia Pues podemos pillar el Pokémon si quieres Vale ¿Y esto de aquí? Sí Vale Con las loucoc Señoras y señores Me gustaría que le deis la bienvenida Al mejor Pokémon de la Pokémon Twitch Porque efectivamente Esta rune está completamente hackeada y tocada Masonería pura Está hackeada por parte de Sequia Y aquí nos ha puesto un Pokémon Verdaderamente tocho Los que lloren Lo reconozco Que se jodan Los que lloren Que sigan llorando Dice que es autónomo Y me ha dado a Vanillish Vanillish ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda, Ibai! Es una mierda Es una basura Es una basura, tío Pero bueno, oye, no nos podemos quejar Que tenemos unos cuantos bastante gordos Llevaba muchos sin salirnos mierda Para el intercambio, Sequiam Sí, total, total Totalmente Vale Eh... Dos grajeas y dos pistas Las palancas, Sequiam Nos falta ver el orden de las palancas Esta ya está activada Esta está bien Vale Pues voy a probar entonces ahora A ver Claro Voy a probar la del Corby Knight ahora Lo vamos a hacer por descarte Voy a probar la del Corby Knight A ver si es la segunda Y vamos averiguando La del Corby Knight está No, por aquí no se va Eh, no Toda la... A ver Toda la izquierda Por aquí Ahí a la izquierda Vale, esta Bueno, vamos a probarla Prueba esta Para ver si es la segunda Si no la descartamos Ojo Sí, funciona Sí, sí, sí Vale, vale Vale Pues ahora entonces La de Corby Knight Que es Es aquí, ¿no? No, mierda Es... No, pero mira Ahí arriba tienes una... Mira, no Por la última puerta La de la derecha del todo Ahí, por esa Sí A ver Aquí Ahí arriba Esta es, sí No, ¿era esa? Sí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vale! Ahí está Bien, 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 bien Eh, pues ahora se nos ha abierto algo más Claro, ¿qué coño es? El tema es ¿Se habrá abierto la sala La sala común de alguno de los sitios? Mmm A ver No, no Esto no No Las salas comunes no abren de momento Vale Eh Pues a ver Tenemos que llegar Si estás aquí Mira, baja por ahí abajo Baja por ahí abajo A ver si sale algo Donde el... Donde estabas antes Ahí a la derecha Bueno, no Perdón, claro Es que la que miro el mapa Y te mueves ya me desubico Que flipas Y el dedo del puto ratata, tío Eso no sabemos qué es A ver Prueba aquí en esta puerta También estará cerrada, supongo Sí Sí Vale Ahora mismo estamos En el sótano Y aquí ya hemos mirado todo Vale, pues sube para arriba En la clase de pociones Ya hemos cogido todo Ahora estamos En el... Vale, todo a la izquierda ahora Full a la izquierda Vale Ahí a la izquierda otra vez Y ahora para arriba Por aquí Vale Y ahora Aquí tenemos que chequear Vamos desde por la izquierda Entra en la primera puerta Aquí Esta es la clase de duelo Pasan cosas Pasan cosas Sí Vale, bien, bien, bien Bien Profesor Blochard ¿Todo el mundo me ve y me oye? Sí Excelente El profesor Luzu me ha mandado abrir este club de duelo Para que podáis aprender a defender De las posibles funas Que os puedan llegar por redes sociales Y salir ilesos ¿No te gusta que Gerard Romero hable en catalán? No lo digas Es mejor callarte Te echarás a todo Cataluña en contra Os traeré al profesor Sekiam Él os hablará de cómo evitar este tipo de cosas Por favor, Sekiam Entra a la sala Hoy hablaremos De cómo es posible que no te funen Lo primero Señoras y señores Haced como Sekiam Sed veganos Nunca me digáis Niño rata Sed veganos Sed veganos Sed veganos y sexuales Aquí viene Hostia Eres un machista Homófobo Opresor Y tengo tweets De hace 10 años Para demostrarlo Dios Hace 10 años Tuiteó Gay Gran idea Profesor Es fake Aunque habría podido Contrarrestarlo rápidamente Si no hubiese querido Enseñarle Los nefastos Efectos A los chiquillos Tal vez sería prudente Enseñar a los alumnos A bloquear A usuarios malintencionados Profesor Aquí Os vamos a poner un ejemplo Arroba Yigi Real Madrid Bloqueadlo No dudéis Silenciadlo Ojo Dijiste De que mi videojuego favorito Es la mayor basura Que has jugado nunca ¿De verdad te has metido Con Elden Ring? Te falta contexto Es que es una mierda ¿Te falta contexto? Respuesta de IlloJuan Es que es una mierda Huyo hacia adelante Como el chocas Es tan malo Que me encanta Jordi Wilde Wild Project ¿Qué elijo? Yo soy Team Jordi Wilde Aquí Es que es una mierda Y tú calladlo Estoy seguro De que no pagas A la persona Que tienes editándote Los vídeos Explotador ¿Un bocata de jamón al mes No es suficiente? Cobrar cobra Joder si cobra el cabrón ¿Falso autónomo? ¿De qué estamos hablando? Te falta contexto ¿Cómo que tortilla sin cebolla? En toda la vida es con cebolla Sin cebolla Y moriré En esta colina Hostia Qué duro esto Qué duro esto Con cebolla Por favor ¿Cuántos puntos has hecho? No he jugado a Len Al Suikagame Estoy ya el Pokémon a full Se supone que tenía que funarte A ti No tú a mí Es hora de ganarte En algo En lo que no puedas derrotarme Adelante ¡Ojo! Seikiam Script Main Error No Me lo estaban diciendo Por el chat Hostia Llevamos mazos sin guardar ¿Verdad? Es que nos hemos metido En el juego super deep Y nos ha atrapado Literalmente Lo de O sea Hemos guardado cada mucho Guardamos muchísimo Pero justo aquí Nos hemos concentrado Mazo en el juego Y se nos ha olvidado Estábamos totalmente Inmersos Lo cual es bueno Porque quiere decir Que el juego estaba funcionando Pero Si salta Bug Nos vamos al último punto De guardar Ah Ah Tenía que pasar Bueno Escúchame Tampoco En verdad Hemos guardado con el Pokémon Con el Pokémon No, no Hemos guardado hace muy poco En verdad Cuando hemos curado Pero con el último Pokémon No Bueno Pero como era una mierda Pues perfecto Lo reseteamos Let's go Vale Pues hacemos una cosa Ibai No te preocupes Si O sea En lugar de avanzar Todo esto Que les dejamos el Zap Que nos avancen Justo hasta aquí Dejamos el Pokémon Sin coger Y mañana seguimos Y listo Y tampoco es mucho El deal En realidad O sea Podría haber sido Muchísimo peor Realmente Ahora probamos a ver En qué punto del juego salimos Pero Pero hemos guardado Mínimo En el último momento En el que hemos curado Hemos guardado Seguro Entonces No preocuparse Que eso ha sido Hace poquito Relativamente Sé que Sé que es un estafador Y un jodido mentiroso A tomar por culo A tomar por culo Tío Yo siempre recibiendo Tío Es increíble esto Tío Sin cobrar Tronco Joder De verdad Un bocadillo No es suficiente Tío ¿Quieres probar A ver A abrir el juego A ver dónde nos hemos quedado? Pero vamos Que es eso Que además Que hoy llevamos ya jugando Cinco horas y veinte Si nos quedaba prácticamente nada Estamos muy bien Estamos muy bien No preocuparse Ah nada Es insalvable A ver Ábrelo otra vez A ver dónde estabas Piensa que ahora nos va a salir un legendario Donde nos han dado el ¿Qué coño está pasando? Nos sale un legendario ¿Qué ha pasado? ¿Lo ves sequiámonos? No, no Me has dejado de compartir ¿Estamos muy lejos chavales o qué? A ver Con palta Que no te veo Con palta Es que no sé si No mucho No mucho Me dicen No, a ver Estamos en el colegio ¿Eh? Sequiámona A ver Yo ya sabía que habíamos guardado Hace relativamente poco Bueno Igualmente Sequiámona Me tengo que ir O sea que Sí, por eso Si encima ibas pillado de tiempo Nada, perfecto O sea, esto en realidad Lo tocan ahora los admins En un momento Hacen pop, pop Nos ponen donde estábamos Nos dejan sin coger el Pokémon Nos libramos de un mierdón Que nos ha salido Mañana lo cogemos otra vez Facilito Ya está Vale Pues bueno La verdad que muy buen día Sequiámon las cosas como son Tío Hemos conseguido segunda medalla Creo que estamos Bueno, estamos muy cerquita De salir del De Hogwarts Que entiendo que es camino A la tercera medalla ¿No? Vamos, me imagino Por lo que está costando llegar Sí, sí Así que Así que muy bien Un aplauso para Sequiámon Chavales Otro para Ibai Ole, ole Equipazo Ahí está A ver Podemos jugar 10 minutillos más Sequiámon En verdad O sea Por poder Bueno, a ver Si quieres que pillemos el Pokémon otra vez En plan Y nos vamos con el Pokémon nuevo Pero eso no vale ¿No? Sí O sea, el Pokémon ya no lo podemos pillar otra vez ¿Sabes? O sea Se ha cerrado Lo tenemos que pillar otra vez No nos pueden poner el mismo Porque no se sabe cuáles Las palancas Las palancas Pero compárteme perro Que no veo nada Las palancas Las palancas Mientras tanto Ibai En la liga Pokémon Bueno, ya llegué A ver Si nos lo pueden poner Pues nos lo pongan Nosotros vemos que habría pasado ¿Qué hubiera pasado? Sí Y luego hablamos con administración Y les decimos Oye Qué onda Es que no O sea, eso sí que están tomando ellos decisiones En ese aspecto Yo no sé si Cuando crashea Le dejan el mismo Pokémon O luego ellos lo cambian a mano Ahora lo vemos Hombre, debería ser el mismo Vamos a asesinarlo Sí, pero no sé si se puede Por eso a lo mejor si no se puede Sí que lo pone Ay, 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 ay Cantay no llores Falta el Ralts No, el Ralts no debería faltar A ver Cantay no llores Eh, gente ¿Por dónde se sale? Cantando Cantando Ah, coño Pero me ha agitao hasta la cam, loco No, revisa No, la cam me ha traquitao Pues ha dejado de salir Eh Se fue a la verga a tu campo Que No es por mi PC, chavales Creo que aquí había un bug Sí, sí, no Es un bug, es un bug del juego No, no, no Es que les ha pasado justo a Felipe Y a Alex el Capo Que van un pelín por delante de nosotros Y Y les ha pasado el mismo bug Entonces ya lo han solucionado Pero claro En nuestro juego No se ha actualizado Entonces justo han venido a avisarnos Y estábamos ya en esa parte Y ha sido como O sea, vamos bastante adelantados Ahí está ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos perdido por un bug Hostia La verdad que mira ¿Qué? Ah Lo mismo me da que me da lo mismo Coge la Pokémon Coge la Pokémon Estamos en las mismas Lo vamos a intercambiar igual Así que Da lo mismo O sea, lo íbamos a meter A un intercambio prodigioso A la derecha A la derecha del todo No, me Sí, sí que voy a irse Que es que si no voy a llegar muy tarde Eso sí que es cierto No te preocupes Si en verdad así bien Porque mañana empezamos desde aquí Yo repaso el mapa rápidamente Y decimos Esta grajea Esto de aquí Pim, pim, pim Y listo Guarda aquí si quieres Mira el PC rápido ¿Hemos guardado con el Ratz? ¿O el Ratz no lo hemos cogido? Creo que el Ratz no lo hemos cogido A ver Ah, sí, sí Pues entonces no hemos perdido casi nada Sí, sí, sí Nada, muy bien Muy bien No preocuparse Estamos cerquita de salir de aquí Gracias, Equian Sois unos dramáticos Grand día Grand día No ha habido ningún problema, chicos De hecho De hecho Del contenido del segundo día Nos debe quedar bastante poco Sí, sí, sí Literalmente es terminar Yo creo que nos deben terminar Nos deben quedar 15 minutillos Pero bueno, da igual Vamos a ese siguiente día Ya está No, pero bien Porque es que Piensa que vamos Si vamos así Rusheando el juego Es que lo terminas el viernes Lo terminas el viernes Claro Por eso es que No nos O sea Nos interesa tener algún día más Para jugar un poco más tranquilos No, no Habrá gente que el viernes, sábado Lo tenga finiquitao casi Sí, sí Por eso Por eso Que en realidad Que luego irán a Aranzan y Hunting Y tal Pero vamos un poquito más tranquilos Que no tenemos prisa Incluso sin jugar el fin de No pasa absolutamente nada Pues nada Seki, tío Gracias por estar aquí Aguantándonos Y enseñándonos Te lo agradecemos mucho Y hablamos Y nos vemos ¿Vale? Yo estoy encantado, tío Que vaya muy bien la noche Ánimo con lo que tengas que hacer El curro o lo que sea Y ha sido un placer Hoy yo me lo he pasado también Como un niño chico Gracias, Seki Te queremos Un besito, Ibai Un besito, chat Un besito Chao, chao, chao Chao, chao Joder, como tengo los labios Del herpes, eh, tíos Yo no sé qué coño está pasando, tío Que está todo el mundo malo Yo ya estoy bien Pero me ha quedado Alguna secuela, tío Ha habido un virus Que esto ha sido una puta locura Creo que está ingresada O sea, esto es una puta locura O sea, yo no entiendo Absolutamente nada De lo que está pasando Tú, qué barbaridad Bueno, gente ¿Qué os parece? Está divertido, ¿no? El Pokémon La verdad ¿Qué crees que os diga? Yo sé que no a todo el mundo le gusta Pero es que está muy guapo Cinco horas y media Le hemos metido de juego Y no nos hemos dado ni cuenta Hoy estábamos ya a punto De terminar el contenido del día 2 Creo que nos quedaba solo terminar Lo de Hogwarts Que eran 10-15 minutos más Pero bueno He quedado para cenar A las 9 y media Y son las 9 y 20 Y tengo los huevos Absolutamente sudados O sea, efectivamente Llegaré tarde Por vosotros Ibai, me gusta que te lo tomes en serio Sí, sí, siempre Siempre nos lo tomamos muy en serio Y Hostia, de hecho Ha empezado la Champions Es verdad Son las 9 y 20 No, no Siempre nos tomamos muy en serio En la Pokémon Twitch Camp Intentamos tryhardear Bueno, es una mezcla De risas Y también en serio O sea, sé que También es muy Muy vacilón y demás Tampoco queremos aquí Que sea un streaming súper De leer todos los diálogos Analizar todos los Pokémon Y demás Pero tryhardeamos Tryhardeamos mucho Y la verdad Que vamos muy bien Vamos muy bien de ritmo, tío O sea, vamos de puta madre Hemos perdido creo que 3 Pokémon El equipo está de puta madre Vamos camino a la tercera medalla Hoy hemos conseguido la segunda Yo creo que para la tercera Estamos a punto de llegar a la tercera O sea, que bien Así que Así que nada, gente Este año habrá campanadas Este año habrá campanadas Correcto Y este fin de semana Habrá Iba Inéfico ¿Vale? El viernes será el draft Y el sábado y el domingo Estaremos haciendo Un torneo de fútbol 7 Con 80 creadores de contenido Bastante variopintos Y de todo tipo Y creo que lo vamos a pasar bien El fin de Benéfico Sabéis que hacemos uno al año Y este año lo hemos decidido hacer En principios de diciembre Porque el fin de semana siguiente Son las finales de la Twitch Cup Dentro de dos semanas Es la Gamergy Dentro de tres semanas Es Nochebuena Y dentro de cuatro semanas Es Nochevieja Y ya después empezamos en enero Con todo lo que es La temporada de Kings League League of Legends Etcétera 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 Creo que la Kings League Va a empezar bastante tarde Va a empezar bastante tarde Creo eh No os lo puedo confirmar Pero creo que empezará Bastante tarde en enero Así que habrá un buen parón Que creo que nos vendrá bien A todos Así que nada Poquito más que deciros El Iba Inéfico será por la tarde Viernes será el draft De siete de la tarde A nueve de la noche Y sábado y domingo Será de cuatro de la tarde A nueve de la noche Siempre hacemos esos horarios Del Iba Inéfico Quizá en vez de las nueve de la noche Acaba a las diez Acaba a las nueve y media Pero más o menos Ese será el horario Tarde de Horario de tarde noche Y ojalá que podamos hacer Historia Recaudar una buena cifra Y superar esa barrera Del millón de euros En la séptima edición Ya que hacemos Del evento benéfico Así que nada El fin de no habrá Pokémon Así que al no haber Pokémon Ni viernes Ni sábado Ni domingo Tendremos que remontar bastante La siguiente semana Seremos un alumno En desventaja Pero bueno Como vamos buen ritmo Vamos ya con tres Cuatro medallas Pues bien Ibai ¿De qué van a ser los juegos? Va a ser Fútbol Siete contra siete Entre streamers Y algún jugador Que ya os adelanto Que por ejemplo Jugará Lleváis dos medallas Sí, pero estamos cerca De la tercera Me refiero Yo creo que Hasta antes de Iba Inéfico Nos da tiempo A conseguir cuatro medallas Yo creo que la tercera Y la cuarta Entre el miércoles Y el jueves La podemos sacar Yo creo Yo creo que sí Será un torneo De fútbol siete Con reglas Estilo Kings League Porque es siete Contra siete Pero son partidos Entre streamers Tanto de chicas Como de chicos Que todos conocéis Y que tengo muchas ganas Que veáis Y va a ser muy entretenido Y divertido Hay una mezcla De todo ¿Vale? Hay incluso abuelos Juega Gerard Piqué Juega Uriol Querol Juega Digi Mario Juega Spursito Juega Ander O sea Va a ser una buena mezcla Va a ser una buena mezcla Y bueno Mucha gente Que no quiere venir Porque le da pereza Y o no puede Completamente respetable Otros que no quieren venir Porque tienen muy poco Nivel de fútbol Y sabéis que las redes A veces son un poco cabrones Con esta gente Y prefieren apartarse Entonces Entre todos los que han querido venir Hemos montado 80 creadores de contenido Algunos relacionados con el fútbol Y otros que no tienen Ni putísima idea Y que no han jugado nunca Pero me gusta Porque es un evento benéfico Coño Que más dará Hostia Que venga quien sea Y entonces Nada Haremos los equipos Y jugaremos Y yo jugaré un rato también La verdad Yo jugaré un rato también Así que nada Ya lo veréis Y sobre todo Que sea un evento Que recaudemos dinero El que se pueda Y cumplir con un evento Que yo creo que ya es histórico En este canal Desde hace tantos Y tantos Y tantos Y tantos años La verdad Así que nada Eso será este fin de Y el jueves Espero ya poder anunciaros A todos los participantes Y el jueves Le dedicamos un tiempo A presentar aquí A todos los participantes Así que nada gente Me voy Mañana No sé si jugará el Pokémon Me apetece hacer un día de frutas Y aparte tengo que hacer una cosa con vosotros Que va a estar Bastante bastante guapa Que ya veréis En la que todos colaboráis todos los años No os quiero hacer spoiler Porque no sé si está anunciado la fecha Cuando se hace esto Pero tengo que empezar el directo O en algún momento del directo Haciendo esto ¿Vale? Y luego no sé lo que haré Si Pokémon, frutas O no sé No sé qué cojones haréis Chicos, hasta mañana Gracias Y nada Y nos vemos mañana ¿Vale? Cuídense mucho Otras seis horitas aquí O cinco horas y media Yo empiezo a darme cuenta Chavales Que mi vida es poco compatible Con hacer mucho directo Necesito ser youtuber O que haya una IA Que haga de mí O contratar a alguien Que streamee en mi canal Porque es que Claro, si estoy toda la mañana afuera De nueve a tres De nueve a cuatro De nueve a cinco Y luego me enchufo Seis, siete horas de directo Claro, significa que al final Has estado haciendo cosas De nueve a diez de la noche Que no pasa nada El problema es que mi día No acaba a las diez de la noche Ahora tengo llamada con uno Tengo llamada con el otro Tengo cena con el otro Y tengo no sé qué Con uno que vive no sé dónde Y el otro que vive en su puta madre Es mentalidad de tiburón total Pero es verdad que a veces gente Hostia, llego a los directos Que digo, joder Me ha llegado una medio cuajada Y todo Porque digo, coño Es que le estoy metiendo muchas horas Los días que hago Los días que hago cosas, eh Hay días que vengo al directo Que me he tocado los cojones Todo el día, eh Os lo digo, eh Hay días que vengo aquí Y me he tocado los cojones Todo el día Pero verá que hay días Que digo, coño He estado haciendo cosas De ocho de la mañana A dos de la madrugada Me cago en su puta madre Estoy loco Encima son cosas muy diferentes Todas Y uno habla en inglés El otro en francés El otro en euskera Me cago en su puta madre Me vuelvo loco Así que bueno Cosas que pasan Gente, nos vemos mañana Cuídense mucho Chao Nos vemos mañana Chao chicos Gracias a todos por estar aquí Y a Sequia Y a todo su chat Y al mío Os queremos perros Hasta mañana Viva Pokémon Go on